Bueno, ya estamos en el aire. Por fin. No por fin empieza, sino por fin todo. Vengo que todavía estoy acelerado. Bueno, pues nada. Directo 94. Ya estáis aquí reclamando. Bueno, me he retrasado cinco minutos sobre el atraso que di. Bueno, lo siento, pero es que he venido tarde. Y me he puesto esto porque estoy todo sudado y tenía la otra. Y me he puesto esta por estar un poco fresco. Bueno, pues nada. A ver si comienza el vídeo, que veo que está tardando. No sé por qué el vídeo tarda en cargarse. Si no, lo vamos a recargar la página. A ver. Voy a cargarla porque no le está costando. Vale, ya está. Se oye. Vale, ya está. Pauso. Bueno, ni veo, tíos. Ni veo porque vengo con la cosa del correr. Voy a ponerme las gafas. Que además tengo que cambiar una cosa del Windows que le he dejado para que tuviera más rendimiento. Y me ha dejado unas letras que, vamos, no hay quien las entienda. Bueno, pues nada. A ver. Trailruner. Hola, buenas. Trenamiento que hay que seguir para hacer 42K con un desnivel de 4.400 acumulados. 2.200. Vale. 2.200 que es un coeficiente. 51 por ahí, ¿no? Vale. Pues ahora lo comentamos. Vale, Trailruner. Vicente. Hola, Ángel. Estamos aquí. Vicente. Y mi hijo Iván. Sí, del karate. Bienvenidos. Aquí estamos. Con otro día más. Buenas noches. Bueno, he terminado hoy 35, 38 en este. Y estaba todavía en medio ahí de la calle. Y tenía que entrar, quitarme un pese de la camiseta esa y estaba chorrendito entera y empezar aquí a reiniciar el ordenador que había estado gritando también, reiniciarlo para que tuviera memoria libre, por si no, luego no va bien. En fin. Buenas, buenas. Francisco, Javier, Skorpusmar, buenas. Jorge Astuia, muy buenas. Manuel Martínez. Buenas, Jonathan. Marisol, muy buenas. Con los carazoncitos. ¿Qué tal? César, Miguel Ángel. Lo siento, pero yo digo, he tenido que ir atrás de lo portilivo. Es que no me va a dar tiempo. Porque tenía Toni Capilla, muy buenas. Toni. Y Luis Delfa, ¿qué tal? Bueno, pues nada. Era o cumplir el entrenamiento y empezar antes o cumplirlo y, o sea, no cumplirlo y empezar antes y al final, conclusión, cumplir el entrenamiento. Tengo una cosa que te puede interesar. Estoy harto de correr, tío. Estoy harto de correr. Estoy harto de correr ahora mismo. Jaime Jans, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal, Javi? Algún directo hace que no entrabas, ¿eh? Venga, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, ya he visto que me has comentado. No lo he visto entero el comentario. He visto un trocito. Parece que no lo he visto completo. Lo he visto ahí en el aviso que me llega ahí la ventana. Todo comentarios. Luego, si hubiera hueco, pues miro comentarios de vídeos y, aunque sea, los comento aquí o los voy escribiendo así. Juanse. Bueno, Gabriel Cabrera, muy buenas. Hola. Juanse. Buenas, Ángel. Gracias por el directo. Justo salí en real y comienza a llover. Así que viene, puta madre, mientras puedo. Mientras puedo salir. Vale. Digamos que te esperas un poquito, ¿no? Que afloje. Vale, vale. Pues aquí estaremos entretenidos. Scott dice, saludos a los que estuvimos en Andorra Ultra Trail. ¿Tú estuviste? Ostras, yo ya me pierdo. Es verdad, sí, sí, sí. La euforia, todas las otras que hay. Bueno, ya me contaréis cómo fue todo. José María, muy buenas. Buenas noches. Vale. Vale. Pues te pongo un link por aquí, que no te lo he encontrado con Google. Te pongo un link. Cinco things, la carrera, ¿no? Del Facebook. Le estás poniendo a Tony, vale, por aquí. Vale, vale. Cinco things, sí, sí. Sí, me suena. No me acuerdo cómo era. Jabel Checa, muy buenas. Sergi, buenas. Y Luis M., muy buenas. ¿Qué programa utilizas para editar esos vídeos tan chulos? Bueno, utilizo a Elson y Vegas. Soy ahí, me comentaba el Alberto Morcu, de usar el otro, el Adobe, ¿vale? Adobe Premiere, pero al final tengo el Sony Vegas ya instalado y le tengo bastante práctica. Y de momento no tengo tiempo para aprenderme otro programa. Este ya lo tengo ya ahí todo montado. Y de momento seguimos con Sony Vegas, que me lo manejo decentemente. No a nivel profesional, ni mucho menos, eso lo conozco por encima. Pero bueno, me apaño, ¿vale? Entonces, Sony Vegas forever. Mira, me acuerdo un vídeo que había ahí en YouTube, ¿vale? Y había uno que decía, diferencias Adobe Premiere versus Sony Vegas, ¿no? Y decía, el Adobe Premiere es mejor porque tal, tal. Y le dice uno en un comentario, dice, sí, sí, ya lo veo. Dice, y lo has puesto por el canal izquierdo todo. Es decir, el que había hecho el vídeo, que había dicho que era mejor el Adobe Premiere que el Sony Vegas, pues había editado ese vídeo con el Sony Premiere, pero no se había dado cuenta que solo había dejado el canal por el izquierdo. Solo lo había dejado por un canal del atado y acabo diciendo, oye, tan profesional eres, pero me has dejado el sonido con un canal menos, ¿no? Como diciendo, tan bueno no se le ha dado el Premiere, ¿no? Cuando me has dejado eso, pero bueno, eso es porque había cometido, se le había ido. A ver, tira pava. Hombre, ¿me vas a apagar el ordenador? Es que pesado el tío. Al final me apaga el ordenador y la liamos. Vale, pues... A ver, Nonito, saludos de Cáceres. ¿Qué tal? Yo en la maratón del Scins Scots. Muy bueno, es que... Vale, eso ya estaba. Último vídeo de Juan María Jiménez de Cabals del Ben. He visto un poquitín, pero nada, en otro ordenador, aquello que... Nada, pinchando aquí encima un poco a ver. Y bueno, era como una marcha, ¿no? Que había hecho con más gente, ¿no? Así que no era él solo. Jesús F., muy buenas, Javijans. He pasado un WhatsApp. Hoy mi primer contacto... He visto que me parpadeaba porque yo me voy a correr con el otro móvil, el chiquitito, ¿sabes? Que es el que me cabe la riñonera, pesa poco y llevo la música y todo. Y he visto que me parpadeaba. Ahora he visto ahí, cuando he llegado, que parpadea el azul. Pero no he tenido tiempo ni de mirarlo. Entonces ya lo miraré luego a ver qué es, ¿vale? Hoy mi primer contacto con el monte después del Calvario. Uf, muy desanimado, ha sido durísimo. Ostras, bueno. Ojo, qué calor. El Alberto Morco, buena, buena, buena. Bueno, yo pasé un poco de calor al salir. Luego ya no, porque he salido tarde, he salido tarde. Pero el clima era calurosillo, ¿eh? Calurosillo. Vale. Pues... A ver. Vale, pues eso. Vamos a ver que tenía yo algo. ¿Qué es lo que yo tenía que hacer por aquí? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer? No tengo este. Ah, vale, ves, yo sé que iba a hacer algo, que la cámara me está haciendo chun, 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 chun. Iba a mover la cámara para que... Me he fijado que además que hablo un poco lejos del micro y cuando quedan luego los vídeos, queda un poquito, a veces se oye como que estoy muy lejos del micro. Entonces voy a intentar estar cerca, ¿vale? Vale. A ver, vamos a configurar un momento la cámara para que no haga esos desenfoques, que no esté variando el enfoque, ¿vale? Lo ponemos fijo y ya está. Nitidez para acá, aplicar y el foco fijo. Ahí, vale, la exposición. No, la exposición no era, era otra cosa aplicar. El balance de blancos se lo ponemos un poquito con más calor, ¿eh? Ahí un poquito más caluroso aplicar. Aceptar, ya está. Y ahí queda yo creo... Bueno, a ver que está un poco más rojo, quizás demasiado rojo, pero bueno, lo dejamos así, ya está. Vale, que vengo con rojo yo también. Bueno, pues... ¿Qué tal, Javi? Bueno, Alberto, vale. Bueno, por aquí se están saludando. Manu Martínez. Hoy he salido a correr 9 kilómetros por la montaña y era como si alguien hubiese dejado abierta la puerta del infierno. Sí, la verdad es que se nos ha olvidado un poquito el tema del calor porque, bueno, yo tampoco miro mucho a la ola, decía, está bien, es verdad. Pero es como si ya hubiera pasado la ola de calor, pero la ola de calor sigue. Está marcado 32, 33 grados ahí en un lado que le va a la sombra. Aquí un kilómetro que tengo fuera en la pared de casa por fuera. Y está en 32, 33 grados. O sea, que está metiendo, ¿eh? Todo a la sombra, ¿eh? Y digo, o sea, que está metiendo, está metiendo. No está tan floja la cosa. Bueno, y a ver, ¿qué más? ¿Qué tenía yo que hacer? ¿Has hecho algo? Sí, ves, yo digo, tengo pendiente. Mira, la pregunta que me ha dicho Trattroner. Vale, para... Entrenamiento para 42K. Que me habías preguntado y te he dicho... Oye, digo, pásate por un directo que te lo comenta. Me has dicho, pues, allá voy. Pues, aquí estamos, vale. A ver. Teniendo que seguir para hacer 42K con un desnivel de 4.000. Vale, 2.200. Mira, no tengo aquí el instalado del Excel porque este ordenador estaba en pruebas. Y no lo he instalado del Excel. Entonces, no tengo en este para mirarte. Pero lo que podemos hacer, con un poquito de rollo... Lo que podemos hacer en todo caso... Vale, te lo digo a ojo, es que si no vas a tardar mucho. De que arranco. Te lo digo de memoria, ¿vale? Para 42K, la tirada mínima, ¿vale? Cuando estés llegando a la preparación, vamos a poner que necesitarías unos 3 meses, 3 meses más o menos de preparación, ¿vale? 4 por 3, 12 semanas sería un poco el mínimo. Entre 3 meses, 4 meses sería lo razonable para afinar a un 42, ¿vale? Un maratón. Eso contando que tú manejes medio maratón, ¿vale? Eso es un poco la norma, ¿eh? O sea, tú deberías manejar medio maratón. Todavía estoy con el puño del... Este que me lo llevo para que no se me mueva mucho y no... Se nota muchísimo, lo aconsejo, ¿eh? Para el que tenga aquello que diga, hostia, me mosquea ahí tanto rato el movimiento del... La tirada larga, poneros un tipo de así como una especie de muñequera, que va muy bien, ¿eh? Se nota muchísimo que no te machaca para nada la... No te roza la muñeca, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito la norma sería manejar medio maratón. Cuando manejes medio maratón o hayas hecho medio maratones, digo para ti, para cualquiera que lo diga, ¿vale? Cuando tú has hecho medio maratones de montaña, vamos a poner que en este caso vas a ir a por 2.200 positivos, más o menos, pues deberías manejar como una norma un poco básica que yo creo que es lo razonable, es manejar medio maratón con 1.100 positivos, que sería un poquito 1.000 positivos, ¿eh? Medio maratón, 1.000 positivos, manejarlos. Una vez que digas, bueno, yo esto lo tengo en un nivel, dices, vamos al siguiente escalón que es maratón de montaña, ¿vale? Lo digo para que esté como bien estructurado la explicación, porque si no hay gente que a lo mejor diga, ah, pues me preparo esto y ya me voy a una maratón de montaña. No puedes irte a una maratón, alguien que empieza a correr, no digo por ti, digo en general, para el que escuche, no te puedes ir a empezar a correr hoy y decir, me voy a hacer un maratón con 2.200, porque te va, se muere. El que empieza así directamente ahora que empieza a correr, dice, yo en tres meses me pongo y me voy a por ella, te mueres, ¿vale? Entonces, no, ¿vale? Entonces, que la gente tenga claro que el que empiece a preparar una maratón de montaña, al menos debe manejar media maratón de montaña, ¿vale? A partir de ahí dices, vale, pues vamos al siguiente escalón. 42, muy bien, correcto. ¿Cuánto es la tirada que debes manejar? Pues si te das unas 12 semanas, 16 semanas, ¿vale? Entre 12 y 16 semanas para preparar, digamos, para coger el punto, ¿vale? O sea, tú vas entrenando, estás como en mantenimiento y dices, bueno, pues ahora vamos a subir un poquito el nivel, ¿no? Para que cuando tengamos que hacer la maratón estemos preparados. Pues deberías hacer, por ejemplo, más o menos, ¿eh? Entre una tirada larga al principio de la preparación de alrededor de 15, 16, 18, ¿vale? Por ahí 18 Ks en tirada larga sería al principio de esos 3 o 4 meses de preparación, ¿vale? Serían los mínimos, ¿vale? 15, 16, 18 por ahí en tirada larga de montaña. ¿Cuántos de positivos? Pues puede ser, yo sé, 500 positivos, cosas así. No vamos a pedir que metan 1.000, pero 500 positivos, cosas así, ¿vale? Eso sería ahora, digamos, y dentro de 3 o 4 meses habremos aumentado esa tirada larga hasta aproximadamente 28, 30 kilómetros, 28, 30 Ks y la mitad aproximadamente del desnivel de la carrera por lo menos, ¿vale? Entonces, serían 2 tercios de la distancia de carrera y la mitad, 50%, del desnivel de la carrera, ¿vale? O sea, con la distancia trabajamos a 2 tercios, buscando tirada larga de 2 tercios de la carrera que nos vamos a enfrentar. Y en el desnivel trabajamos con aproximadamente el 50% del desnivel de la carrera que nos vamos a enfrentar, ¿vale? ¿Qué puedes trabajar con 2 tercios del desnivel de la carrera? Fabuloso, mejor todavía, pero al menos la mitad, ¿vale? Entonces, cuando pasemos esos 3 o 4 meses habremos aumentado la tirada larga progresivamente, entre los 15 y 18 primero vamos aumentándole un kilometrillo, un kilometrillo, tenemos 16, 12, 16 semanas. Si tú le metes, imagínate que estás en 15, 16, si tú le metes un kilómetro más cada semana la tirada larga, ¿vale? Te haces 17, luego 18, luego 19, luego 20, ¿vale? Perfectamente te sale que puedes aumentar casi, yo qué sé, 700 metros. No hace falta que aumentes ni un kilómetro de semana en semana, 700 metros, ¿vale? Y con eso llegas a unos 28, 30 kilómetros en la tirada larga cuando estés ya cerca de la carrera, ¿vale? Por ejemplo, penúltima semana de la carrera. Si quieres, la última semana antes de la carrera aflojas un poco. Si, por ejemplo, vamos a poner que estuvies haciendo 30 Ks, ¿vale? En la penúltima, en la última lo que se haría para aflojar un poquito, que yo no lo hago, pero lo hago si es muy bestia, ¿vale? Si es muy bestia, pero si no, no lo haría, no la aflojaría. Pues, por ejemplo, te bajas a 27, 28. O sea, sería penúltima semana antes de la carrera, 30 Ks, más o menos, 28, 30 Ks. Y última semana, por hacerlo, como dicen, un poquito más floja de descarga y tal, un poquito más floja, pues ponle, si haces 30, pues bájate a 27, 28. Si haces 28, pues bájate a 26. Algo así, ¿vale? Sería un poquito la tirada larga. Ahora, hemos terminado con la tirada larga. Explicado, ¿vale? Subida progresivamente a lo largo de esas 12, 16 semanas, progresivamente unos 700 metros más de distancia cada vez, hasta que nos lleguemos a esos 28, 30 Ks en tirada larga. Vale, nuevamente, fin de semana. Entre semana, pues lo ideal para no perder chispa, un poco lo que hago yo, lo ideal para no perder chispa y tener fuerza para luego las subidas, ¿vale? A luego, en esas tiradas largas, acordaros de que al menos, si por ejemplo la carrera va a tener 2.200, por lo menos tendremos que hacer 1.100 positivos, ¿vale? Pero sí, es lo mínimo que deberíamos hacer, 1.100. Deberíamos hacer un poco más, pero lo mínimo que yo digo 1.100 positivos para enfrentarnos a 2.200 en la carrera, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Vale, entre semana, 2 entrenos. Puedes hacer 3, 4, los que tú quieras, pero lo mínimo serían 2 entrenos entre semana, 1 sería de asfalto y vamos a hacerle un tercio de la tirada larga, ¿vale? Si la tirada larga, primero estás con, vamos a poner 15 K, 18 K, ¿cuánto es un tercio? Entre 5 o 6 kilómetros, ¿no? Porque estamos entendiendo que la gente que va a hacer eso no tiene un nivel ACO, ¿vale? Hablamos en general, ¿eh? Trae el runner, no lo digo solo por ti, lo digo para cualquiera que lo esté escuchando. La gente que va a enfrentar, que se va a preparar un maratón de montaña por primera vez, no tiene un nivel ACO para meterle, oye, métete ahí 20 Ks o 25 de asfalto, más luego métete en tantas horas de series. No puede hacer eso, ¿vale? Entonces, para que sea una cosa razonable, pues cogéis y es muy sencillo, es muy sencillo y muy simple. Y no te machacas, ¿vale? Si estás haciendo tirada larga el sábado o el domingo de 15 Ks, tu tirada corta en asfalto, 5 Ks. Esos son los mínimos, ¿eh? Que puedes hacer más, mejor. Pero que si no, lo mínimo, 5 Ks, un tercio de la tirada larga, ¿vale? Que quieres hacer la mitad de tirada larga, te tocaría en 7 y medio, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, el martes. Va muy bien, yo lo que he hecho hoy. ¿Vale? Tirada corta de asfalto, ¿vale? Bueno, he hecho media maratón, pero que toca tirada corta de asfalto, ¿vale? Puedes hacerla totalmente plana o si te coincide algún repechoncillo, pues no está de más. Irás más preparado, irás mejor, como quieras, ¿vale? Vale, entonces sería eso, 5 Ks. Cuando pasa otra semana, ¿vale? Como aumentas la tirada larga también, acuérdate de que también tienes que aumentar la del martes, esta de los 5 Ks, también la aumentas progresivamente. Entonces, cuando tú estés cerca de la carrera y estés entrenando 28 o 30 Ks en tirada larga, un tercio, un tercio, serán 10 Ks. Entonces, el martes te tocará, la tirada de asfalto te tocará de 10 Ks. Por eso a lo mejor ahora se ve y dice, hostia, es poquito 5 Ks, ya. Pero qué tranquilo que conforme vayamos subiendo la preparación y nos acerquemos a la carrera, vas a estar haciendo 10 Ks en tirada larga, en tirada de asfalto, que es dándole chispa, ¿eh? No me refiero a una tirada, como decimos, a trote cochinero, no. Hablamos de darle, ¿vale? O sea, hablamos de hacer lo mejor posible, ¿vale? Entonces, cuando tú tengas 10 Ks dándole caña, la vas a disfrutar. No sé si me entiendes aquí. La vas a disfrutar, no va a ser aquello... Me voy a dar un paseo, un trote. No es tirada de recuperación. Ojo, ¿eh? No es una tirada de recuperación, es una tirada de darle caña, ¿vale? Entonces, rápida, para coger chispa. Vale, tenemos... Hemos hecho la tirada larga, la tenemos organizada. La tirada del martes de asfalto, plana, de velocidad, para dar chispa, la tenemos organizada. Simplemente desde los 5 Ks la vamos aumentando, que siempre sea un tercio de la tirada larga que vamos haciendo en esa semana. Entonces, le damos con 5 y acabamos con 10 más o menos, ¿vale? Cuando acabe la preparación, más o menos, estaremos haciendo 9, 10 Ks en la tirada de asfalto rápida del martes. Miércoles, descanso. Podéis hacer lunes, pues, lo que quieras como para recuperar el fin de semana. Yo ahí ya no me voy a meter. Haced lo que os dé la gana, ¿me entiendes? Lunes, lo que quieras. Martes, la tirada esta que tocaría de asfalto. Miércoles, lo que quieras. Jueves, te toca otra vez tirar, ¿vale? Entonces, jueves. Yo es como veo que va mejor, ¿eh? Entonces, cuestas. Aquí siempre están las cuestas por medio, ¿no? Sería series o de asfalto o de montaña. Si no podéis ir a la montaña, pues, hacer las series de asfalto. Cogéis una urbanización y para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Como queráis, ¿eh? Lo que queráis. El nivel, que podáis correrlo. El desnivel, que podáis correrlo. Que claro que hay gente que dirá, no, yo no corro, yo la hago andando. Bueno, pues, hacerla andando. Como queráis. Yo digo lo que yo pienso, pero que a uno que haga lo que quiera, ¿vale? Yo buscaría un desnivel que tenga una inclinación que la podéis correr. El que tiene más nivel, podrá ponerla más inclinada y podrá correr para arriba. El que tiene menos desnivel, tendrá que ponerla más plana y que pueda correrla. ¿Entre cuánto? Pues, un mínimo, yo que sé, de un 8% y un máximo de un 20%. Depende del nivel que tengáis, pues, podréis meterle más inclinación o menos a esa cuesta. ¿Cuánto de distancia? Pues, alrededor de entre 200 mínimo y ponle 500, 600 de máximo. A ver, puedes meterle más, pero entendemos que vamos a unos niveles normales. Entonces, yo no metería más de 500 de larga la tirada, ¿vale? Porque ya tienes que regular bastante, ¿no? Para más de 500 ya tienes que regular, se hace muy pesada. O sea, entonces, yo máximo 500, incluso ideal, sería unos 200, 300. Así para empezar y que sea viva y que la disfrutes un poco, ¿me entiendes? Que la haga, venga, ya he hecho una, venga, y te animes. Venga, he hecho otra, ¿sabes? Porque si no, es muy larga y te haces 3 y ya está reventado, ¿me entiendes? Entonces, es mejor hacerte 8 o 10, pero cortas. Se queda uno con mejor sabor de boca, ¿no? Y ya está. Pues, ya digo, tiras de entre 200, 300 metros, para arriba, para abajo, para arriba, que la puedas correr, a un ritmo que tú la aguantes sin pararte a media cuesta. Llegas arriba, pegas un trago isotónica y te vuelves para abajo recuperando normal, a un trote normal. Llegas abajo, si tuvieras tenido isotónica abajo, pues beberías isotónica abajo, bebes un poquito y vuelves a subir. Que la tienes arriba, pues lo mismo, llegas arriba, bebes un poquito y vuelves a bajar. Y cuando llegas abajo, ya te das la vuelta, como has venido recuperando, pues tranquilamente, te das la vuelta, poco a poco, y empieza otra vez cogiendo ritmete para arriba, hasta arriba. Y ya está. No lo tengo muy bien organizado así para explicarlo, ¿no? La tirada esta de las cuestas, ¿cuántas sería? Pero mira, yo, por ejemplo, el orden que me hago siempre, para mí, ¿eh? Bien, para explicarlo no lo había hecho nunca, explicarlo así, pero creo que es razonable, sería que hicierais más o menos la mitad de la otra tirada de asfalto. O sea, si tú la tirada de asfalto la estabas haciendo de 6K, por ejemplo, el martes, las cuestas, hazte 3K, ¿vale? 3K de cuestas, que vas pasando las semanas y vas aumentando la tirada de asfalto, que la estás manejando en 10K, y la tirada larga la estás manejando en 30K, ¿vale? La del fin de semana, ¿cuánto tocaría hacer de series de cuestas? 5 kilómetros. Y sale bastante súper bien organizado, de verdad, no falla. Yo me lo hago así, pero no lo había nunca explicado así para la gente, no tenía, en menos kilometraje no tenía bien el cálculo, ¿no? Pero es así, o sea, trabajas en tirada larga 30K, en tirada de asfalto los martes, un tercio, ¿vale? Y en tirada de series, los jueves, sería como un sexto, o sea, sería la mitad del tercio ese. ¿Qué hace de 10K? Pues 5K en tirada de cuestas y sale bastante bien, ¿eh? Sale muy bien, muy bien. Y ya está. Con eso te estará dando que la última, para que te hagas una idea, la última semana o penúltima semana antes de llegar a la maratón, estarás entrenando 28-30K de distancia por la tirada larga, más 10K o 8K o 9K por la tirada corta de asfalto, ¿vale? O sea, llevamos 30, 40 kilómetros más o menos y unos 5K en la tirada de series, ¿vale? De cuesta. Con eso consigues estar entrenando alrededor de 42, 44, 45 kilómetros semanales, que es un poco la norma para enfrentarte a 42. Cuando tú te enfrentas a carrera de 42, lo normal un poco, a mi entender, es trabajar cada semana al menos la distancia de la carrera. ¿La carrera de 42? 42 totales semanales. Eso sería un poquito la norma, ¿vale? Bueno, me he explicado, espero que bien, me he enrollado mucho, pero creo que hay que explicarlo bien, porque si lo explica así por encima y la gente pilla las ideas mal, creo que la gente se puede equivocar, se puede liar, puede hacer daño, digamos, la explicación que lo ha explicado y no lo ha entendido la gente. Entonces, creo que mejor así, ¿vale? Bueno, vamos para abajo. Vale, bueno, eso está. Vale, en el WhatsApp, bueno, no sé lo que me has puesto, Javi, pero lo miraré, ¿vale? A ver, 38 grados para mañana y 40 pasados, tía, ahí estáis calentitos. Luis del Fatema, entrenos al borde del mar y montaña. Ah, bueno, pues luego si quieres cuando estemos varios, mira, no es si alguien me ha dicho que pase el enlace, pero yo por si acaso, si acaso me lo habéis dicho por ahí abajo, yo lo pongo y así antes de llegar, ahí tenéis el enlace para entrar al directo, ¿vale? Porque lo mismo me lo ha dicho Alberto o cualquiera y no lo veo hasta que no llegue abajo, ¿vale? Vale, entonces, vale, vamos para abajo. Carlos García, eres un crack, tío, vas a ganar, eso es, él. Ya sé que estáis hablando de otro, no de mí, pero David Pinto, joder, tu ánimo y el topo hay que subir a esto. Tu ánimo y el topo... Ah, vale, estáis hablando con Javi, vale, vale, vale. Vale. ¿Cómo se enrolla el Ángel? La hostia, sí me enrollo ya, pero quería explicarlo bien, ya lo sabes, porque si lo explican mal y alguien coge la idea mal, no, no quería riesgo, ¿sabes? Que alguien se va a equivocar, lo piense de otra manera y prefiero hacerlo bien. Ya sé qué rollo, pero voy a tener que entrar para que respire. Carlos, bueno, te pasa el enlace, no sé si me has pedido, no, el cuchillo. Javi, ¿tú estabas en Garraf? Sí, sí, por ahí estaba. Vale, os voy a subir. Vale, se enreda y se lo explico a mí. Vale. Garraf profundo, entonces, de usuario. Hangouts, vale, está el enlace. Había uno que entrenaba porque era muy máquina, el tío pensaba que era vos, que es vos. Emilio Full Trota o Ruedas. Bueno, no eches a todos. Todo es nuevo, Emilio Full Trota o Ruedas. Yo siempre digo ruedo y mucha gente dice rueda y estamos hablando de correr, ¿no? Pero tenemos esa cosa y en realidad es trotas, pero es como menospreciar. Si yo digo, hoy estamos trotando, parece como, diga, hoy no estamos haciendo nada, ¿sabes? Entonces, parece que, diga, estamos rodando a tanto por hora, ¿no? Y parece que estén más rápido, ¿no? En fin. Vale. Ah, bueno, pues ya está. Carlos, si quiere entrar ahí, tiene el Hangouts, ¿vale? Javi Sánchez, muy buenas noches. Vale, vale. Pues ya está. Vale. Tendría que cambiar una cosa del, 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 pero, mira, voy a probar a cambiar una cosa. Espero que no se me corte el directo. Si se corta, oye, mala suerte. Abro otro, ¿vale? Voy a probar a cambiar una cosa porque antes cambié una cosa al Windows cuando renderizaba del tamaño de T, letra y tal. Y voy a intentar cambiarlo sin que me pare de nuevo el, 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 el sistema. Efectos visuales. Vamos a ver si no me lo, a ver, vamos a hacerlo aquí. Aplicar. Ahora es cuando se puede cortar, ¿eh? Vamos a intentar que no. Ahora está pensando. Ahora está pensando, está haciendo el cambio de todo el escritorio. Hola, Ángel. Debería funcionar y no voy a cortarlo. Hola, Ángel, ¿me escuchas? Ah, has entrado justo ahora. No te veo porque está cambiando el escritorio. Te oigo, te oigo. Ah, vale, vale. Te oigo, está cambiando el escritorio de Windows porque tiene un tipo de letra. Que la verdad es que no se ve ni papa. Y ya estamos, ya está, ya está. Ya está otra vez todo arreglado. Pongo los cascos porque así. Vale. Ya está, ya está. Ha funcionado, parece. Aceptar. A ver. Con la misma pantalla, coño. Le he cambiado. Espera. El explorador tengo que volver a abrirlo. Copiar. ¿Quieres que me salga, Ángel? No, no, tú estás bien. Lo has hecho todo bien, todo bien, todo bien. No, no, espera un segundo. A ver, nueva ventana. Es que estaba renderizando y digo, vamos a darle toda la caña que podamos a la renderización de una película, ¿no? De un vídeo. Y entonces lo he puesto para que Windows fuera sin, con la ventana más sencilla que hay y todo eso. Y claro, he empezado el directo tal cual y la letra es malísima, no se entiende, se ve muy así, muy vertical, muy... Y por eso estaba, y digo, mira, lo voy a cambiar bajo riesgo de que falle, pero digo, no debería fallar. ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente. Sí, ah, vale, vale, pues yo te oigo, yo te oigo, ya está. Bueno, pues sigo la letra mal. Bueno, hasta que no reinicie no cambiará la letra, no ha valido para nada. Bueno, no lo toco. Vale, pues nada, dale caña, lo que quieras. Bueno, tío, Paco, te has metido ahí una explicación de la hostia, tío. No, está muy bien, te tomo el pelo, ya que hay tanta confianza y ya sabes que te tomo el pelo. Sí, no, no, sí. Es que digo, si explicas algo y lo explicas medio mal, luego la gente a lo mejor dice, hostia, si tú dijiste tal y lo dijiste mal. Tú tienes casi 3.000 seguidores porque eres muy didáctico, tío, y tú lo haces muy bien. Te tomo el pelo porque hay confianza, ya está. No, no, si no, ya sabes que yo nunca me lo voy a tomar. Yo tengo mucha guasa, que parco andaluz, aunque soy gallego. Sí, porque has dicho, va con una moto, no sé qué has dicho. No, hemos hecho un poco de broma contigo ahí. He dicho, primero te he visto así, que he entrado tarde, y he dicho, hostia, Ángel, que acaba de venir a entrenar o que sí, se ve que vienes de entrenar. Sí, sí, tengo ahí la camiseta tirada, ahí chorreando, y me he puesto esto en la tienda. Pero la cosa es que estábamos haciendo cachondeo, he dicho, que poned más uno al que quiera que el próximo directo sea entrenando. ¿Sabes? Que lo hagas directamente entrenando. Entonces sería la hostia eso. Pues mira, que hacía mucho que no entraba, que he estado ahí unas semanas sin entrar, y también la última semana estuve fuera, y me preguntaba, cuchillos, si recargando pilas, y sí, vengo nuevo, la verdad. Una semana de desconexión, también bastante de las redes, y bueno, pues iba eso y lo he conseguido. Y nada, y si me permites, lo primero que quería era darle un saludo a Javi, a Millans, que no tengo el gusto de conocerle, pero que, tío, voy a permitirme la licencia de hablar por todos, por poner voz a todo el chat, ¿vale? Y que eres un puto crack, tío, que no tienes que darnos las gracias. Las gracias te las damos a ti, tío, por compartir tu vida con nosotros, ¿sabes? Y que si has superado tres, vas a superar los dos, tío, y punto, ya está, ¿vale? Y que te mandamos fuerza siempre, desde aquí, ¿vale? Que no hace falta conocer a veces a las personas en vivo, tío, para sentir afinidad, y que nada, tío, que eres un campeón, joder, eso sí que es el campeón. Sí, 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 campeón de la vida, tío. Total, 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 y tú sí que sabes de las lecciones, tío. Y nada más que eso, que vengo recargado, que he pasado unos días en Menorca con mi mujer, que se lo recomiendo a cualquiera, que es una isla maravillosa, maravillosa de verdad. Súper, ¿cómo diría yo? Tiene una conciencia bestial del paraíso en el que viven. ¿Vale? Encuentro, comparado a otros sitios turísticos más sostenibles, ¿sabéis? O sea, no hay un turismo de esto tan salvaje, aunque hay zonas un poco bestias, pero hay otras bastante vírgenes, y todo más controladito, no sé cómo explicar, ¿eh? A nivel de naturaleza... ¿Tú lo conoces? Yo he estado en Mallorca, y siempre nos recomendaba en la agencia de viajes ya hace años, ¿eh? Y siempre nos decían, Menorca era más cara además, por eso, porque más cara que Mallorca y tal, porque estaba exacto como más, la cosa más tranquila, más, como tú dices, más cuidada, ¿no? Los hoteles eran más nuevos, estaba menos machacado... Sí, había menos ruedos, ¿sabes? Y la gente más mayor, a lo mejor más de nuestra edad para arriba, ¿sabes? Y, bueno, hay muchas familias con sus críos pequeños también, oye, que eso es normal, ¿no? Pero, no sé, vengo fascinado, y es lo que hemos evitado mucho las zonas así más turísticas. No, es que si no, déjalo ya comer luego, no te preocupes. Sí, que mujer me traía para comer, pero sí, para comer. De no sé que entréis varios y os pongáis a charlar, entonces sí que aproveché como un poco, pero si no... Sí, tú dale caña. Déjalo por ahí. Que te han traído un bocadillo de pancetas, ¿eh? No, me han traído un... No, me traía brócoli con patatas, cócidas. Comida sana, sana, sana. El otro día os escuché, entré un rato a escribir y después lo estuve escuchando, mientras me dormía y tal. El famoso debate a última hora de la nutrición. Estábamos ahí... Es para darte dos hostias, ángel. No, es broma, tío. Pero realmente, no sé, a ver... No me voy a meter contigo, que tú sabrás lo que haces, tío, que eres mayorcito, ¿eh? Pero... Ahora me va a fastidiar, me ha traído patatas, cocidas, y no quería comer tanto. Es broma. No sé, es que el tema de la nutrición es importante, es importante. Para hacer deporte, yo creo, de cierto nivel y a cierto... O sea, yo creo que tenemos que ser capaces de... Mira, te lo dice uno, que fue un gordo, ¿vale? Y que estoy siempre muy rayado con el peso. Yo me peso también tres veces al día y estas historias, ¿vale? Pero... Lo cual no digo que sea algo bueno, ¿no? Cuidado. Pero yo creo que tenemos... Yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Que sé que tú no vas a estar, a lo mejor, muy de acuerdo. Pero bueno, yo voy a dar mi opinión. Mi opinión es que... Me cuesta, pero intento disociar... Disociar esa historia. Es decir, a mí me gustaría pesar 64, ¿vale? En vez de 68. Porque sé que a lo mejor me ayudaría a correr mejor. Pero realmente pienso, joder... El cambio a nivel de lo que sea va a ser tan grande, de verdad. O sea, a nivel tanto de sentirme muchísimo mejor, correr muchísimo más rápido, resistir, mucho más. Yo creo que, sinceramente, yo pienso que no. Entonces, al final es un sacrificio que sí, cada uno elige. Tú lo eliges, por ejemplo, y está genial. Oye, tiene su mérito, ¿sabes? Pero, por ejemplo, tomarse... Perdona, no te lo tomes personal. Te lo pido, ¿eh, Ángel? Pero tomarse... Es que va a parecer personal. Y lo digo por si alguien lo hace. No, pero tomarse un batido para adelgazar, tío. Por la tarde para... No, pero es que me va muy bien. A mí me gusta. Me soluciona que yo, por ejemplo... Yo estoy trabajando, ¿vale? Que tengo... Bueno, me lo llevo, ¿vale? Ahora estoy haciendo, bueno, unas faenas. Y yo me llevo el batido y cuando tengo un hueco me meto el batido y sigo. Ya. ¿Cómo te digo? Me va fabuloso, o sea, de verdad. Bueno, lo que pasa es que después, yo qué sé, tienes que ver los ingredientes que lleva eso, por ejemplo, también, ¿sabes? Porque... Ah, no, no. Los ingredientes, nada, es proteína normal y un poquito de fibra y poco más. Y luego le eches hoja. No, 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 que no es un batido para adelgazar, es un batido bajo en calorías. Es sustitutivo de comida. A ver, ¿tú cuándo el otro día decías? Lo que es que se piensa que lleva un producto que hace adelgazar, ¿no? Es un producto simplemente bajo en calorías. Sí. Debes ser un recuperador que lo que te lleva... Mira, que tengo por aquí alguno. Debes ser un recuperador que lo tengo o lo tenía, que lo que hace es llevarte un montón de maltodestrina o de estrosa, ¿vale? Que son los recuperadores lo que llaman proteína y de estrosa o maltodestrina para que tengas calorías, para hacer como una recarga, ¿no? Digamos, ese es lo contrario, lo que lleva es proteína, pero no lleva de estrosa, ni fructosa, ni cosas de calorías, digamos, para hacerte recarga. Simplemente te da las proteínas y ya está, con pocas calorías, te lleva un poquito de fibra para que te sacie, ¿vale? Para que coma una galleta con fibra. De todos modos te cuento. A mí lo que más me llamó la atención el otro día, escuchándote, no era tanto eso, que al final es un poco anecdótico y tal, como el tema de desayunarte un zumo hasta la hora de comer. Y te explico, ¿eh? Yo sé que tú entrenas de noche y tal y cual, ¿no? Y digamos que la carga la haces de noche, más o menos, para la mañana siguiente, ¿vale? Pero es que realmente yo creo que estar toda la mañana a medio gas no es bueno. Y ya no estoy pensando en correr, ¿eh? Estoy pensando realmente, yo no hago las cinco comidas como puramente comida. Yo como algo a la media mañana, ¿vale? Cuando estoy en el trabajo y tal, siempre me tomo lo mismo, ¿eh? Me tomo un café con leche de soja y me tomo un pincho de tortilla directamente, ¿sabes? Y un cachito de pan incluso, ¿eh? Y... Bueno, sí, hay muchísima gente. Se ha llevado un bocadillo. Sí, está muy bien. No, no, no. Me refiero a que me permito ese lujo. Y a la tarde a lo mejor sí que la merienda tomo algo más ligero. A lo mejor me tomo dos pizzas de fruta o una cosa así. O un yowell y una fruta. Bueno, porque es más o menos como un batido. No te pienses que un batido tiene muchas menos calorías. Sí, pero no sé. El otro día me quedé un poco con la sensación que estabas muy rayado con lo del peso. Fue una sensación, ¿sabes? Que... No, no, no. Sí, en el peso estoy, en ello estoy dándole caña, claro. Pero, y si me permites la indiscreción. ¿El objetivo cuál es? No, el objetivo es 62. Bueno, claro, sé bajar 62, pero en relación al deporte, ¿cuál es? No, no, es 62, ya está. Ya, pero ¿por qué crees que vas a mejorar mucho? Ah, no, el deporte, el deporte no. El deporte va a mejorar por el entreno. A ver, lo que pasa es que, claro, todo ayuda. Todo ayuda, pero que el deporte va a mejorar con el entreno. Lo que pasa es que cuanto menos pesas, más rápido puedes entrenar. Más, menos consumes. No, no, eso está clarísimo. Cuanto menos pesas, menos consumes. Tú te vas a poner, bueno, menos oxígeno necesitas. Yo lo más fino que he estado, yo miro como tú, ¿vale? Somos de la misma altura, o bajura, según se mide. Más bien, somos la misma bajura. Bueno, yo lo más fino que he estado, partiendo de que yo he pesado 91 kilos y no por hacer gimnasio y como tú, que te has puesto mazas en su día, ¿sabes? Quiero decir, yo por puramente por sobrepeso, ¿vale? Yo llevo a pesar 91 kilos y lo más fino que he estado previo, por ejemplo, que no sé si fue el segundo maratón que hice en Coruña, me parece, que llegué a pesar 66 y medio. Eso es lo más fino que yo he estado. Y siempre estoy en una horquilla entre 67 y... Mira, ahora que vengo de rascarme los huevos, ¿sabes? Diez días sin correr nada y tal, pues me he puesto 70 kilos, ¿sabes? Y nada, y ahora he corrido dos días... Eso es normal, totalmente normal. Cuando vas por ahí y tienes bufés, que es normal. Y aún así me he controlado mucho y he hecho mis caminatas por la isla. Quería conocer un poco el Camile Cabals, un poquito. Que hay una ultra impresionante allí que se hace, muy famosa y tal. Quién sabe, a lo mejor algún día me voy a hacerlo. Pero hay una distancia de 80 kilómetros que esa sería más factible. Pero bueno, pues aún así eso gane peso, ¿no? Es imposible no ganarlo. Dos días que llevo correteando un poquito ya me he bajado un kilo. ¿Sabes? Es tan fácil lo gano como que lo pierdo. Pero realmente sí, bajar de 67 para mí es factible. Sí, tendría que ponerme... Tienes que quitarte cosas. Claro, tendría que ponerme a pasar hambre, tío. Sí, claro. Yo sinceramente, claro, yo te respeto un montón, tío. Y de verdad, no voy a hablar... ¿Quién soy yo para enjuiciarte? Nadie, ¿vale? Simplemente me llamó la atención, ¿vale? Y que te tengo como amigo, ¿vale? Yo de joven siempre he pesado 61, 62, ¿vale? Cuando yo tenía 18, 20 años... Era así, finito, finito. Mi peso siempre ha sido 61, 62 por ahí, ¿vale? Yo, piensa que yo usaba una 36 de pantalón. Siempre usaba una 36, ¿vale? 36, luego, más joven, ¿eh? Luego pasé a 38. He llegado a usar la 42, nunca la 40, ¿vale? 42, pues, bueno. Cuando he tenido que mi hermano me ha dicho, oye, que yo tengo un 42 y tal, si quieres pantalón va a tirar. Y lo he gastado, ¿me entiendes? Pero normalmente yo nunca he gastado más de una 40 de pantalón. Y ahora, de hecho, tendría que ya empezar, porque se me está quedando todo que... Con la 38 se me están quedando todos. Parece que un hombre que vaya a buscar una 36 es complicado encontrarla. Una 38, de no sé qué vaya así, un poco así. Un hombre de la 36 es difícil, ¿vale? Ya de gente así, muy joven, sí, pero... Vale, pero ahora necesitaría una 36, más o menos. Pues es que igual con 38 te apañas perfectamente, ¿no? Sí, yo daré por ahí una... Sí, 38, por ahí, sí. Una cosa así. Sí. Pero lo que es flipante, tío, ahora que hablas de tallas y tal. O sea, yo he llegado a usar XXL, tío. ¿Sabes? Bueno, claro, porque es que el peso así va así. Y ahora tengo algunas prendas, algunas en concreto. En general uso M, ropa, ¿no? Pero en algunas prendas tengo heces, ¿sabes? En algún polo, en alguna camiseta que no sea muy entallada y tal. Es acojonante porque yo me quedo mirando ese cachito de tela, tío, y digo, hostia. Es que esto yo me lo ponía en una pierna, tío, antes, ¿sabes? El cuerpo es increíble, ¿no? Como de lo que da de sí para mal también. Tiene mucho margen de... Bueno, la piel tiene mucho recuerdo también, la piel, ¿sabes? También. Y hay... No, pero hay una cosa que la gente no se acuerda, que es muy importante, que es que dentro de la barriga, tú te ves la grasa que uno tiene fuera, ¿no? Sí. Pero dentro hay muchísima grasa. La grasa visceral, esa es la mala. Esa es la mala. Ahí, entonces, por eso uno a veces dice, hostia, pues si yo no me veo mucho, pues tiene uno ahí, yo el primero, ¿eh? Que he tenido, ahora ya tengo menos, pero que yo el primero que tienes ahí, que tú dices, bueno, por fuera no se ve mucho, ¿no? Aquello que digas, bueno, no me veo aquello que digas, tengo, ¿sabes? Michelin. Las locas. Luego dentro existe todavía una capa. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te bajas un par de kilos, como coge un poco de fuera y un poco de dentro, no... O sea, el músculo baja muy poco, ¿me entiendes? Muy poco, ¿eh? Baja grasa. Lo que pasa es que uno piensa, la gente piensa muchas veces, hostia, me he bajado el músculo. El músculo baja muy poco, ¿eh? Es difícil bajarlo. Tienes que estar muy negativo ahí para... Ahí te enseñé otro tema que dentro de mi ignorancia el otro día me llamaba la atención, de la conversación que, por cierto, fue muy interesante el debate que tuvisteis, ¿vale? Y además muy educado y muy chulo. Pero era... Ah, por cierto, que me encantó la nueva adquisición, Jorge, ¿no? ¿Es el que entró el otro día? Se llama Jorge. Ah, sí, sí. O sea, me pareció un... No me acuerdo de él. Le mando un saludo si estás escuchando. Me parece un tipo de puta madre. Muy apasionado también de lo que hacemos. Con mucha cabeza. No sé, me encantó, ¿sabes? Dije yo, joder, una adquisición guay para el directo. Bueno, no ha sido adquisición. Bueno, a ver, es una manera de hablar, joder. Bueno, un aporte, como quieras decir, ¿vale? Pero bueno, de lo que estabais hablando y tal. Que hoy se me ha ido la olla, tío. No sé qué iba a decir. No estoy a hablar de Jorge, se me ha ido. Vale, guay. De la grasa esta que tenemos dentro, ¿no? Por visceral... No sé, se me ha ido, tío. Se me ha ido ahora ya a estas horas. Yo ya... Empecéis con el piloto un poco. Bueno, nada, tío. Bueno, me estabas diciendo eso, de que era respetable. Te digo por si enganchas. Sí. Que era respetable lo que hago, pero bueno, que eso, que tampoco era cuestión de ponerse ahí a pasar hambre para bajar tanto porque no era, digamos, mucho lo que ibas a conseguir, ¿no? Sí, ya me acordaré. Que me había gustado mucho el debate, era algo que habíais hablado en concreto, pero ahora no me viene. Va, ya vendrá. Pues nada, cambiando de tema, tío. Que el otro día me tomabas así tú un poco el pelo a mí, con el tema de... No sé, en el telegram, me parece. Con el tema de que si me paraba del asfalto y tal, con las fotos que subí de menorca y tal. Sabes lo que es asfalto, sí. Pues justo, tío, me acabo de escribir en el maratón de Oporto, ¿sabes? Que me queda aquí a dos horas de casa. Como quien dice, es un maratón que tenemos en Galicia, que es el más importante del noreste peninsular. Corre unas 7.000 personas, más o menos. Yo creo que este año incluso superará eso. Y básicamente, por no contar mi vida, no pretendo contar mi vida, pero bueno. Mi intención este otoño, que os lo comenté varias veces, era correr un maratón de montaña, o incluso había un 50K que le había echado el ojo aquí. Pero joder, por culpa del trabajo, el trabajo me está jodiendo. Las fechas de carreras que barajaba. Y entonces al final me ha entrado la cosa de que quería ponerme un objetivo importante. ¿Sabes, Ángel? Quería ponerme un... Bueno, que se despide, le digo a Javi porque estaba escribiendo, pero me sabe muy mal escribir ahí solo y que se marcha ahora Javi y Jans. Nada, que va muy bien. Yo miro lo del WhatsApp, a ver qué me has puesto, ¿vale? Ahora no lo tengo ni aquí, ¿vale? Está arriba de la cocina, pero lo miraré, ¿vale? Nada, Javi, un abrazo, tío. Y nada, sigue comiendo chuletones y te vas a poner como un toalete, tío, ya verás. A tope, ¿eh? A tope. Y vete con calma con los entrenos, ¿eh? Eso, poco a poco. Y con Javi tenemos pendiente, que ya lo hablemos, tenemos pendiente de algún día salir a correr juntos y eso. Exacto. O sea que cuando él quiera, cuando él quiera. Ya, yo a mí me quedé desmano, pero ya sabe que corremos con él, tío. Sí, sí, te pillas más lejos. Te pillas más lejos. Bueno, nada, te estaba contando, tío. Que eso, que me preocupa del trabajo, las carreras que estaba un poco barajando de trail, así de maratón de montaña, 50K, no sé qué, pues no, me han puesto trabajo y tal, las dos que barajaba más. Entonces me empezó a entrar un poco la cosa de no tener un objetivo importante, ¿sabes? Así para el otoño y tal. Y entonces, como estaba barajándose el maratón de Oporto, no sé si como objetivo principal o secundario, pero bueno, al final me he inscrito. Entonces lo tengo ahí, ahora estoy en una época de dos semanas así un poco de, voy a hacer de transición, de entrar un poco a mi aire, sin plan ni nada. Simplemente rodajes de tres cuartos de hora, una hora sin ritmo, sin nada específico. Y después ya veré, ya veré si va a ser, ya estoy en contacto con mi entrenador, si va a ser objetivo principal el maratón para bajar mi marca. No es un maratón muy bueno para bajar marca, es un poco durillo. Además tiene mucho adoquín, ¿sabes? Y esto es un poco complicado para correr, para correr rápido. Y no sé, a lo mejor después se convierte en secundario, depende, porque anda ahí la idea de hacer la Ultra de Almería en diciembre, que esto para mí son palabras mayores, pero me lanzaría... ¿Cuánto es la Ultra de Almería? Con 87, pero me lanzaría... Ah, hombre, oye, pero tú eso lo tenías callado, no has dicho nada de eso. No, 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 pero no es nada seguro que lo vaya a hacer. Es un... Mira, el maratón de Oporto este que voy a hacer, pasaría a ser una tirada larga para eso, porque es en noviembre. Sería una tirada larga para eso otro. Pero el maratón, la Ultra de Almería simplemente me la plantearía si mi entrenador y su hermana van, porque iríamos en plan de expedición, porque como comprenderás, de Galicia queda tomar por el culo y por la pasta tendríamos que ir en coche. O sea, tenemos que hacer... Yo aquí tengo 900, en Almería tengo 900 kilómetros. Sí, pues nosotros tendremos... Mira, si a Madrid tenemos prácticamente 600, desde Coruña son 600, Santiago son 500 y pico. Tendrá mil y algo. Mil y algo, sí, mil y algo. Yo calculo, no sé, hablo ahora sí a ojo. Pero bueno, es una idea ahí, una cara que llevamos dos años dándole vueltas a la cabeza. Más que nada porque es una Ultra, pero es un desnivel muy asumible, ¿sabes? Desde dos mil y pico, que en repartidos en esos kilómetros, pues... Joder, yo me acabo de hacer un 29K con 1.600. Entonces, claro, pienso, hostia. Dos mil y pico repartidos... Dos metros más positivos, repartidos en 87 kilómetros, es que ni me entero, ¿sabes? Sí, sí. Quiero decir, con todo el respeto, ¿eh? Que otra cosa después que lo pudiera acabar, ¿eh? Porque pegar un salto directamente ahí a... Ahí tendrás que hacer tiradas largas de 60 o por ahí, ¿no? Claro, de repente... De repente, no, pero claro, el maratón de este de Oporto pasaría a ser una tirada larga. ¿Comprendes? Entonces, todo esto lo voy a decidir en los próximos 15 días, un mes, como mucho. O sea, al principio voy a empezar a entrenar con el objetivo este, pero total es época de carga, 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 y da un poco igual, ¿no? Y después ya veré qué hago. Y hago un trail, tengo algunas... Claro, depende de cómo te encuentres. Claro, y después tengo así un par de... Uno que casi voy a hacer seguro el 3 de septiembre, que es un 25K de trail. Ese casi seguro puedo decir que lo voy a hacer, eso sí. Pero quiero tener experiencia hasta de entrenar las dos cosas, trail y asfalto, ¿sabes? A ver hasta qué punto se puede llegar dando... Hombre, claro que se puede llegar, madre mía, claro. Yo he dicho asfalto puro. Sí, no, 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 quiero decir, pero dando un cierto nivel en el asfalto, ¿sabes? Andar rondando mi marca en el asfalto al mismo tiempo. ¿Me explico? Sí, no, no, porque tú subes nivel en el trail, pero en el asfalto prácticamente si pierde base es un minuto, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Si pierde base es un minuto, porque... ¿Sabes lo que te hablabas en el otro día también sobre el maratón? Y decías, y yo te entiendo perfectamente, porque tú eres un trailero de pura cepa, ¿sabes? Sí, lo de que no iba a entrenar el típico para el maratón. Lo que no iba a entrenar, no sé, nada, bueno, eso es que cada uno elige lo que quiera hacer, eso está claro. Pero cuando has hecho maratones de asfalto, no sé cómo explicarlo, yo creo que, por ejemplo, yo os oigo hablar de las ultras y... No, pero yo he hecho tiradas de asfalto de 40, por ejemplo, 40.000 positivos eran, me parece, y bueno, ya sé lo que se siente, ¿me entiendes? No, pero escucha, no iba tanto por ahí, iba a explicar que cuando vosotros habláis de las ultras, lo que se siente, la lucha que es, la satisfacción que supone llegar, ¿sabes? O sea, es lo más parecido que yo me encuentro al maratón, aunque no tenga nada que ver y sea un mundo muy diferente, a lo que siento yo cuando he acabado un maratón, ¿no? A tope de mis posibilidades físicas, ¿sabes? Es decir, esa sensación de, joder, cómo me lo he currado, ¿sabes? Cómo me he preparado esta historia, cómo he llegado a ir a este ritmo y tal. Y yo veo que cuando habláis de las ultras, decís, joder, me he cascado. Pero ya lo verás que está mejor la ultra, está mejor. Yo no sé, a lo largo antes se me ha hecho. No, ya lo verás, es que no tiene nada que ver, porque tú el maratón, tú haces el maratón, ¿vale? Y tú sabes que tienes que aguantar ahí, al final, un poco la agonía de no bajar el ritmo, ¿no? Es decir, hostia, aquí hay que aguantar la zancada larga, ¿no? Zancada larga y no bajar la zancada y aguantar el ritmo, ¿no? Ahí estar pendiente de no bajar ritmo, ¿no? Es lo que digamos ahí, ¿vale? Pero la ultra, o carrera larga, o lo que quieras de montaña, lo que tiene es que cuando tú ya vas reventado, que dices, hostia, ahora ya el último avituallamiento, que tienes ahí el tema de los avituallamientos, de si viene, de si no viene, quedan más, quedan menos. Esto es una aventura, ¿sabes? Voy a apagar el GPS. Y, bueno, pues, por ejemplo, tiene aquello, dice, hostia, ya parece que ya se ha acabado, y entonces dice, hostia, ahora me queda todo. Y dice, Dios, y mira, todavía tengo que subir eso. Y eso, guau, entonces cuando te da algo, o sea, tú no te subes algo. Eso ya me pasa corriendo veintitantos, tío. Cosas de esas que no te esperas. Es la emoción que tiene el ultra, ¿me entiendes? Yo tengo un problema en la gente de trail. Yo tengo un problema muy grande que es que, bueno, aparte que soy muy mediocre, ¿eh? Pero creo que, a ver, en las fotos soy mediocre, pero creo que en trail soy mucho más, ¿vale? Aunque también te he de decir una cosa, ¿eh, tío? En el trail lo que tiene es que las carreras corren muy poca peña. Es decir, yo tengo una perspectiva de haber hecho mucho asfalto, ¿no? Bueno, mucho. A ver, que se cumple estos días cuatro años que yo corro, tío, ¿sabes? Cuatro años solo que corro. Me dan la sensación que llevo corriendo toda la vida, pero llevo solo cuatro años, ¿sabes? Igual que tú, tío. Es que ahora estos días se cumple. ¿Cuántos años que salí un día a correr con zapas de baloncesto, tío? Se cumple ahora. Es la hostia cuando lo pienso, ¿sabes? Pero es que, claro, el otro día corrí un trail duro, porque fue duro, ¿sabes? Era un 28 con 1.600, que al final fueron 29, prácticamente, y tal. Y, joder, es que fuimos 93 payos corriendo y chicas habría 10, ¿sabes? Y me ganaron cuatro tías, que son unas guerreras, tío. Yo flipé con él. Las mujeres muy fuertes. Una pasada, tío. Una pasada, macho. Llegué a meta con la que quedó cuarta, que quedó tercera de veteranas, que eran entre 10, eran poquitas, ¿no? Pero íbamos, llegamos juntos. Allá llegó un poco cascada, yo iba cascabante, nos fuimos ahí apoyando un poquito y fue muy bonito correr con ella, tío. Y yo pensaba, yo quedé el 70, ¿no? Yo pensaba, bueno, y me lo tomé con bastante calma, porque como decimos, se me jodeó la uña del pie, que tengo un problema, a ver si me deseamos unos buenos consejos, porque yo tengo ahí un problema con el traer las uñas, tío. No sé si es la forma de mis uñas. Se te quedamos levantada. Y ahora mismo, tío, de 10 uñas de los pies, ahora mismo, no os asustéis, tío. Pero ahora mismo estoy con el dedo gordo de un pie negra y después tengo, no tengo tres uñas, ¿vale? Tengo las viejas uñas todavía porque están haciendo, espero, las nuevas por debajo, ¿vale? Y ese es mi panorama ahora y mi mujer dándome la vara para que vaya al podólogo. Pero eso puede ser porque las... ¿Tú qué crees que ha sido? ¿Por las bambas? ¿Por llevar las largas? Pues mira, tío, porque yo estoy muy cómodo con las canadias. Ya hice algunos traes. ¿Cómo la ha llevado largas? Simplemente ha sido porque no la ha llevado bien cortada. El problema es que las uñas ya se me están, como las rompo con frecuencia y tal, ya me están haciendo un poco mal, tío. Por eso voy a tener que ir al podólogo, ¿sabes? Porque ya me nace un poco así en curva y entonces la tendencia es a que se clavan, ¿sabes? Porque las canadias en otros traes no me han hecho nada de daño, ¿sabes? Pero bueno, es verdad que las bajadas que había el otro día, hostia, nos hicieron bajar un cortafuegos. Yo no sé si eso es mi habitual. A lo mejor las llevas flojas, también puede ser. Si las llevas un poco flojas, las llevas, digamos, igual que en plano… ¿O flojas o si me echó el pie y era apretada? No sé. El caso es que… No, no puede ser floja. Entonces, cuando bajas, tu pie da abajo del todo, ¿no? Entonces, la clave lleva un poco apretada cuando vas al que dice, bueno, ahora me toca una bajada grande, lo que sé que encarrega a lo mejor… Si quiero bajar un cortafuegos que voy a tener, no exagero, tío, pero más de un kilómetro, ¿eh? ¿Vale? Y eso fue muerte y destrucción, tío. Que era de piedra suelta. Hoy vi caídas por un tubo, yo me caí una vez de culo, no me hice daño, pero es que eso… Yo pensaba, tío, la gente que va adelante, ¿cómo puede bajar esto corriendo? Es que no me entra en la cabeza, tío, ¿sabes? Es para flipar, porque es que eso era una pendiente de la hostia, tío. ¿Sabes? Que te deslizabas como nada. Bueno, que te lo vas a ver, has visto tú un montón de veces. Pero me flipa, tío, que haya gente que pueda bajar corriendo eso, ¿sabes? Es como… me alucina, me alucina. Pues no sé, bueno, ahora ando con ese tema. Yo sinceramente a día de hoy me veo capaz de algún día hacer un maratón de montaña. Me veo capaz. No sé cómo llegaría, pero me veo capaz. Preparándolo a conciencia, ¿no? Pero no sé si tengo ganas de ir más allá, sinceramente, porque de verdad… Hombre, yo iría a eso por pasos para que, digamos, asimiles un poco en la cabeza, sobre todo, el hecho de esa duración, ¿no? Que tú digas, bueno, he hecho esto y he visto ya tantas horas, ¿no? Me hago la idea, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, dices, ya tengo la idea tantas horas y ya no es tanto salto. Pero mira, Ángel, el otro día cuando llegué, que eran prácticamente 30 kilómetros y tal, cuando llegué, yo tenía patas y caja para correr 15 más, tío, sin problema, ¿eh? Por eso te digo que me veo haciendo… El problema es que no podía correr por el pizquierdo. O sea, corría duras penas. En cuanto había bajadas, los últimos 5 kilómetros fueron un suplicio. ¿Pero porque te apretaba? Porque me estaba doliendo, tío. Porque yo notaba que sangraba eso y estaba fatal, ¿sabes? Con la uña. Ahí una de dos, una de dos. O las llevas largas o coincide que la bamba va poco apretada y se te va abajo del todo, o coincide que la bamba es muy estrecha a la punta y también depende que la bamba… Claro, a mí me surge si necesito un media talla más. Como son estas salidas que van por medias tallas y tal, a lo mejor necesito media talla más en este modelo. También puede ser. Si tú, cuando acabas, te notas que la bamba te aprieta… Sí. Que te aprieta, ponle medio número más a la próxima vez que compres. Sí. Si tú, cuando acabas, tienes que no notar que está el pie apretado. Si tú notas que el pie está apretado, ahí te queda justo. Sí. Pues que… Eso es como lo se comprueba, coges otro modelo de… Con otras distancias similares. He acabado perfecto, sin ningún problema, con la misma zapatilla. De hecho, siempre os he comentado que las canarias estoy encantado. Y, de hecho, estoy encantado. No sé. Tengo ganas de… Voy ahora, en esta época, voy a… Estoy semi-vacaciones todavía, empezando poco a poco. Tengo ganas de probar zapas, ¿sabes? De ir probando zapatillas e ir probando así. Pero bueno. También tengo que comprar de asfalto. Creo que voy a tirar por la Saucony otra vez. Pues estoy muy contento con Saucony. Dejar a la Ascusé para Barcelona de entrenamiento y… Creo que es una marca muy buena para maratón de asfalto. No, hablo de asfalto, ¿eh? Ahora. No sé, quizá por tirar por la Cohesion 10, que tengo la 9, porque es más económica. Pero bueno, he visto que hay algunos otros modelos muy buenos para maratón. Muy ligeros para maratón de asfalto. Yo, mira, oigo, con las lentas, ¿vale? Bueno, se notan mucho más cómodas, claro. No te machaca nada el pie, ¿no? Aunque sí que se nota que no tiene la reactividad, la velocidad no la tiene que las otras. Y varían 15 gramos de peso. No es por peso. Es porque es más amortiguada y como mira con las… Sí, sí, ya me acuerdo. Con la naranja. Estas son tus lentas, para entendernos. Son más lentas, sí. Son más lentas, se nota. Son muy cómodas, ¿eh? Sí, cómodas porque no puedes meterle kilómetros que el pie no notas, hay impacto, ¿sabes? No notas vibración. Está bien, pero… La verdad es que yo, en los últimos tiempos que yo ando a maratón de asfalto, yo ya empiezo a mirar pesos de 260 gramos y cosas así, ¿sabes? Porque realmente en asfalto corres de antepie para hacer 3-10, 3 horas, corres de antepie todo el puto maratón. Tienes que tener una zapatilla que cuando empiezas a salir tus miserias al medio maratón, a los 25 kilómetros, todavía tenga esa reactividad que te obligue un poco a seguir corriendo de esa manera, ¿sabes? Si tienes muchísima amortiguación y tú empiezas a ir cascado, el maratón de asfalto cuando vas rápido, más rápido nos entendemos a estos tiempos, ¿eh? No estamos hablando de sub-3, estamos hablando de alrededor de 3 horas, ¿no? Pero sí ya empiezan a ser unos tiempos en el que, claro, kilómetro 25, ¿sabes? Que ya has pasado el medio maratón, que si realmente vas un poco mal, es muy fácil que te descansas ya un poquito la zapatilla. Y si la zapatilla es muy amortiguada, ahí se acabó ya, ¿sabes? Es decir, a lo mejor no vas tan horriblemente mal, pero ya empiezas a bajar un poquito el ritmo, ¿no? Entonces tú necesitas una zapatilla que todavía te, ¿sabes? Como que te esté pidiendo guerra un poquito, ¿sabes? Que te está obligando un poquito a picar la pisada, ¿sabes? Y el asfalto en ese sentido es como más científico todavía que el trail. Es como 2 más 2, 4 total, ¿sabes? El trail es tan personal, ¿sabes? Como vas por terrenos tan abruptos, pues a uno le va bien la saucón y no sé qué, al otro la de tal peso, el otro le refiere un tanque, el otro le refiere minimalista, ¿no? Pero varía también el peso de la persona bastante. Claro, y el asfalto en ese sentido es... No hay... Es más claro, ¿sabes? Es más... Es esto y es esto. Pesas 85 kilos, lleva esta zapatilla. Si no revientes los tendones. Pesas 60 kilos, pesas 54 kilos. Necesitas unas voladoras. Porque te vas a... Que ha venido de 56 kilos o 60 kilos con... Yo qué sé, con unas asis de estas que tienen una amortiguación de la osa. Estas son para 90 o 95 kilos. Claro, son... Estas que tengo yo... Bueno, pero para estudiar una cosa, ¿eh? Pero para entrenar va muy bien. Yo tengo una Scalengi de estas. No, pero si yo la cogí para eso, para tirar va a meterle... Cuando tenga que meter tirada larga, larga... Exacto. Para meterle sin miedo. Hoy he salido a correr 50 minutos y tal a 5.30, tío. Súper tranquilo, ¿sabes? Eso sí, bueno, buscando un pelín de desnivel, así por pasar el rato. Por pasar el rato, ¿no? Y he salido con mis Scalengi de long distance de estas, que son unos tancotes de 320 gramos, ¿sabes? Y con una amortiguación brutal. Pero, ¿qué pasa? Yo sé que con eso, mis uñas que están un poco tocadas, no sufren nada, porque taloneo bastante con ellas, porque, claro, lo permite. La patina lo permite. Es como ir corriendo en un sillón, en un sopa, ¿sabes? Entonces dices, va, pues le meto kilómetros y estoy haciendo un entreno de un poco de cardio y ya tomo por saco. Pero si haces unas series a fuego, yo tengo otras, que las tengo muy gastadas, tengo ya mis urnos rapiditas y tal, porque me obligan, me obligan. Voy a mirar una cosa, a ver si puedo comentar. Como tengo comentarios sin contestar, voy a ver si hay alguno interesante, para decirlo así durante el directo, ¿sabes? A veces, a veces, bueno, a ver. El Alberto andaba por aquí antes, ¿no? Sí, ha aparecido un momento, pero luego ya no, como estamos hablando, supongo, pues no comenta. No, yo he visto despedirse. Estaba cenando. A lo mejor volvía, ponía. Ah, se has pedido, vale, vale. Oye, me he medio enamorado de unas tapas de trae, tío. A ver si las encuentro por ahí para probar. Las Trailmakers, tío, de Aida, ¿sabes? Las Trailmakers, sí, sí, sí. Hostia, me parecen chulísimas, ¿eh? Y las características que tiene, es como que me van mucho. Tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Y después también, lo que pasa es que aquí en Galicia eso ya me parece más difícil de encontrar para probar. Pero hay una eshoca también que me llama la atención, tío, por las características. Eran las Speedgoat, ¿sabes? Speedgoat, sí, sí. La has visto, sí, sí. Bueno, la he visto por ahí, sí, sí. Eso también me llama la atención, ¿ves? Me estoy mirando a ver si hay algún comentario, si hay alguna preguntilla que esté interesante. Mira, el Gomera me preguntaba, es verdad, y digo, tengo que contestarle. Mira, el Gomera, por ejemplo, me dice, no sé si lo contará el Fernando. A ver si entra, juega. Tiene el canal YouTube. Es un crack. Buen vídeo, compañero. Dice, muy bueno lo de advertir de las posibles consecuencias por lo de las pájaras, no me parece que sería. Sobre todo... Eso no lo he visto aún. Sí, bueno, es un momento, tampoco es. Es como una cava. Voy a probar darle caña al final, a ver. Pero no, no me... Provocando la plaza, tío. ¿Qué lo costas? Bueno, es que ya sabéis que a veces me da... Yo qué sé. También busco variar. Digo, qué, bueno, podemos probar esto, ¿no? Yo qué sé. Entonces, dice, últimamente te ves mucho con asfalto. ¿Estás preparando algo? Pues ya le digo que no, no estoy preparando nada. Es un poco norma ir haciendo, ¿no? Así un poquito de asfalto entre semana y... No, yo creo que te viene bien. No estoy preparándola en particular. No nos viene mal a nadie en que hagamos trail, porque... Al final, en cualquier trail siempre hay unos kilometrillos así de asfalto, pisteros, muy pisteros. Siempre los hay, ¿eh? Y oye, mantener una cadencia ahí, te sirve de aprender a soltar bien la cadera, piernas... Siempre va bien. Yo ya te digo que en los trails siempre aprovecho esas zonas para apretarle. Porque sé que puedo... Si me quedan piernas... Claro, en la zona que te va bien... Claro, o si es una bajada no muy pronunciada y no muy técnica, ahí es cuando yo aprovecho. Oye, ya sé cómo te pones una cosa fea, técnica, yo ahí pierdo mucho tiempo. ¿Qué voy haciendo? Que me había mandado un... El otro día en el directo cuando estábamos hablando precisamente de eso de comer y tal, el Bocha decía... Sí, tal, no me acuerdo que decía, ¿no? Y ahora me ha mandado un vídeo, y que no lo he visto, no lo sé, pero me lo había metido en spam. Y ahora ya lo miraré cuando voy, quizás no pueda, pero ya lo miraré. Algo de la alimentación debe ser. Y bueno... Bueno, no me rollo con la alimentación, que si no empezamos... Necesitamos a un tercero en discordia para el debate. A ver, a mí me parece que mi mujer se está formando ahora con todo este tema también mucho. Está un poco como Alberto, ¿sabes? En el mismo punto. En el tema de la nutrición y tal. Y un poco el otro día le comentaba lo que estabais hablando y tal. Y bueno, tampoco se paró mucho a darme detalles, ¿no? Pero le parecía un poco extraño, le parecía un poco extraño estas costumbres de alimentación. Entonces, no sé, lo hablábamos así un poco entre nosotros. Por ejemplo, la dieta que describía Jorge, que hacía él, que le había puesto a su entrenador, Alberto, que ellos coincidían un poco también, ¿no? Realmente no es exacto lo que yo hago, cuando estoy un poco en época de entrenos potente y tal, pero se parecía bastante, bastante, bastante a lo que hacía Jorge. A ver, cada persona tiene un gasto, ¿no? Y entonces, bueno, tú, mientras tú encuentres que con lo que haces vas a donde quieres, no sé si me entiendes. Si tú dices, yo como tanto, y me sirve, y voy bajando y voy a donde yo quiero, o no sirve, que me sirve que no quiero subir, y ya está. Lo que sucede a nivel interno, ¿sabes? De órganos internos, no lo vemos. Y no siempre se traduce en que tú te puedes encontrar bien o mal, Ángel. Y eso lo digo con conciencia, ¿eh? Es decir, nosotros nos podemos encontrar muy bien, hablo en genérico, ¿vale? Nos podemos encontrar muy bien, pero de vez en cuando tenemos que tener una analítica al año mínimo o dos, ¿sabes? Para un poco... Yo la que hago, ya te digo, ¿eh? La que hago es la que me hagan en el curro, ¿eh? Yo ahora ya me haré alguna, ya me haré alguna, ¿no? A ver, si yo me he hecho... Yo creo que estás perfecto, ¿eh? Pero porque como es salvo. Yo me he hecho... No, pero si a lo largo de la vida me he hecho yo que sé. Pues mira, de los 18 que empecé a trabajar, pues cuenta que cada año, depende de la empresa que haya estado, yo que sé, me habré hecho 20 electrocardiogramas. Espirometrías, la hostia de pirometrías, que a mí me decían, dice, ¿qué capacidad? Porque claro, luego veían electrocardiogramas cuando hacía deporte de las pesas, ¿no? Y decía, hostia, qué pulsos, porque se salían los pulsos. Lo digo así que era así, pero es que se le salían de la escala, ahí la escala ahí como unos milímetros y le salía un poquito el pulso, y dice, ¿qué pulsos? Dice, ¿haces deporte o algo? Ángel, la última que hice me pasó igual, ¿eh? La tía cuando me hizo la espirometría... Sí, y te notan que tienen más capacidad que la gente, claro, que no me acuerdo ahora los libros. Tú haces deporte, ¿no? Tú eres deportista. Y digo yo, bueno, sí, corro maratones. Y dice, no, claro, ahora entiendo todo. Algo que esto te da, no me acuerdo quién dice medio, pero... No, es que tienes mucho más capacidad pulmonar que la media. Claro, claro, no, es que se hace deporte, eso, eso, ¿eh? Bueno, ya digo, yo ahora llevo algún año que no me he hecho... No, la de la analítica, básicamente es lo que no vemos, ¿sabes? No, no, si la analítica yo digo que cada año me la hacían, ¿eh? O sea, es que ahora como no estoy en esa empresa, pues no... A mí no me gusta hacérmelas, pero una al año sí que me hago y cuando tengo el chequeo del médico y tal, y de la empresa, y que nos hacen bastantes pruebas y tal. Y la analítica, bueno, más que nada para quedarse uno tranquilo, de que las funciones todas van bien y que... Bueno, yo ya digo estoy tranquilo, porque no... O sea, como bien... Es que ya digo que no coman mucha cantidad... A ver, lo que está claro es que con lo que tú describes, lo que está claro es que tú eres una persona a nivel energético muy eficiente, porque si no, no tiene explicación, porque la cantidad de comida que metes sí está bien equipada. Claro que es energético, sí, mira, mira, hoy he hecho... A ver, he comido, de merienda ha sido un batido de gajas. Te mato, tío. Un batido de gajas, ya tarde, porque he comido a las dos, pero luego a las seis y pico es cuando he podido, ¿vale? Un batido de gajas a seis y pico y unas cuantas patatas, como de hacer tortilla de patatas. ¿Sabes la patata cuando la... ¿Sabes la tortilla de patatas que sobra y no la han metido con el huevo, ¿vale? Porque eso era para mi mujer, no era para mí, ¿vale? Y entonces ha sobrado y digo, va, pues esas patatas me las guardo yo y va, y cuando quiera que eso, pues cojo un poquito. Y estaban coladas, o sea que no tenían ni aceite ni nada, pues estaban escurridas con colador, para que no tuvieran aceite. Y me he comido un puñadito de un poquito de patatas de esas y dos peras. Y dos peras me he comido, y dos peras. Y con eso me he ido a hacer la media maratón, ¿vale? Que luego al rato, pero bueno. Bueno, y la carga para la media maratón ha sido dos orejones. Dos orejones antes de salir de esos chiquitillos. De igual, pues dos orejones, un trago de agua, y luego me he llevado medio litro de isotónica, y ya está. No me he llevado ni orejones ni nada, porque ya lo tengo muy probado y ya sé que ni lo necesito. Entonces, a veces sí me he dado dos orejones. No haría algo parecido, no creas, ¿eh? Tampoco crees que me meteré. Tú estás hablando de lo que te metiste de merienda antes de salir, ¿no? Entrenar, más o menos. Sí, 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 y ya está. Y ahora, por ejemplo, no he comido nada. Ahora estoy bebiendo agua. He llegado y ha pasado, pues no sé, cuánto hace, he terminado, a 10, 38, y ¿qué llevamos? Las 12, mira, ya hace una hora 20, y no he comido todavía nada. Ya, no, pues algo te puedes comer. Porque estoy en directo, pero para coger un poquito de brócoli con patatas, y ya está, un poquito. Sí, sí, sí. Porque la gente tiene mucho, de verdad, mucha neura con lo de, hostia, que recuperar la ventana. Si tú estás en volumen de pesas, sí que tienes que la ventana anabólica, y ahí no te lo discutas. Tú quieres subir, está claro, es para subir, tienes que hacerlo muy bien si no lo subes. Pero el cuerpo va bien que se acostumbre, de verdad, va bien que se acostumbre a, por ejemplo, en una ultra o lo que sea, que tú te has metido un palizón y no comes, se te acaba la comida o lo que sea, y tú ahora estás con agua y el cuerpo te queda de grasa. O sea, también va bien. Lo que está claro es que cada persona es un mundo. ¿Cómo le falta? A mí el comer como ahora, bueno, hoy, a ver, hoy, por ejemplo, yo no soy el ejemplo de tío, porque hoy, bueno, de eso yo no hago un bol de cereales, no cereales, perdón, de semillas y tal, que es lo que suelo desayunar y tal. Pero después he quedado con una amiga para comer, y hemos ido a comer y hemos comido un poco de pulpo y tal, y después una ensalada, no es que fuera tampoco muchísimo, muy calórico, pero bueno, pulpo tiene su patata cocida, no sé qué y tal. Y ahora he cenado súper desordenado, porque como venimos de viaje y no tenemos nada en la nevera y aún no hemos ido de compra, y lo que he visto, un cacho de queso, no sé qué, lo primero que he visto me lo he comido, ¿sabes? Eso sí, un par de cervecitas ya me he bebido, eso sí, estoy en modo de vacaciones. Pero a mí me ha ido bien el régimen este de cinco comidas, digamos, ¿sabes? Esta dinámica me ha ido bien para realmente guardar la línea encima, ¿sabes? No, no, sí, sí, bueno, yo no sé si haré cuatro, me parece que haré cuatro, ¿no? Hago una, bueno, el zumo es a comida, una, dos, tres, cuatro. Cuatro tomas, digamos, más que comidas. Cuatro tomas, sí, bueno, normalmente haría cinco, lo que pasa es que para bajar como haga cinco, no bajo donde quiero, entonces, hago cuatro. Pero bueno, a ver, al final lo que yo entiendo es que quieres bajar... El mundo hace cuatro, la gente hace el bocadillo, cuando va a trabajar no se hace dos, se hace uno, ¿eh? La gente cuando va a trabajar, que tú estás a turno, no hace cinco comidas, hace cuatro, porque tú te levantas a las cinco de la mañana, te vas a trabajar, la hora de comer bocadillo es a las ocho y media, nueve, por ahí, ¿no? Te comes el bocadillo y ya hasta las tres que llegas a casa, ¿entiendes? O sea, en realidad la mayoría de la gente hace cuatro comidas, cinco comidas si tienes tiempo y tal, pero si no la gente hace cuatro comidas. Se come el bocadillo a las nueve, en la obra, donde vayas. Al medio día a las tres y mucha gente, incluso la merienda casi no hace, comen bastante al medio día y luego ya cenan a lo mejor a las nueve y ya está. O sea, que las cinco comidas, que sí, que está bien, pero que la mayoría de la población no te pienses que hace cinco o dos comidas. ¿Sabes qué pasa? No se hace cuatro o tres. El tema del peso está muy relacionado también, ¿sabes, Ángel? Creo yo. Dentro de que yo no soy nutricionista ni ha aparecido, ni tengo tanta idea, pero está muy relacionado con el chasis de cada uno. Es decir, a ver, por poner un ejemplo de alguien que admiramos todos, ¿no? Que Kylian Jornet pese 56 o lo que pese, ¿sabes? Es que está muy relacionado, aparte de que el tipo tenga la alimentación que tenga o que haya siempre entrenado lo que ha entrenado, las barbaridades que hace y tal. Con que ese chasis que tiene, tú ves especialmente a su madre, que se parece mucho a su madre físicamente. No, Kylian también no ha entrenado de arriba. Exactamente. El entrenado de arriba ahí no tiene peso, es como lo que pesta. Claro, tú eres un tío que estás muy fino ahora, estás muy fino porque lo estás, pero es un tío que se nota que has tenido un pasado deportivo, ¿vale? Tienes un pasado deportivo porque eres un tío que aunque ahora no estés haciendo... Si, no hago dorsal para no subir peso. Mira, ayer no está el vídeo subido, ayer hice dorsal, ¿vale? Un poquito de remo, pero no hago, o sea, intento no hacer porque es un músculo que no me interesa tenerlo porque sube peso. No, pero tú los razzacos que tienes se nota que has hecho pesas, ¿entiendes? Se nota. Tú ves mis brazos, hombre, están mínimamente tonificados porque hago algo, ¿sabes? Pero nada que ver, tío, cero, ¿sabes? Sin embargo, por ejemplo, yo, mi estructura física, mi chasis, yo tengo un tórax bastante grande, ¿no? Entonces, claro, esto... Por ejemplo, yo cuando engordo, me va la... Gano peso, retengo mucho líquido en la zona de las axilas, por ejemplo, ¿vale? Muchísimo. Esto que me cuelga, tío. Cuando gano ahora esta semana que he engordado un poco. Entonces, claro, yo he empezado a entrenar más regularmente y noto como eso se me estrecha, ¿vale? Me hago más estrecho. Entonces, claro, de todo depende del chasis también de cada uno, tío. Yo qué sé, es como si los keniatas son como son porque es que realmente a nivel racial son así, tío. Ellos, ¿sabes? Estos tíos que corren en Kenia. Es que son así. Y el que no es así es porque se ha puesto morado de hamburguesas y pesa 100 kilos. Allí en Kenia también. ¿Sabes? Es blanco o negro, o sea, es así. Y, claro, nosotros los caucásicos, tío, ¿sabes? Los de la raza caucásica, claro, hay de todo, tío. Y cada uno tiene un chasis y, obviamente, si tú hubieras nacido con el chasis de Kilian, pues a lo mejor si te hubieran gustado las pesas, pues hubieras sido un tipo, un culturista, de cómo le llaméis, no sé si espeso mosca, como boxeo, como se llame, ¿vale? Hubiera sido un tipo súper finito, que hubieras hecho fitness, así, esta movida más fina que el rollo Arnold, ¿no? Pero a lo mejor tú tenías una estructura y dijiste... No, a Kilian no te pienses que tiene una estructura tan delgada. Lo único que pasa es que no ha hecho nada de pesa de arriba. Entonces, no te pienses por qué persona delgada tendría la forma de Kilian, más o menos. Sí, pero bueno, no sé si me sigues por dónde voy, ¿no? Que a veces tenemos unos chasis que son complicados de variar, ¿sabes? Y también es una lucha... Claro, yo me pregunto, vale, tú quieres... Me parece genial, ¿eh? Que quieres bajar a 62, pero en relación a correr, yo no creo que de 64 a 62 te vaya a variar muchísimo, de verdad, sinceramente. Es más, depende de la destrucción muscular que tú hagas, te puede venir en contra. Porque tú, si dejas de comer, tío, tú sabes que al final hacia dónde va a tirar el gasto, ¿no? A ver, por ejemplo, hoy he ido a un ritmo bastante bueno y he bajado medio kilo más. Tienes 63 y medio ahora más o menos estables y he ido más rápido. O sea que de momento voy bien. Cuando voy a quedar mal, ya diré, vale, hasta aquí. De momento voy bien, voy bien, voy bien. Por ejemplo, subo en anaeróbico, no lo habéis visto el vídeo, es que tengo vídeos que tengo por sacar. Yo me quedaba... Pero subo subiendo en anaeróbico ahí bien para arriba, en cuestas del 20 y pico por ciento, ¿vale? Por ejemplo, y aguanto, ¿me entiendes? Y eso, si pesa más el anaeróbico, las pulsaciones se te van, ¿me entiendes? Se te van así, aún así, pero que todavía se te irían más. Entonces, no, no, me está yendo bien, me está yendo bien el paso. Bueno, si estás contento, eso es lo principal. No, no. Simplemente, simplemente... Y no gastas nada, sobre todo es que no gastas nada. Es que no gastas nada. Simplemente eso que yo que sé, tío, que a la mínima que no te sea algo raro, pues plantea. No, no, pero si lo único que varía, si lo único que varía con otra persona varía las calorías. No es que varíe que no coma tal alimento que otra persona a lo mejor, ¿sabes lo que te quiero decir? Si lo único que varía las calorías, lo único que varía es que el que se tome, yo que sé, un café con un cruzán en media mañana, pues yo no me tomo el café con el cruzán, ¿me entiendes? O sea, si no varía mucho más. Y el que se tome, yo que sé, en la merienda, pues como te digo, yo que sé, igual un vaso de leche a un galleta, pues no va el vaso de leche a un galleta, por un batido que tiene... No, yo creo que eso, los que corremos nadie, los que corremos todos tenemos una... No, pero el tipo de nutriente no es peor, simplemente baja la caloría, ¿me entiendes? En vez de cogerte, yo que sé, una carga de arroz a mediodía que tiene tantas calorías de arroz, pues comes muy poquito de arroz, ¿me entiendes? O poquito de macarrones, ¿no? O de lo que comas. Comes poquito, pero no es que el nutriente no lo tengas, ¿sabes? O sea, no sé si me entiendes. Yo el nutriente me lo quité hace ya 22 años, ¿me entiendes? O sea, yo lo que el nutriente, si yo pudiera, si tuviera un fallo, lo tendría el fallo desde hace 22 años, no por comer poco, porque todas comía más. Yo he hecho volumen siendo vegetariano, ¿me entiendes? Hasta 73, máximo de 73, no he pesado nunca más. Pero si yo hubiera tenido el fallo, hubiera sido por el cambio vegetariano, ¿me entiendes? O por dejar de comer carne y pescado. ¿Cómo has tenido en tu vida? ¿Ha sido 73? Sí, ha sido poco tiempo, además, muy poquito tiempo. Claro, pero es que entonces tú tienes ventaja, porque mira, de 73... Yo nunca jamás he pesado y 73, pero comiendo, como decía Albert Amor, comiendo el doble o más de lo normal que yo comía. El doble o más, para llegar a los 73, ¿eh? O sea, yo he tenido que comer, pero burrar de, venga, plato de pasta por el mediodía, plato de pasta por la noche, o sea, arroz cargar por el mediodía y por la noche. O sea, pero estoy hablando de que tu horquilla histórica, tu horquilla histórica de tu vida, son 10 kilos, ¿vale? De lo que pesa hasta ahora a lo que llegaste a pesar en su día, el máximo. Sí, cuando pueda comer, hija. O cuando me dice mi hija que no compre, ya. Sí, oye, dale a la cena. No, 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 no. Lo que voy a hacer es contestar que hay varias, tenemos varias preguntas en el chat y la gente se va a aburrir porque no les contesto. Ya le he dicho, ahora os contesto. Voy a liarme con el chat porque hay varias preguntas. Mira, por un lado, si hay alguna más, escribímela, ¿vale? Manuel Moreno dice, Ángel, yo corro con zapatillas Merrell Trail Globe, de drop 0, 11 milímetros de suela. Siempre corro por carriles sencillos. ¿Conoces gente que corra con zapatillas minimalistas? No, lo que es minimalistas de salir con gente que corra con minimalistas, no. Yo llevo zapatillas tipo voladora, pero no es, bueno, es drop 6, drop 6 o drop 5 es. 5 o 6, ahora no sé, estas. A ver que llegue. No llego. Bueno, con estas, que es un drop bajo, pero no me acuerdo si es, yo creo que es 6, me parece que era 6. Y bueno, sí que no hay mucha diferencia si te fijas. Y bueno, corro con esta, que, bueno, amortiguación tienen, aunque es un drop, pero es un tipo de espumilla que más o menos tiene amortiguación. Pero no conozco gente de ir con ella. Lo que pasa es que también te digo que si es muy minimalista, cuando le metas piedra, dices que vas por sitio sencillo, pero si le metes piedra y cosa técnica y tal, ahí se nota que realmente el minimalismo está bien, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Vamos a poner, eso ya, pero bueno, la pregunta era esa, si conocía, digo, no, no he salido con nadie que diga, pues voy con el Infant o voy con, ¿no? Con alguno que haya salido con el Tony que lleve minimalista. No, no coincide que haya ido con nadie a correr que tenga minimalistas, que haya entrenado. Y no sabía decirte bien, no he probado minimalistas, minimalistas de, digamos, de drop cero, ya digo, lo máximo es esto, drop seis y poca amortiguación, pero... Ah, sí que es muy sencilla, en realidad. Bueno, vale, y luego más cosillas. Que hablemos... Ah, vale, lo que decías, que era un poco... Sí, he visto el vídeo, Bocha, el vídeo de terfienes, el del entreno del día, que habla el... Que está con el tema este de la alimentación, ¿no? No me acuerdo, el del bigotillo, no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Y hablan de la vida de Kilian Jornet, ¿no? Que lo hacen todo de un poco de oídas, es verdad que es un poco así leer lo que dicen. Porque dicen que pesa 58, en realidad creo que ya había bajado, no pesaba 58. Pero bueno, un poco, ¿no? Hablan de eso, de que hacía una pequeña recarga varios días antes y, bueno, un poquito... Dan un poco a entender que hace un poco lo que todo el mundo, ¿no? Que su madre era vegetariana y que entonces él no come demasiada carne y cosas así, ¿no? Digamos, su madre es vegetariana, entonces, pues, él no es vegetariano, pero se acerca a lo mejor posiblemente. Si está Kilian aquí, Kilian, coméntamelo, si tú ves que no estoy diciendo lo que es, dímelo. Entra aquí y nos lo dices, tío. Sería un puntazo. ¿Vale? No sé, por decir. ¿Qué más? Luego otra cosilla. Juanse dice, Ángel, la gominola va bien como reemplazo de los frutos. Bueno, como energía sería equivalente, pero yo creo que es mejor, si es para mucha cantidad, para muchos entrenos y muchas veces, yo creo que sería mejor coger el fruto deshidratado, como sano, ¿eh? Porque la gominola es una mierda, la palabra yo la definiría así, es una mierda porque, ya me entiendes, la gominola es un producto, es como una golosina. Entonces, que vale, que da energía y tal, pero creo que a largo plazo tú imagínate que tú vas a entrenar cada tarde o cada dos tardes o cada vez que tú vas a entrenar vas con gominolas. Yo creo que no es sano, no es lo suyo, ¿vale? Además, luego, a lo mejor una gominola deportiva, ojo, una gominola deportiva bien hecha, posiblemente, me imagino, yo probé alguna, de isostar, era, posiblemente el ingrediente sea más estudiado y mejor, ¿eh? Ahí sí que yo creo que sí que seguramente se les puede defender las gominolas deportivas, ¿vale? Porque llevarán fructosa o llevarán un tipo de azúcar diferente, un poco mejor o más lento, ¿no? Pero la gominola tal cual la de los niños, yo esa la dejaría totalmente descartada, la de los niños, porque eso es basura. Yo lo veo así, basura totalmente colorante, azúcar, la glucosa, la más rápida que haya, ¿me entiendes? La más barata que encuentren y ya está. Entonces, yo, en todo caso, para usar gominola, usaría gominola, pues, isostar o de la Power Gel de alguna marca que sea deportiva. Entonces, ahí entiendo que sí que estarán mejoradas para que no sean tan malas, ¿vale? Por encima. Bueno, esa parte ya está, ¿vale? Lo que yo veo. Pero también te digo que si no, pues piña deshidratada, plátano deshidratado, orejón que es deshidratado en realidad, ¿no? Cosas de higos, son cosas que son más sanas y son deshidratados y yo votaría más por esos, ¿vale? Dice Juanse que he visto gente que las usa, pero no sé si se dan la mejor opción. Hombre, ya te digo, yo, como base, las podría llevar por una carrera, pues, llevar unas pautas en pie y tal, pero como base no creo que sean lo mejor. Y luego, droide, aquí, droide, aquí la clave, me dice, ¿cómo entrenar para 42K? ¿Os acordáis de lo que me he enrollado antes? Para 42K, un consejo, por favor. Entonces, droide, si me enrollo otra vez, me echan del directo, me los cierran y ya no me dejan hacer más directos. Entonces, como me oyes, no me oyes, uy, pues el Carlos se ha desconectado. No, 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 estoy aquí, estoy aquí. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues eso que... Estaba aquí mandándonos whatsapps ahora mismo. Sí, 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 nada, no. Pues eso que, droide, disculpa, ¿eh? Pero lo he explicado antes que me he enrollado bastante, que hasta la gente se ha cachondeado y se ha pillado la directa. Entonces, mírate al principio del vídeo, al principio de este vídeo, del directo, vas a verlo posiblemente, pero cuando se cierre, tendrás que mirarlo ya mañana, porque entre que acabamos y todo, seguramente es como media hora después de que acabemos, a lo mejor acabamos a las 2 de la mañana o las 3. Si estás, pues si quieres eso y si no, míratelo ya mañana. Te coges el directo y, no sé, a los 10-15 minutos de directo, le meto una charla larga sobre cómo preparar para un maratón de montaña, en este caso ya de 2.200 positivos, ¿vale? Y explico un poco las ideas, ¿vale? Porque si me enrollo otra vez, me van a echar, ¿vale? Pero, bueno, es eso. Miradlo, ya está. No me enrollo porque como me enrolle, no, he repetido otra vez y no quiero, ¿vale? Pues mira por ahí algún vídeo mío, que por ahí tengo maratones, cosas de preparar ultras y preparar cosillas y, bueno, a lo mejor coges alguna idea, ¿vale? Vale, Cristian, Jesús Felipe, buenas, coaxo. Pues bien, vamos, Cristian, aquí estamos. Y no sé si quieres contar algo, quieres entrar o cualquier cosa, mira, voy a dejar el enlace por si... Ya me he pasado. Pillado, vale. Oh, se me ha desmarcado. Pongo el enlace por si Cristian o cualquiera quiere entrar al directo, ¿vale? Bueno, ahí está. Y, bueno, hay más cosas, voy a bajar. Supongo que no hay mucho, pero bueno. Manu Moritz, pensaré en unas voladoras. Vale, ah, vale, por el tema de las Merrell, ¿no? Que decías. Sí, vale, por el tema de las... Sí. Hombre, sí, yo casi te diría que por lo menos tendrán algo más... Será algo parecido, pero un poquito más, ¿cómo te diría? Más usables, quizás, ¿no? Pero bueno, tú gasta lo que tú quieras, lo que te vaya bien y ya está. Al final, lo que te vaya bien. Smog, ¿qué material llevar en una carrera de pueblo de unos 21 kilómetros, mil positivos de desnivel? Gracias por los pedazos de vídeos. Nada, gracias a ti por verlos y... A llevar en una carrera de pueblo de unos 21K. Bueno, te diría, si fuera tipo media maratón, que hay habituallamientos y no tuviera desnivel positivo, que era tal, pues ya te diría, pues nada, porque ya te dan un básico con insotónica, te diría, nada, ¿vale? Como tienes mil positivos, pues eso, un poco estándar, son tres horas, ¿vale? Un poquito estándar, ¿vale? Tres horas más o menos, ¿vale? Entonces, pues bueno, material, deberías llevarte una riñonera, ¿vale? 500 de isotónica y se supone que te irán abasteciendo cada habituallamientos, ¿vale? Te diría eso. Riñonera, yo la tengo, bueno, mira, lo voy a enseñar un momento. Bueno, ya sabéis que el diseño de mi riñonera no es la última moda ni nada, pero bueno, la que tengo al principio y me da bien, ¿vale? Entonces, bueno, espera que se me sale el móvil. Mira, el móvil que llevo para correr, te diría que un móvil de estos va de coña, va de coña para carrera, porque, bueno, no tiene WhatsApp, no te van a entretener con los WhatsApp. El otro te lo dejas en el coche, el bueno, y este pues va bien, te vale con música y no te va por culo con mensaje ni nada de esos de WhatsApp ni nada. Vas a ir por faena y ya está, vale para cumplir, tiene más batería que cualquier smartphone de ahora, más de eso, tres veces más. Aguanta más y no te darás problema. Entonces, pues nada, yo llevo riñonera con el móvil, ya lo veis, los cascos que salen, me los engancho aquí a, esto lleva como una pinza, ¿vale? La pinzita esta, te la pones aquí, enganchada aquí, donde te coincida, que te interese, o los cascos directamente de arriba. Pero bueno, a mí me va bien, la engancho y luego le pongo el último tramo de cascos, que son cortos, ¿vale? De auriculares. Entonces, agua, 500, disotónica y luego va bien esto, es lo que te iba a decir. Bueno, pues va bien un bolsillito, esto vale dos euros, tres euros, pequeñitos, ¿vale? Lo pasas por aquí atrás, no sé si sé, ah, vale. Ah, has hablado, ah, espera. Mira, no te oigo, me has hablado, ¿verdad? No te oigo, estoy con los cascos, sin cascos. ¿Me has hablado, Carlos? No. Ah, vale, que he visto que ha cambiado un momento la pantalla y digo, hostia, me está hablando el Carlos y no lo estoy escuchando. Bueno, entonces, bueno, nada, esto es un bolsillito que va muy bien, llevas, pues, pañuelos, puedes llevar, yo que sé, un poquito de, por ejemplo, yo que sé, algún gel, para no mezclarlo aquí, a lo mejor que lo lleves ya empezado y te manche con el móvil. Aquí llevaría móvil, ya ves, algo así, ¿vale? Entonces, va muy bien estas bolsillitos, porque ya te digo, vale dos, tres euros, es como, ves, le pasas la cinta por aquí y va de coña, porque, bueno, es un poco elástico también, pero bueno, va muy bien. Te pones ahí, pues, algún pañuelo, te puedes llevar un poquito más de comida, ¿no? Por si necesitas, te puedes llevar, no sé, por ejemplo, yo que sé, un mini frontal, porque, yo que sé, sales pronto, en una media maratón no lo creo que tengas problemas de que necesites frontal, pero ves, pues, llevo el cacharrillo y está enganchado. Bueno, va bien. Entonces, material, yo me llevaría eso. Riñonera, bolsillo adicional, a ser posible, si no, pues, con este de apañas, pero va a ir más comprimido todo, ¿vale? Un bolsillo adicional y, bueno, no sé, es que material, lo único que necesitaría sería, bueno, un poco norma cada 20 minutos, 30 minutos, tomarte o alguna comida natural, tipo orejón, dátil, higo o algo así, cada 20 minutos, 30 minutos, ¿vale? Depende cómo vayas, si vas con agua cada 20 minutos, si, por ejemplo, llevas en la, en la, si tú en la riñonera te llevas agua, yo te aconsejaría que cada 20 minutos pongas algún higo, orejón o dátil, ¿vale? O trocito de plátano, trocito de plátano, ¿vale? De los habitualamientos. Si llevas agua, si tú llevas isotónica, entonces te aguanta más, entonces sería cada media hora, igual, higo o orejón, dátil. Entonces, por eso, si tú los habitualamientos los tienes, yo que sé, que cada hora pasas por un habitual de habituallamiento y yo te digo, pues, cada media hora eso, pues, en ese bolsillito que te digo, pues, te pones la comida que piensas llevar, ¿vale? Puede ser como dice Cominola, lo que dice la gente, algo así. Y, entonces, bueno, ya digo, los mil positivos no influyen en nada, lo único que varía es que van a ser tres horas en vez de dos horas, ¿vale? De 21 por lo mejor serían dos horas y mil positivos, pues, serán tres horas por redondear, ¿vale? Solo va a variar el tiempo que vas a estar en carrera, porque la alimentación va a ser la misma, no va a variar. Entonces, los 500, no te digo más, porque, bueno, 500 y cuando llegues al habituallamiento rellenas y vuelves a rellenar y vuelves a rellenar. Yo digo, yo, mi consejo yo, yo iría con isotónica, no iría con agua, yo iría con isotónica que te va a dar más energía, vas hidratado, lleva la sal y lleva todo. Y, si tienes un poquito de sed, cuando llegas al habituallamiento, pegas trago de agua, rellenas isotónica de nuevo, o llevas polvo, lo que sea, o isotónica de allí del habituallamiento. Y, entonces, cuando tú tienes, digamos, como que necesitas un poco más de agua, pues, la coges del habituallamiento. Pero tú, en la botella, para rendir al máximo, digamos, llevarías isotónica en la riñonera, ¿vale? Digamos, para rendir al máximo, ¿eh? Si tú, pues, quieres ir con agua, pues, va con agua, con lo que quieras. Pero yo digo, material, riñonera con bolsillo adicional, es, yo creo, perfecto. Lo veo así, ¿vale? ¿Y qué más? A ver si... Es grasa cuanto más se pega en los dientes, más grasas. Ahora no sé de qué habla. Droide. ¿Cómo? La gominolas. Ah, vale, que habla del adiós, yo digo, ¿de qué habla? Vale, la gominolas. Bueno, no sé muy bien... Cuanto más se pega en los dientes, bueno, no sé si será aceite de palma, no sé muy bien los... Espesantes, colorantes, aroma... Mucha porquería. Bueno, entonces, Droide, ¿cómo refrescarse ante el calor extremo del verano? ¿Y cuánto peso máximo llevar en el cuerpo? Eso debe ser en mochila, me imagino. Bueno, Carlos, que te... que ibas a decir algo, ¿no? No, no, Ángel, te estoy escuchando. Estoy haciendo cosillas aquí en los WhatsApp. Y te tengo de fondo. Vale, vale, pues sigo un poco con esto, vale. Entonces, Droide, ¿cómo refrescarse ante el color extremo del verano? A ver... Como se dice, con la lógica. Yo no tengo ninguna lógica mejor que la de nadie, la lógica normal. Llevarse gorra, lo primero, si puedes salir ya o en cuanto salga, si coincida algún riachuelo o algo, pero si ves que no va a coincidir, mojátela ya en casa y sal con la gorra ya chorreando. La mojas, la dejas que se escurra un poco porque empieza a gotear por la visera, te goteará por la visera. Incluso te diría que te mojes primero la cabeza, ¿vale? Y gorra mojada y cabeza mojada. Ya para salir, porque hablamos de calor, ¿eh? Entonces, eso ya te va a compensar un poquito. Y luego, en cuanto llegues a cualquier sitio que puedas mojar la gorra, mójala y mójate la cabeza. La cabeza siempre lo más fría posible. Lo más que no se te caliente la cabeza, pues si te calienta la cabeza te lias todo ya. No puedes comer, no rindes, todo es una mierda. Entonces, la cabeza sobre todo bien fresca, todo lo posible. Y luego, por ejemplo, cuando llegas al tramo de sol, yo lo hacía, ¿eh? Cuando tú llegas al tramo de sol, vas con gorra. Cuando llegas al tramo de sombra, te la quitas. ¿Qué hago yo? La ato con una cuerda, entonces llevo una cuerdecilla de estas de escalar finita. Un cordino de esos muy finito, que no sé si por aquí va a coincidir. La gorra no te la tengo. Pero bueno, es un cordino muy fino, como un oro auricular, un poco más gordo, ¿vale? Y te la atas, la atas a la mochila, ¿vale? Entonces, que vas por tramo de sol, la gorra puesta, ¿vale? Llegas al tramo, por ejemplo, unos cuantos árboles sombra, te la tiras para atrás, se queda colgando y sigues corriendo, para no perder tiempo. Entonces, sigues corriendo y te estás refrescando la cabeza en el lado de sombra, para que pierda calor la cabeza, ¿vale? En el lado de sombra. Que vuelves a llegar al lado que queda el sol, te la vuelves a plantar, ¿vale? Yo lo hacía así, y es como un poco va un poco mejor. Porque parece que no, pero el airecillo de la zona de los árboles te enfría. Si vas todo el rato con la gorra, pues también guardas el calor, ¿vale? Un poco eso. Gafas yo ahora no uso, pero bueno, la gafa también te quita la sensación, gafas de sol también te quita la sensación de calor, porque lo ves más oscuro y también te quita un poquito la sensación, ¿no? Pero sobre todo una gorra a la visera es lo mejor. Bueno, vete fresco, vete en tirantes y con crema protectora. Te diría eso. Hombre, si vas a ser muy bestia, pues llévate mangas para no quemarte. Pero para ir fresco, cuando hace mucha calor, tirantes. Tirantes y crema protectora solar para no quemarte. Porque se nota que el cuerpo cuando va fresco rinde mucho más. Yo he hecho serie y yo me quito la camiseta para hacer serie con mucho calor. Yo me quito la camiseta, no me ve nadie tampoco, estoy en medio de la montaña. Y vas de coña, o sea, de muerte, tío. O sea, vas súper bien, porque no... Que se nota, no sé cuántos grados, pero vamos, ese medio grado que el cuerpo puede ir más fresco, se nota que el rendimiento es mejor. Ya está, no sé, qué más decir. Mira, no hay chipis, buenas. Hace tiempo que no entraba en los directos. Bueno, y a los Telegram tampoco hace mucho, ¿verdad? Que no te veo por ahí, aunque últimamente el Telegram entra un poco. Pues nada, bienvenida aquí de nuevo, ¿no es chipis? ¿Y cómo va todo? No, no, si quieres contar algo, pues... Bueno, pues ya está. No sé, si queréis, no sé, cualquier cosilla comentar. Si no, me puedo enrolla con temas, pero bueno, tampoco quiero amargaros el directo. Oye, Ángel. Dime. ¿Qué vas a hacer en tu directo 100, tío? Hostia, es algo que voy valorando, pero no, es que tampoco, ¿qué voy a hacer, tío? ¿Qué voy a hacer? Pues tampoco hay nada especial, tío. Hace el directo entrenando, tío. Pero que no lo puedo hacer entrenando, tío. ¿Cómo lo hago? Y además sería una mierda. Serías pionero en YouTube. Tú puedes hacer un entreno con el vídeo, pero no se va a ver una mierda, ¿me entiendes? Porque entrenando ya me dirás lo que se va a mover. Puedes hacerlo, claro que puedes hacer el vídeo. Mira, un Facebook de estos directos, ¿no? Pero no se va a ver nada. Vete pensando qué hacer en ese... Greto 100, yo me acuerdo del Thomas Klaus cuando fue el 100. ¿Y qué hizo? No sé si estuvo el... Este, ¿cómo se llama? Este que idólatra el tanto, joder. Le llama el comandante. Ah, sí, 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 el comandante. Está con una... No, comandante no es, tiene otro nombre, no es comandante. Le llama el comandante, pero tiene el signo, ¿cómo se llama? Sí, sí, ya sé, el del bigote. Sí, sí, la barbilla, la barbilla, sí, sí. Oye, el otro día que tu mujer, que estuve viendo el directo después en diferido, me cayó de puta madre tu mujer. Me parece, sospechaba que era una persona de ese calibre para tener que aguantarte a ti y muy guay, muy maja, ¿eh? Va a dar un saludo en mi parte. Vale, ya se lo va a dar. Y ya la tienes ahí martirizada. Sí, bueno, ya lo comentaste algún día, ya se lo comenté, ya lo vio ella en el comentario y contestó. Oye, ya tu cría la tienes ahí martirizada con la careta de la Anonymous, tío. Pobrecilla. Es que también digo, hombre, cuando tenga algún año más, sí, pero ahora, es que no. Vale, sí, te entiendo perfectamente. Cuando tenga algún añito más, porque ahora también va al cole, luego, yo que sé, que ella vaya libre. Mira, sales aquí o sales allá. No, haces bien, haces muy bien, yo creo. Sois una familia bien bonita, tío. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, pues, Nochipi dice, muy buenas. Yo pongo que contar, quiero volver a poner en forma, ya que por trabajo y cambio de una, estoy bastante baja de forma. Hostia, no es Chipi. Sí, 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 un Chipi que entraba mucho antes, sí, sí. Bueno, pues. Es un viejo rockero del directo, tío. Sí, sí, y de los Telegrams, diría. El Telegram también. Sí, digo, a ver si me estoy confundiendo. Esta Tony, no lo había visto que andaba por aquí. ¿En qué anda el Tony, sabes? ¿En qué anda preparando ahora? Tiene prácticamente un año, sí, sí, sí. El Tony dice, el directo, una competencia en vivo, una carrera en vivo. Ah, está en la diciembre. Con la GoPro. La perderías. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso tú harás ya lo que veas, tío. No sé, estoy pensando en alguna idea. Yo no sé si me coincide bien, pero estaría bonito que... Porque yo creo que el Hangout permite hasta 10 personas, me parece. Bueno, lo que se podría intentar es... Pero, claro, ¿y a quién voy a invitar? Gente que quiera entrar, sí, podría ser eso. Y que entrara alguien. O que entrara, por ejemplo, que somos un poco habituales entrar. A ver, seguro que entra. Y un invitado, ¿sabes? Así especial o algo así. Yo puedo coger, escribirle al Kilian, escribirle a Luis Alberto Hernando, escribirle a... ¿Por qué? Al Tufo Castañer, escribirle... Cualquiera de estos cracks que entre... A la Nuria Pica, le puedo escribir a todo, le digo, oye, mira, necesito a alguien, algún crack para el directo 100. Y si, imagínate que te dicen que sí, todos. Se arma aquí y le coge un gustillo. Aunque sea entrar un segundo y ya, me doy por satisfecho. Entrar un segundito, decir, hola, ¿qué tal? Otro crack, pero que creo que tiene un perfil que se... Que lo ve más factible, tío. Sería o el Juama Jiménez o el Ordieres. O Ordieres, o los dos incluso, ¿sabes? Sí, se le podría decir por si quieren entrar. Pero bueno, el Javier Ordieres... A mí personalmente el Juama... Ya lo hemos invitado, eh. Lo hemos invitado, al Juama y al Javier los hemos invitado. Ya sé que... Yo creo que si le escribes, por ejemplo, al Juama y le dices que es el directo 100, tío, que tienes el huevo de seguidores, tienes más seguidores que él, joder. Yo creo. Bueno, porque también él se ha puesto un poco después, también con los vídeos. Bueno, ya. Pero lo que quiero decir es que sería bonito, ¿eh? Yo creo que es un tío del que todos aprendemos y... Porque lo tiene todo tan milimetrado, es un tío tan metódico, tan... Apasionado también de la de él. Escuchillo, si le mandas un email en Marroca seguro que te dice algo. Es una persona que va a decir, ah, ah. Interesante. ¿Sabes a qué le podía escribir? Ahora que me acuerdo de la de Marroca y dices... Eh... Podría escribirle al... Al... Al Miquel Leal. ¿Miquel Leal sería la hostia? No, no, sería la hostia. Es un cachondeo. ¿Miquel Leal? Lo pasaríamos en grande, ¿eh? ¡Guau! ¡Muah! ¡Muah! O Luz... Bueno, lo que pasa es que eso ya es picar muy alto. Pero si Luis Alberto dijera que sí también, es un cachondeo. Supongo que esto es no. Supongo que esto es no. ¿Sabes qué pasa? O sea, que esta peña, yo creo que ya van con la gente y todo esto, ¿sabes? Ya tienen... Aunque después los ves como muy campechanos y tal, yo creo que esta peña tiene tantos... Digamos que tendrán un poco como unas... Como unos órdenes de ciertos sitios donde pueden ir y donde no pueden ir, supongo. Sí, porque tienen al fin y al cabo... Son como una marca, ¿sabes? Ya ellos mismos. Entonces, claro, si dijeran que sí a todo... No es porque a lo mejor no lo pasaran bien o no quisieran entrar, pero claro. Pues les podría... A lo mejor tienen compromisos publicitarios, 50 cosas, ¿sabes? Yo creo que... El Mikel Leal, eso sería... ¡Buah! Mikel Leal, sí, 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 sí. Pues nada, tío, dale caña. Y el Mayayo mismo, el Mayayo sería súper chulo porque el Mayayo sabe la hostia. Hemos hecho una ilusión hace como dos o tres semanas. El Mayayo sabe la hostia, tío. Me empezó a seguir en Twitter el Mayayo, tío. Él a mí, ¿sabes? Yo ya le seguí hace tiempo a él, claro, porque es un gurú del trail, ¿no? Pero que me sigue aquí. Si me oye el Mayayo, Mayayo, de verdad, estás invitado. Pero ya... Yo creo que soy uno de los escuaderos de Ángel, tío, también te lo pido, ¿eh? Si estás escuchando esto... ¿A quién? Al Mayayo, tío. Ah, vale. Yo creo que es una ciclopedia abierta del trail, ¿sabes? Y de la montaña. Hostia... Sabe todo, es una máquina, tío. Se conocen todas las carreras, macho. Carreras, perfiles, zapatillas... Es una puta máquina, macho. Sí, sí, ves, a él le podéis preguntar de zapatillas, no a mí. Ya le he preguntado más de una vez, ¿eh? Ah, vale. Le he preguntado más de una vez. Tanto en los YouTube como en Twitter. Y contesta, ¿eh? Tiene muchas preguntas y tal y contesta al tío. Pues, ¿qué iba a decirte? Oh, y Leonardo... Ah, es que Leonardo coincide su directo, tío. Bueno, Leonardo tendría que ser un viernes, quizá, porque el martes tiene su... Sí, ya lo comento. Ah, pues mira, y estoy pensando, mira, el directo del... Mira, hoy es martes, ¿no? Pues mira, no me acordaba. El viernes pasado digo, no hay. Seguramente el directo de Leonardo lo empieza a la una. Voy a mirar un momento, por si acaso... Lo que hay que hacer es spam en el directo de Leonardo. Pones tu... No, pero me sabe mal. Ya el otro día ya lo escribí, me sabe mal entretenerlo si está contestando. El otro día me descojonaba. Estuve con tu hija esperando a ver si yo os leía el mensajito. Ah, estábamos aburridos, ya no había mucho que contar. Y digo, ah, pues vamos a probar, a ver si nos veis. A ver si... Pero vamos a ver si... A ver si está ya metido o no. A ver si está ya... Oye, mientras haces eso, voy a hacer una pregunta al chat, ¿vale? ¿Alguno del chat o tú, Ángel, no sé si has probado alguna vez. ¿Conocéis los calcetines con dedos? Bueno, yo los he visto en vídeos que lo explican y tal, sí. No lo sé. El tema que te hablaba hace rato, al principio, cuando he entrado, ¿sabes? Del tema mío de... Porque en alguna review he visto que esto, de tenerlos separados y tal, a veces funciona para estos problemillas también. Porque muchas veces, a veces, también es el problema si una uñita sí que la tengo un poco más larga, se me puede clavar o en el otro dedo, al lado, ¿sabes? Porque yo no sé tú, pero yo veo que los dedos se van deformando un poco, tío. ¿Sabes? Ya no solo el trail, ¿eh? Solo por correr ya... Yo tenía unos pies bastante bonitos, tío. A ver si ahora me los veo y parezco un troll, tío. Se nota ya como el Krupika. Joder, hombre, no llego a eso, tío. Pero bueno, poco a poco... Yo ahora tengo la veía ya casi bien. La del... Yo ahora mismo estoy para... Mi saura me parece que la tengo casi bien ya. Ahora mismo doy peniña, tío. Ahora mismo doy peniña. Me ha pasado. Es muy importante llevarlas cortos. Tú, cuando de una carrera, llevarlas muy cortos, las uñas, mira, para que la... O sea, cortarla, no así, sino así. Para que todavía esté como más corta, ¿sabes? O sea, todo lo corta posible. Sí, sí, sí. Porque para que no se te enganche así, ¿sabes? Que no se te enganche así con nada la punta de la S, porque es cuando te la separa y es cuando te hace la uña negra. Yo creo que están mal hechas, tío. O sea, no sobran los dedos de los pies. Yo creo que solo con el dedo gordo ya llegaba, tío. Va, pero para el impulso... Hacen falta para el impulso. Parece mentira, pero todo colabora en el impulso. Sobre todo lo que es el dedo gordo, tío. El dedo gordo y el metatarso de tal y después el resto sobran, tío. Podrían ser un muñón usando lo mismo, ¿sabes? El mismo espacio, pero muñón. Aún te impulsabas mejor. Es tanto dedito, ¿no? Todo una pieza. Es tanto dedito para que... Es verdad, los deditos así que antes eran para coger a los árboles. Tío, si dices un gato o un perro, tío, que tiene sus pezuñas, eso sí que las utilizan de manera práctica. Pero nosotros, ¿por qué queremos el meñique del pie, tío? Y el de al lado. Eso no vale para nada. Sí, no. Sirve para que esté estrecho ahí en el lateral de la banda. Para que te haga daño. Sirve para lastimarte. Te saca un callo y te sale. Mira, contesto aquí que dice Droid. Dice, ¿es bueno ir sin calcetines en la carrera o ir con calcetas de compresión? Ah, calcetas de compresión. Bueno, es diferente lo que te refiere. Bueno, si es bueno ir sin calcetines, yo te diría, no, vete con calcetines. Porque una cosa es que tú vas a hacer 10K, en plan minimalista, con una bamba ya preparada, que son muy suaves por dentro y tal, ¿no? Para ir preparada ya, para ir sin calcetines y puedes. Pero para una carrera ya hablamos de maratones y cosas así, con calcetines. Con calcetines porque te va a destrozar, creo yo. De lo que estés muy acostumbrado a ir así. Entonces, yo te diría, la norma general que a la mayoría de la gente le va a ir bien, con calcetines. Calcetines que vayan, ¿cómo te diría? Tensaditos. No sé si me tendréis la idea. Que vaya tensado, que el calcetín no vaya ahí suelto. Como, mira, a ver si se puede ver. Yo ahora llevo, por ejemplo, hoy he llevado unos... Quechua, quechua 1.500. No sé cómo están de limpios. Esto, como no huele, ahora en el directo no podéis oler. O sea que... Bueno, no sé cómo están de limpios, pero bueno, vea alguna mejilla ahí. Bueno, pues es que no se ve, hostia, que tendría que girar mucho el pie. Bueno, pues esto tiene que ir un poco apretado. Que vaya tensado, que aquí no sobre. Que no te sobre luego por aquí un trocito, que hace arruga y tal, sino que vaya... Mira, ¿ves? Es 39, 39, 38, 42, ¿veis? Y yo uso un 44. Pero ahí está la clave. En que vayan tensaditos. ¿Me entiendes? Que tú tiras aquí, mira, ¿ves? Está tensado. ¿Sabes? Que no vaya holguero como un calcetín normal, deportivo, estos, blanco de toda la vida, ¿no? Que esos son los cómodos, ¿no? Y tal. Pero ahí interesa que esté estirado un poco. No te digo que te aprete, pero que esté estirado para que no te haga arrugas y no se mueva. Que no estés corriendo y luego se te haga ahí un giro, que se te gire, ¿sabes? Ya me entendéis, ¿no? Que se gire por dentro, se mueva. Que no se mueva. Entonces tiene que ir un poquito tensado. Un poquito, ¿vale? Y luego lo de llevar calcetas de compresión me imagino que se refiere a las medias de compresión. Entonces eso, mira, hace tiempo que no hablamos del tema de las medias de compresión. ¿Verdad? Carlos, hace mucho tiempo, ¿eh? Que no pregunta nadie. De medias de compresión. Sí, las medias de compresión típicas, ¿sabes? Nadie pregunta hace tiempo. Bueno, yo haciendo trailers uso, sí. Haciendo trailers uso siempre y siempre cuando tengo carrera, ¿eh? Entrenándonos. Bueno, depende. Alguna vez también. Y haciendo maratón, cuando corro maratón y tiradas largas de maratón, las suelo poner. No me preguntes por qué es. He corrido algún maratón de asfalto sin ellas, pero generalmente cuando tengo tiradas largas de más de dos horas, de lo que sea, muchas veces las pongo. Y no tengo una base científica, ¿eh? Es sensación, ¿sabes? En el trailers, como no... Lo máximo en tiempo que he estado corriendo trailers ha sido cuatro horas, ¿vale? En carrera. Las pongo básicamente por protección. Para no rajarme las patas, ¿sabes? Igual que los guantes que me preguntaba Alberto no hace mucho, que se me apañaba bien con los guantes y tal. Haciendo trailers. Mira, yo los guantes me los pongo porque por mi trabajo quiero protegerme las manos dentro de que sé que corro riesgos haciendo trailers, pero dentro de lo que cabe quiero cuidarlas, ¿sabes? Vivo de ellas. Entonces, es calcular los riesgos al máximo, ¿sabes? Vale, Ángel. Vale, vale. Bueno, Chipi, ¿haces esta con...? Sí, hago esta con dos, sí. Claro, Chipi, yo uso... Sí, ¿ta cuando WTF? Yo uso medias de Calendin. No he probado ningunas otras. Son las que conozco y me van bien. Quizás si pruebo otras de Compressport, no sé qué, pues serán mejores, pero es que valen tres veces más. Bueno, tiene más compresión y lo cual es bueno y malo, depende de lo que te guste. Tiene más compresión normalmente, pero bueno, es lo que te guste, depende de lo que te vaya bien. Yo haciendo trailers... Más compresión, más lento el movimiento. O sea, más teceda. Pantorrelleras, más que medias largas, uso pantorrelleras. Y haciendo maratón, suelo usar medias. Pero, repito, son manías, ya ahí no es tanto... No hay una base científica, ¿sabes? Es pura manía. No, mira, la base científica, la media de compresión... Digo, de usar pantorrellera o media, digo que es una cuestión de manía. Vale, bueno, que se va a coste FN, bueno, que te vaya muy bien. Un saludo y nos vemos en la próxima, ¿vale? José FN, que descanses, que se va a dormir. También Antonio Alajarín, también chico, me voy a dormir ya que a las 5 en pie para entrenar un poquillo. Vale, pues venga, que va muy bien también. Gracias a seguir, que me hagas grandes ideas. Pues nada, encantado, de verdad, que por aquí entrette de vez en cuando y lo veas y bueno, lo que tú veas, ¿vale? Que encantado. ¿Vale? Entonces, Nechipi dice cierto es, a mí antaño en alguna carrera me he hecho buenas habilidades por ser vaga y no cortarlas el día antes, las uñas, vale, por el tema que el de que te encanche. Vale, entonces Droide dice, ¿qué es mejor llevar camelback o llevar botellas en chaleco? Como norma, ya hoy en día, ya todo el mundo, ya nadie usa camelback. En general, ahora siempre hay alguien, pero en general, ya nadie usa camelback. Por el tema del llenado, si tú, por ejemplo, vas a hacer un entreno y tienes controlado el entreno y tú sabes que gastas un litro y el camelback de un litro, por ejemplo, te pones tu litro y ya está, tampoco que lo puedes usar perfectamente. Pero en carrera, que lo tienes que rellenar varias veces, es más lento. Entonces, por eso, sobre todo, la gente no lo usa y luego se calienta más. Parece mentira, pero delante no se calienta tanto el softflash o la botella. Parece mentira que va pegado al pecho, pero no se calienta tanto. No sé si es porque, ¿sabes por lo que puede ser? Por el airecillo que le va viniendo, quizás, no lo sé. Pero en la espalda se te calienta bastante más el agua que delante. Podrías llevar un aislante, que ya lo venden con aislante, funda isotérmica, también sería una solución. Y llevar luego en el tubito para que el agua del tubo del camelback no se te caliente todo ese tubo que se nota que se calienta, pues hay que llevar como un neopreno, bueno, con una fundita así como de goma que lo cubre. Entonces yo te diría que en caso que te decidas por llevar camelback, lleves funda isotérmica detrás o algún tipo de aislante para que la espalda no le dé el calor y en el... Hablamos de verano, ¿eh? Ahora, y en la goma un tubito de esos aislante. Entonces si llevas eso, ya va mejor la cosa. También puedes meterle... Lo bueno del camelback es que si tiene boca grande, bueno, todos ya llevan boca grande o zick de aquel, le metes un poco de hielo al salir, ¿vale? Entonces la cosa mejora, ¿vale? Ángel, voy a ver un vaso de agua en hora, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Y... ¿qué más? Vale, entonces había otra cosa. Vale, entonces mira, respecto a la de droide, respecto a lo de las medios de compresión, ¿vale? Oficialmente, ¿vale? Oficialmente, lo que hace es que yo lo he leído así bien formándome para saber un poco de qué va el tema, ¿no? Entonces tú tienes las venas, ¿vale? Y representa que las venas que vuelven para arriba de tú, digamos, mandas por las arterias o... Sí, no sé cómo se llaman las más finas, se llaman, no serán arterias, será capilares, o bueno, la sangre baja para el pie y vuelve a subir, ¿vale? Entonces la sangre baja y tiene que subir y la vena tiene como una especie de... ¿Es así o es así? Es así, es así. Tiene como esta forma, entonces la sangre va para arriba y en las paredes de las venas tienes como esta forma, ¿vale? Tiene que ser como algo que le haciendo como formas así, ¿no? Eso impide que hace que que tienda a subir pero no retorne para abajo, ¿vale? Que no retorne para abajo lo que es la sangre, que solo vaya en un sentido, es como en orden, ¿vale? Como válvulas que solo vaya para un sentido. Entonces, la... Bueno, no sé muy bien el defecto, digamos, el defecto sería que quizá por el cansancio, el... muchas horas corriendo y tal, esa válvula que hace así impide que... hace que la sangre suba pero no baje, se separa más, como si se te hinchan, ¿no? las venas. Se separa más, entonces la sangre se cae, vamos a poner, no llega a subir tan seguido, es como si sube más lenta. Lo que hace la... la media de compresión es apretar todo para que la vena también se quede un poco más cerrada y esa separación que se había hecho y hacía que se cayera, digamos, que retornara la sangre un poco para atrás, que no fuera solo para adelante, lo que hace es estrechar ese... esa pequeña como válvula que digamos todo eso que va en la pared de la vena para que la sangre vuelva a seguir solo para arriba, ¿vale? la misión sería esa, comprimir la vena para que funcione mejor el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué inconveniente hay o qué ventaja tiene aparte de esa? La ventaja que tiene es que la vibración, por ejemplo, para... bueno, la gente sobre todo cuando uno no está acostumbrado, el cuerpo, cuando tú pegas la patada, ¿no? que el apoyo, vibra, ¿no? No se aprecia mucho pero vibra, el gemelo vibra, ¿no? Los músculos, los tibiales de delante, todo vibra, entonces cuando tú lo tienes cogido con la media, vibra menos, entonces es como como que se resiente menos, entonces va bien para mucha distancia, muchas horas, va bien también porque te quita esa vibración que está como más cogido, es como un sujetador para que no hagamos una idea, ¿me entendéis la idea, no? Te evita que vibre lo que es los músculos que se vayan, qué explicaciones, pero te evita que que los músculos se muevan más de la cuenta, ¿vale? O digamos cuando no está acostumbrado. Luego, ¿qué tiene? Cosa buena y cosa mala, cuando tú subes en mucha pendiente, por ejemplo andando o corriendo, el gemelo se carga porque es el que trabaja, ¿vale? Entonces, con compresión parece mentira pero el gemelo se carga menos, ¿vale? Se carga menos, no es como si lo llevas más fresco tuyo, que sea, imagínate que haces 20 kilómetros con media de compresión, pues como si hubiera hecho a lo mejor 15, ¿vale? No se te carga tanto el gemelo. ¿Inconveniente que tiene? Pues que si tiene mucha compresión, por un lado te está ayudando a eso, a evitar esas cosas que he comentado, pero tiene el problema de que cuando tú vas en llano y le vas a dar cierta caña, yo no he visto ningún kenyata con media de compresión, a lo mejor me equivoco, pero yo no he visto ningún kenyata con media de compresión, ¿vale? Entonces, la media te hace como que el músculo le cueste más, es como si tú, me dice, te vas a hacer bici y te pones aquí una muñequera que no te deja girar el brazo bien, ¿sabes? No sé si me entendéis la idea. Entonces, todo lo que sea frenar, apretar mucho, frena el movimiento. Entonces, para darle caña y velocidad, te frena un poco. Yo lo he notado claramente, o sea, yo he ido con media de compresión y cuando llevaba, mira, era kilómetro 7, 8, más o menos, y decir, me la bajo y fuera o me la quito, porque me está frenando, ¿vale? Bueno, ¿sabes el Mep Keflet Ziggy? ¿Sabes quién es? No. El americano de origen etíope, bueno, ahora se está retirando ya. ¿Y se lleva medias? Sí, corregó medias de compresión, sí. Toda la vida, ha sido su campeón olímpico, ganador en maratón de Nueva York, de Boston. Bueno, es verdad que los kenyantas no van, pero, no sé, en maratón se ve de todo, ¿eh? Estaría indicada para carrera de tipo ultra. Estaría indicada para carrera de tipo ultra, porque, bueno, te frenará, pero como tampoco ahí se lleva mucha velocidad, que lo que se trata es de que te aguantes las piernas, pues estaría indicada para carrera de muchas horas, sobre todo. Yo te digo, las uso en plan blindaje. Sí, sí. Y en maratón de asfalto, sí, depende, depende de la temperatura que me voy a encontrar también, Si es un maratón así, un poco veraniego, a lo mejor no. Vale, bueno, tendría que ser alguna cosilla. ¿Qué marca usáis de medias? Mira, yo he usado Medilash y Calenji. Medilash tiene mucha compresión, van bien, si lo que quieras es compresión, tiene mucha compresión. No he usado compresport, ¿vale? No te puedo decir la compresport, pero la que he usado es la Medilash, que por ahí las tengo, las tengo para cuando he estado muy machaco de piernas y me toca clase de tacuondo, ahora que decía la verdad, si hacía tacuondo. Cuando he tenido clase de tacuondo iba muy machaco de piernas, que por ejemplo, metía un montón de kilómetros el domingo y el lunes, tacuondo, y entonces dices, coño, que nos tiene allí botando un rato ahí en posición de combate, lo que sea, gemelo a tope, y entonces me las pongo, las llevo ahí en la mochila del tacuondo, las llevo ahí y si se da la situación me las pongo, pero normalmente no me las pongo ya, ¿no? Pero si se da la situación pues me las planto y protege, te notas que aguanta mejor. ¿Vale? Sería esas y las Calenji, que son todas de una pieza, la otra eran independientes, solo lo que es de media, sin calcetín, y Calenji la que he usado es todo junto, que va bien, que va todo junto porque no hay, pues no hay nada, no hay que te apretes justo debajo, es todo más uniforme. Yo sí que aconsejaría como ideal pues que las cogieras con calcetín. Otra cosa es que luego se te rompan y pierdas todo, ¿no? O tal, pero como ideal sería con calcetín más, más ideal, ¿no? Porque va toda una pieza, no te hace el apretar abajo, ¿sabes? ni nada. Yo diría que el calcetín es más adecuado. Ya está. La Calenji tiene menos compresión, un poquito menos. Pero también depende para lo que sea, yo digo, yo si tengo que ir o algo, por ejemplo, me habréis visto alguna carrera y he ido con la Calenji. Porque tiene una compresión que es aceptable, te complica un poco, pero te deja correr, ¿sabes? Entonces depende para que las quieras, si las quieres mucha protección, pues las medidas tienen mucha compresión. Mucha es, por ejemplo, que te las pones y cuesta ponérselas bastante, Y cuesta quitárselas bastante. Me refiero que ahí hay buena compresión. O sea, compresión... Tengo unas pantorrilleras de Calenji. Compresión, compresión. Que uso últimamente, que mi madre, y es mi talla, ¿eh? Yo tengo un gemelaco de cuidado, ¿sabes? Pero que estas para quitármelas, cuando vengo de entrenar, hostia, me cuesta un riñón, tío. Cuesta, cuesta, sí, sí, y ponérselas. Tienes que ahí pillarle bien porque cuesta... Esto, estas que llevo puestas ahí, esas pantorrilleras, estas comprimen, que flipas. ¿Esas son un Calenji o no? ¿O son otras? Van muy bien. Pero estas fueron un poco de las más caritas que tenía Calenji. 20 y bastantes euros. Vale. Sí, no eran muy caras Calenji. Yo las que compré era todo con calcetina y todo y... Hostia, no me acuerdo si eran 17 o es verdad que eran 20 y pico. Si eran con calcetín eran más caras. Puede ser 24, puede ser algo así. Bueno, pero no, pero está bien hecho el calcetín, ¿eh? O sea, la Calenji, si alguna vez la compráis, el calcetín calidad, ¿eh? Me refiero que la media es buena, pero va con calcetín no he ido todo en una pieza, pero que el calcetín es bueno. No es que diga, bueno, un calcetín malo, no, ese calcetín va bien. Me refiero, va ahí, sus refuerzos, su que evita el roce, o sea, está bien hecho. No es una... El que hice, en la bolsa de corredor nos regalaron unos calcetines de joco, que nunca he probado, pero van bastante... Pero hostia, me llamó la atención que era un súper... Bueno, no los he estrenado aún, porque me fui justo de vacaciones, ¿no? Son más gordos. No, tío, estos son bastante finitos. pues sea, depende del modelo. Yo tengo el quimo, me parece que es el quimo que es el más gordo. Pues estos son... Me llamó la atención, porque yo lo atribuía siempre al trail calcetín así, con cierta resistencia. Yo de momento, ¿sabes cuáles he usado? Que a lo mejor les estoy cometiendo un error ahí y no sé. Pero... Porque me resultan cómodos, pero claro, después de lo que me ha pasado en el último, a ver si va a ser la culpa del calcetín. Calcetines de travesía de quechua, los has visto en el decathlon. Porque entrenando y eso me han ido bien. No sé, modelo, lo que sí que, por ejemplo, varía el 500 y el 100 varían. O sea, yo cojo el 500. La verdad es que... Este que os he enseñado es el 500. El 100 es como una tela más blandilla, se nota que no es lo mismo, no es lo mismo. Es más barato, pero no es lo mismo. El 500, yo cojo el quechua... No me doy cuenta ahora, no me doy cuenta. No me fijo demasiado en el nombre del modelo y de eso. Sí, no, se nota por los vales más caros. Estos últimos, sí, no sé, no sé, tengo que mirar modelos. Porque se ve un calcetín bastante... Dentro de lo que cae parece bastante técnico, ¿sabes? A pesar de que sea de gama así baja de precio y tal. Es lo que dices tú, aparentemente está bien cuidadita la calidad, ¿sabes? Sí, luego, por ejemplo, varía... Mira, estos que os he enseñado son los quechua 1500, ¿vale? MIT, MID, 500. Vale, pues, por ejemplo, si te coges unos quimo, no tengo aquí ninguno que me iba a decir, enseñe unos quimo, joco o quimo, buscarlo, son azules o rojos, están en la página de joco, ¿vale? Valen 8 euros el par, ¿vale? Esos tienen además amortiguación. Dices, coño, ¿cómo tiene un calcetín de amortiguación? Tienen amortiguación, lo pone, que ayuda a tener un poco... Y se nota, se nota. Yo he ido con las voladoras, con un calcetín, y he ido con el joco y se nota la amortiguación, tío, increíble. Dices, coño, que amortigua más. Se nota, ¿vale? Porque son más gorditos, ¿vale? Entonces son aconsejables más para invierno que para verano, porque es verdad que es un poco caluroso en verano. Pero sí que es verdad que cuando quieres hay amortiguación, porque tu bamba no tiene mucha amortiguación, te los pone y se nota que amortigua, ¿vale? Entonces, una cosa que varía, por ejemplo, es que los joco se te agarran bastante al pie, digamos, tienen más compresión. Tú coges la misma talla, en este que os he enseñado, el quechua, y el joco, y el joco a la misma talla es como más estrecho, o se aprieta más, ¿vale? Se te movería menos, que este no se mueve, pero se te movería menos. Pero luego tiene una facultad, el joco, buena o mala, depende de cómo te guste, que es que dentro de la bamba resbala, ¿vale? O sea, dentro de la bamba tú tienes el dedo y es como si el dedo, como si te pueden mover, ¿vale? Y si tú coges unos quechua, está como más, le cuesta más desplazarse dentro, ¿vale? Y eso depende de la sensación que te guste, pues una cosa o la otra. Pero sí que tiene esa cosa. Dentro, es como si se te moviera un poquito más el pie. Si tuvieras una bamba súper ancha, notarías que, como que puedes moverlo, ¿no? Y el otro se queda más agarrado a la suela, a la plantilla, ¿no? Bueno, cada uno que use lo que quiera, pero lo digo por si alguno, no sé, puede comentar algo. Es un tema interesante esto de las medidas de compresión. Hay estudios que determinan que al final no son tan precisos, bárbaras de redundancia, no son tan determinantes en el resultado y todo eso, ¿sabes? O sea, como que no tienen una función clara realmente, pero bueno, otros estudios dicen que sí, que ayudan mucho al regreso venoso y todo eso, ¿sabes? Sí. El fisio que yo, bueno, el fisio que tengo, el fisio que he ido a veces, decía eso, dice, no hay nada, a lo mejor que decía, dice, no hay ningún estudio que diga que realmente es mejor, ¿sabes? La compresión que no, ¿no? Digamos, oficialmente o algo así decía que no había como una cosa demostrada, ¿no? De que era mejor, ¿no? Pero bueno, es verdad que sí que, tú a la práctica se encuentran que se cargan menos. Estoy reflexionando un poco ahora hablando del tema y yo creo que en mi caso particular, no sé si alguien se sentiría identificado, yo tengo a nivel de gemelo mucha masa muscular, es decir, a mí cuando doy una zancada, sea de trail o de asfalto, me rebota bastante el gemelo, ¿sabes? Es decir, tengo unos gemelacos, hablando claro. Entonces, a mí la media de compresión, cuando tengo una tirada larga, yo lo hago intuitivamente, pero si estoy ahora reflexionando y puede ser que la sensación de que me agarra el gemelo, de alguna manera, ¿sabes? La media, me relaja, me relaja mentalmente también, ¿sabes? Es la sensación de que no me estoy machacando tanto, tanto tiempo, ¿sabes? Que al final es un poco una gilipollez, ¿no? Un poco más una sugestión, una autosugestión, pero... También si te caes, te protege un poco más también. Sí, yo ya digo, a nivel de trail, a mí, que tengo cierta facilidad para arañarme con todo y con cualquier cosa, pues protege, protege. Mira, el otro día, lo decía medio broma, no sé si fue, no fue con vosotros, fue un chat que tengo con mis colegas de club de monte y se descojonaba, ¿no? Porque les dije, va, fue bien el trail, no sé qué, me retomé con karma, pim, pam. Y les dije, bueno, me tuve una culada y después hice una croqueta, porque la croqueta esta, y menos que iba solo, tío, porque debió ser muy cómica, ¿no? De esto que ya vas un poco cansado, ¿sabes? Y me caí una zona así de hojas que no era chunga ni nada, ¿no? Pero aún así, ¿sabes? Llevar las medidas de compresión y aún así, me debí de rascar con algo que había en el suelo que traspasó la media, ¿sabes? Me hizo un arañazo superficial, ya casi lo tengo en cuidado. Pero digo yo, joder, menos no hay que llevar la media, porque es que te coge la ortiga esta o lo que sea y si vas sin nada en una caída así de tonta, que no es una caída importante ni nada, solo es un tropezón que... Aparte, bueno, tú lo sabes por las artes marciales, ¿sabes? Al final, aprendes un poco a rodar, ¿sabes? Por el suelo y estas cosas. Y no me hice, nada, pequeña contusión en el hombro, pero sí me importa. Y digo, joder, menos mal que llevaba la media, porque si no me hago aquí una avería tan tonta, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, sí que protege, Voy a darle cuatro bocados a la comida porque ahora ya empiezo a tener hambre. Dale, dale caña, dale caña. Me la traigo aquí al lado. Ay, angelillo, angelillo, ¿qué pasa? Mucha hambre, tío. Ahora que no me escucha, de verdad, amigos. Esto de tomarse un zumo y comer dos hojas de lechuga y batido para adelgazar. No sé cómo carallo haces, tío. Bueno, ya lo digo en un medio gallego para aguantar de esos kilómetros. Me parece que no, me parece que no me ha puesto aceite, estoy seguro, pero yo diría, mira, bueno, para que la gente vea, bueno, de hecho, patada cocida con brócoli, ¿vale? No, tampoco. Mucha, Oye, Ángel, ahora cuando estás hablando tú no me salta en el hangout, ¿me escuchas? No te oigo, si me hablas, bueno, ahora me escuchas. Que ahora cuando hablas tú en el hangout interno no me sales tú, salgo todo el rato yo. Lo miramos en el... Fuera no lo sé. Fuera a ver... Ah, fuera sí, fuera sí está bien, fuera está bien, vale. Sí, salgo, sí, yo sí salgo. Sí, en el vídeo salgo, salgo. Pues, a ver, que vamos con un poco. Nada, Claudia, que me das las gracias, Claudia, por la explicación. Bueno, lo de las medias, supongo que te refieres a lo que hablabas sobre las medias. Es mi experiencia personal. No sé, hay gente, estoy pensando, por ejemplo, en un maratoniano de asfalto que se llama Jaume Leiva, que es catalán, no sé si es lo que te suena el nombre, que es muy bueno. Tiene una historia bonita porque es un tío que empezó en carreras populares de pueblo y y llegó a ganar la, no sé si fue a ver de España de medio maratón y ganó la Veovia o si es un tío que está en la élite ahora. Siempre corre con medias de, siempre, 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 medias maratones, maratón de asfalto, con medias de compresión. Yo el Kylian lo he visto alguna vez con medias también llevaba, pero no sé si yo diría que últimamente no lo veo con medias. En el trail, los de élite no se estila mucho. El Cheno, este, el veterano, este francés, sí que siempre corría con medias de compresión. Siempre, siempre. Pero es verdad que no, la Nuria Pica sí que lleva muchas veces. La Nuria Pica sí que se la pone. te estás poniendo morado, eh, no sé el tío. ¿Tengo un hambre? Dale, 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 dale duro tío. Tienes que comer, alimentarte. Oye, ¿no tienes ninguna carrerita antes de la de Lleida? No. No, no vas a hacer ninguna antes así. No, en principio no. Los punky trails, ahora te estás especializando en punky trails. Punky trails, de esos. Sí, no sé si habrá más, no sé. Os lo pasáis bomba, en los trails. La verdad es que está, está chulo, está chulo. Yo me apuntaría, me apuntaría aún. Es que yo no estoy acostumbrado a correr con los frontales, solo he hecho una carrerita una vez así y no practico porque claro, no son carreras que suelo hacer. Tendría que practicar un poquillo. Me pega que voy a tropezar. No, estas como son sencillas, a veces hay más subida o hay más técnico. De verdad, no es que sea, porque esta por ejemplo tenía sitios que resbalaba, era como muy polvo, estaba muy seco todo y resbalaba. No es que sea menos técnica que una carrera de las otras, lo único que es más corta. Ya, sí, pero bueno. Pero técnica puede ser como cualquiera. Ya, tiene su... Varía y que es más corta. No, pero en el vídeo se veía alguna subidita curiosa, ¿eh? Sí, por eso digo que no, y había trozos que bajando que tenías que vigilar porque te ibas aquello que resbalabas y decías, contra qué voy a parar y sigo inclinado, ¿sabes? Sí que tenías... Perdona que te corte. Está diciendo Cristian Alejandro que tiene las 10 uñas negras el tío. Y se las quiere quitar ningún cirujano. Me quiere aputar la puta de los pies. No le va nada. Tengo las uñas muy ordinarias. No me va nada. Tengo las uñas muy ordinarias. Te estás en una foto por Facebook para que veas. Ogriego es un tipo, sí. Yo no sé qué tipo soy. Yo soy tipo... Me estoy jodiendo, básicamente. Droid dice que cómo planificas una carrera para ganarla o qué estrategia usan. Sí, me va a preguntar más para arriba. Y ahora digo, tengo que ir contestando. No, para ganarla, sobre todo para ganarla. Lo primero, yo hace ya mucho tiempo que ya llegué a la conclusión de que nunca iba a ganar ninguna carrera, de no ser una carrera de barrio que me ponga y ahí aprovecho y digo, como aquí soy yo el único que borraba bastante. En el cole de tu hija tenías ahí la gran oportunidad, tío. Claro, pero yo la acompañé para que ganara ella. No gano. El año que viene sale con el machete. Yo sé. A ver, la carrera, por ejemplo, de mi hija, hay niños que son muy rápidos, de niños que son muy rápidos. Un niño es como una carrera de estas, ¿no? Pues un hombre normalmente es más rápido que una mujer, normalmente, aunque sean muy buenas, ¿no? Entonces, siempre la gana un niño porque los niños son más rápidos. Y aparte que ahí había varias edades también, no era solo tal edad, había como un margen de edad. Entonces, bueno, es imposible, ¿no?, que la ganen. Y más porque no entrena. Casi, no entrena que quiere ganar, ¿no? Es rápida, es rápida, pero que no. Bueno, entonces, entonces, bueno, si es estrategia de carrera para ganarla, hay como mucho carrera para quedar bien, ¿vale? Entonces, bueno, lo que suelo mirar es que tampoco hay una cosa muy importante y muy que te has solucionado. A ver, yo miro, si puedo, si puedo, y coincide, miro una carrera que me pueda ir bien, no siempre, porque a lo mejor una carrera que no me va bien, pero me gusta porque es chula por donde va el sitio, lo que sea. A lo mejor no me va bien por el tipo de inclinación, lo que sea, pero la hago igual, ¿no? Entonces, lo primero que debería uno buscar es tú entrenando, tú sabes dónde entras. Si tú, por ejemplo, estás entrenando, te pongo un ejemplo, 30 kilómetros, 40 kilómetros, con mil positivos, ¿vale? Eso es un coeficiente bajo. 20 y pico, 30, ¿no? Bueno, depende, si son 40 con mil positivos, me parece un 25, ¿vale? Entonces, son coeficientes muy bajos de inclinación. Entonces, si tú estás entrenando mil positivos con 40 o 800 positivos con 30, ¿vale? Eso hace que tu nivel, digamos, tienda a ser de carrera corredora y no subidora, ¿vale? Entonces, tienes que buscar, lo primero es buscar la carrera que te va bien. Esa es la primera razón, lo que más te va a hacer bajar, mejorar, que es buscar una carrera que te va bien. Es como ese Fernando Alonso, yo qué sé, ¿no? O el tal, o buscas contra qué equipo voy a jugar, voy a jugar contra uno que sea más malo que yo, ¿no? Es un poco la clave, es buscar, lo primero, si quieres conseguir una buena colocación en la carrera, lo primero es buscar una carrera que sea adecuada a tu nivel y a tu tipo de entreno que haces, ¿vale? Si tú, por ejemplo, una persona que vienes del asfalto, eres corredora, pero no eres muy técnica, no entrenas, por ejemplo, series en cuestas como norma, sino que tú hemos creado que haces tirada larga y lo que te pille, ¿no? Lo que te pille, pues te pilla para arriba o para arriba, ¿no? ¿Qué tal? Vale, pero no entrenas ahí a conciencia y dándole caña a las cuestas, entonces busca carrera con coeficiente bajo, que es pocos positivos y muchos kilómetros, ¿vale? Sí, que hay que hacerlo en la medida de lo que entrenas, que si no, te la vas a dar. Claro, es que ahí ya tienes mucho ganado, ¿no? Entonces, luego, más cosas, luego, ¿cuánta distancia? Pues sencillo, tú mírale que más o menos sea una distancia aproximadamente un tercio más, lo que decimos, dos tercios, un tercio más de lo que entrenas. Si tú en teoría larga estás entrenando 30, no te busques nada más de más de una maratón de montaña. Yo te diría eso, ¿vale? Que puedes buscarla, la otra sí, pero si tú quieres quedar lo más adecuado a lo que estás entrenando, claro que hay muchísima gente que con 30 o con menos se va a hacer 80, claro, hay muchísima gente, pero yo te digo, buscando un poco la mejoría, ¿no? La mejoría en cuanto que la acabes bien, pues búscate, si entrenas 30, no pases de 42, 45, 48, cosas así, te diría eso, porque entrenas 30. Que entrenas 42, que tú imagínate que entreno maratón en tirada larga, no te digo cada semana, pero de vez en cuando, o haces bastantes carreras maratones, a lo mejor entrenas 30, pero yo qué sé, cada tres semanas te haces un maratón de montaña, ¿vale? Por ejemplo, entonces te diría, hombre, puedes irte a por una de 60, 65, puedes irte a por esas, ¿vale? Y entonces eso, si tú por ejemplo una persona que dices, yo, no corro subiendo, pero soy muy bueno de andar, he estado toda la vida haciendo montaña y estoy acostumbrado a ir con mochila cargada y subir montaña y tal, pues entonces te diría, búscate unas tipo bilineo, ¿vale? O tipo así, de inclinación, que son lentas, no son para gente que corra mucho porque no hay mucho camino fácil, ¿no? De darle caña, pero son mucho a andar. Entonces, pues te diría eso, que tú eres montañero, tú vienes de montañero más que de asfalto, ¿no? Pues búscate carreras de andar, que tengan desnivel, pero no sean muy corredoras, ¿vale? Es como irte a hacer maratones y tú haces... Es que es como si yo ahora, por ejemplo, que sí, que ahora llevo un tiempo haciendo try, pues ahora me volviese loco y me apuntara el año que viene a hacer la travesera de picos, por ejemplo, ¿sabes? Una que sea de mucho desnivel, tú tienes que buscar una que tenga... Yo qué hago haciendo, apuntándome a una carrera así, morirme, o sea, es un suicidio, directamente. Como si se pueden hacer, pero que digamos, de cara a que te vaya bien la carrera, pues no lo suyo. Claro, pero es que, a ver, primero, yo tengo muchas dudas de que yo pudiera acabar una carrera así. Segundo, de verdad, sinceramente, muchísimas y muy fundadas. Después, para estar sufriendo el 80% de la carrera, ¿sabes? Y solo disfrutando un 20 con semejantes vistas que hay, y sería una auténtica pena. Entonces, lo que dices es tal cual, tío. Es que es así, o sea, es analizar bien qué tipo de carrera, aunque te pongas un poquito en tu límite, de cómo entrenas, de tu capacidad, de tu experiencia, pero estudiar realmente bien, si esa carrera te va a ir bien por desnivel, y ver vídeos, que ahora muchos en YouTube, ver si la carrera, si no te pasa como me pasa a mí, o le pasa a alguien como me pasa a mí, que todavía lo técnico me da cierto apuro para bajar y tal, si es muy técnico, ver vídeos, a ver si es así, preguntar a la gente si ha hecho la carrera, contrastar lo máximo, estudiar el perfil, si tienes la chorra de poder ver la zona, ya es lo máximo, ¿sabes? Ya eso sería ideal. Y todos esos parámetros, por ejemplo, son muy del trail, yo lo veo así, el asfalto no es tan importante. Con ver la altimetría de un maratón, ya ves si vas a un maratón rápido en el que puedes hacer marca o no. Por ejemplo, en Madrid, maratón de Madrid, pues si alguien quiere hacer el maratón de Madrid, pues sabe que no es un maratón para hacer, seguramente no va a poder bajar su marca. Puede bajarla si tiene el super día o si entrena a cuestas, pero si no lo va a tener complicado. Si va con el trail, claro, pues tienes que tener todo eso en cuenta. Y da igual que sea una carrera corta, puede ser un 15K, que si tú tienes un 15K que tiene 800 metros de desnivelo y de repente te preguntas y te dicen, hostia, son 800, pero me cago en la puta, ¿sabes? El que tienes 400 positivos en 3 kilómetros y te puedes cagar, pues tendrás que ver si te va bien esa carrera, porque no te puedes fiar solo de la kilometrada. Yo me acuerdo de un 15K que hice aquí al lado de casa que tenía 800 de desnivelo. Claro, lo que nadie me dijo y yo tampoco estudié es que el desnivel de los 800, 600 estaban más o menos entre el kilómetro 3 y 8 con la correspondiente bajada después, que flipas también. Entonces, claro, esa carrera a mí no me iba bien en aquel momento. La del otro día, bueno, por ejemplo, estuvo bastante en mi límite, pero salvo por el área en el pie la asumí bien. O sea, estaba entrenado para hacer una carrera así. Y es muy importante lo que dices, claro. Da igual que es una ultra, que es un 10K. O sea, tiene cada uno que estudiar si es una carrera que se adapta a sus características. Incluso yo creo que los de la élite, no todos van a todas las carreras, tío. Mira, los americanos, bueno, ahora se aventuran más por Europa, pero durante años se evitaron venir a las carreras técnicas europeas, porque si es que se daban la hostia. Pues ahora ya son más todoterrenos, hacen stage de entrenamiento en Europa para acostumbrarse más a la orografía, o se van más a las Rocky Mountains o lo que sea, o a Colorado, lo que sea. Pero incluso ellos tienen sus preferencias también. O sea, tú no ves a la, yo que sé, a Luis Alberto no lo ves corriendo la ultramaratón de Almería, ¿sabes? porque es que, aunque la ganarías seguramente, pero son 80 kilómetros que estás pateando como un chalado. Entonces son caras que no les atraen, no les, sumamente a poco les dan la pasta que yo... Suelen buscar que tengan cierta, que se puedan correr un poco. Cada... Porque a ellos le dan más. Mira, el libro este que yo le he visto un poco de Ryan Sanders, este el sudafricano, él lo explica muy bien en el libro, ¿sabes? Cómo a medida que iba evolucionando su carrera como corredor, ¿no? Cómo iba cambiando de perfil de carrera, ¿sabes? A medida que fue mejorando, por ejemplo, en lo que era puramente montaña y alta montaña, pues se iba metiendo ya con esas carreras más, ¿sabes? Pero al principio estudiaba... Se empezó siendo un corredor de carreras por etapas, ¿sabes? Ganó los cuatro desiertos y todo eso. Y era un corredor especializado en carreras de ese tipo, por etapas y tal. Después ya fue cambiando y lo explica muy bien cómo es la evolución de un corredor, ¿no? Y para hacerse más todoterreno, bueno, hablando de élite, claro, pues, pero bueno, eso traspasado al corredor amateur, a mí, por ejemplo, que siempre me andáis vacilando con el tema de las ultras y tal, es que no me obsesiona nada, o sea, yo tengo muy claro que me gusta mucho correr por el monte, pero no se me... es que no me quita el sueño correr una ultra, ¿sabes? Que a lo mejor un día corren... Es que tienes que ir por escalones, tú vas a... te haces las maratones y cuando hagas las maratones digas, bueno, pues ahora pasas... Pero lo que te quiero decir es que no tengo ese objetivo, no sé cómo explicaroslo. O sea, no me quita nada el sueño correr una ultra de montaña. Bueno, eso es como a mí cuando la gente me pregunta, oye, usted me ve, a mí no me quita ningún sueño no correr otra vez. O cuando te dicen que corre un maratón de asfalto, te puede hacer gracia, pero no es un objetivo prioritario para ti. O sea, para mí correr una ultra de... un trail, una ultra trail, es que no me quita el sueño. Que a lo mejor después la llevo a correr, pues genial. Pero yo disfruto mucho del monte con las distancias que hago y lo hablabas el otro día con Fernando y todo este tema también, ¿sabes? Y hay carreras, por ejemplo, ya a nivel de élite de montaña, como son los kilómetros verticales, que se le da muchísimo menos difusión que las ultras. Y hostia, los kilómetros verticales es el espectáculo puro y duro de la montaña. Cuando tú ves los vídeos de kilómetro vertical, eso es la hostia, tío, porque son como... es como en el triatlón la modalidad de sprint, ¿sabes? Ya, ya, ya. Es impresionante, tío. Es como 1500 de atletismo, ¿sabes? Y es fascinante de ver también. Que cueste que te lo digo yo, que me encanta la larga distancia y la resistencia, ¿eh? Yo disfruto mucho horas corriendo. Me pasa como Alberto. Yo me identifico mucho como Alberto Morco. Cuando él habla de lo que siente y lo que... al correr y sobre las distancias, me identifico un montón. Mira, mira acá. Y bueno, y me hace gracia porque lo primero que te he contado cuando entraba es que estaba empezando a correr la ultramaratón de Almería, que es el 87, pero bueno. Dicho esto, ¿alguien ha entrado o hay retorno? Yo no he hecho nada. Hostia, ¿por dónde se oye? ¿Se oye? Espera un momento. Cada vez que hablo se oye el... A ver, ahora no. Ahora no. Ah, ya no. ¿Has hecho algo? No sé. Tiene que ser algún altavoz. Ahora se ha vuelto a vender. Algún altavoz que quita y se entra por el micro. Pues no sé, yo tampoco. Pero oyes algo, yo no oigo nada. Ah, bueno, yo lo oigo... Sí, me oigo retorno. Ángel, yo no he hecho nada. Bueno, a lo mejor en el directo no se oye, pero bueno, da igual. Bueno. Que nos digan en el chat. A lo que estábamos comentando que faltaba... A ver, leo un poco el chat. A ver, a ver qué contar por ahí. Sí, no, es que he dejado a medias lo que me decía de eso, de la planificación. Le he dicho, lo primero era organizarte lo que es la... Aquí está, la droide. Lo primero, organizarte la carrera que vas a hacer porque ahí tendrás ya ganado un montón de puestos, ¿vale? Digamos, respecto a que vas a hacer una carrera que no te va bien. Si tú dices una carrera que no te va bien, es como si yo me veía una carrera de cuatro desiertos de esa y yo no he hecho nunca desiertos, pues no me va a ir bien, ¿no? Pues viene a ser un poco la idea. Entonces, ¿cómo salir o cómo estrategia? A ver, no hay mucha cosa. Tú tienes que ver un poco tu nivel. Según tu nivel, pues te ponen más para adelante o te ponen más para atrás, ¿vale? Nuevamente, bueno, ponte por alantillo, de no ser una carrera de estas muy famosas que hay la hostia de gente, te ponen un poquito por adelante. Luego, si te vas quedando atrás, pues ya te quedarás, ¿me entiendes? Pero no te pongas muy atrás. Por ejemplo, si hay un sitio que se va a estrechar, ¿vale? Que hay una subida que se estrecha, pues claro, no conviene muy atrás porque a lo mejor tú ese rato estarías andando rápido y vas a tener que ir al ritmo del más lento que esté en todo el mundo en fila india, ¿no? Subiendo por un sitio estrechito, ¿no? Entonces, sí que te diría que si sabes que hay una carrera que hay eso, pues sitúate un poquito delante porque que no te pille el caravanón, ¿no? Del sendero de subida como pasa a veces por ahí por Murcia, ¿no? Que hay carreras que ahí tomó la hostia de gente y te ponen ahí detrás y de a ver de qué más se va a correr. Si ahora, ¿no? O tienes que desgastarte mucho corriendo por fuera que eso pasa muchas veces, tienes que irte por fuera por las matorrales, malo y estar ahí apretando más de la cuenta y corriendo mal para poder ganar unos puestos que normalmente tú podrías por el camino del medio que va mejor, ¿no? Camino normal. Y, bueno, entonces eso, si va a haber caravanón, sitúa de delante, eso es lo primero. ¿Y qué más? Bueno, estrategia, lo que tienes que mirarte al perfil, sobre todo siempre, mirar el perfil de la carrera, mirar y decir, hostia, tengo el subidón en tal punto tal, pues ya sabes, reservar hasta el subidón fuerte. Siempre, un poco para conservar una carrera, digamos, que sea más larga de lo que entrenas, ¿vale? O sea, si tú entrenas 30 y la carrera es de 60, pues no vayas a un ritmo más alto que el de tu entreno. Si tú entrenas en plano a 5 kilómetros, pues tú a 5 kilómetros o menos, pero no va más. La euforia del principio es lo que dices, la euforia del principio de las carreras siempre te lleva. nos pasa a todos, absolutamente a todos, por no quedar mal, tal, siempre va un poco más lanzadillo de lo que deberías ir porque tienes que conservar porque dices, hostia, que luego hay 80 kilómetros ahí y tienes que conservar, pero no conservamos. Entonces, sobre todo eso, ¿vale? El ritmo al principio como tú entrenes, no te pases. En las bajadas, no meterle mucha caña, en las bajadas no es como cuando entrenas que dices, bueno, sé que le meto caña pero luego en 10 kilómetros te encasa. No, porque tú le metes caña para abajo, caña me refiero más de 15 por hora, eso me refiero, más de 15 por hora, 4 kilómetros y le metas más de eso, no, porque luego te vienen los calambritos en femorales, ¿vale? Porque ya llevan muchos kilómetros y entonces se acumula todo. Entonces, en carrera más de 4 kilómetros 15 por hora no sería aconsejable, de no ser que, mira, voy a adelantar a este o lo que sea, pues vale, pues métele, pero en general y en subir lo mismo, en subir la estrategia es lo que tú en entreno eres capaz de subirlo corriendo, normalmente en carrera lo subes andando, porque vas conservando, ¿por qué? Porque tú entrenas, vamos a poner 2.000 positivos y la carrera va a tener 5.000 positivos, entonces si haces lo mismo que entrenando pues va a petar, ¿no? Diciéndolo claramente, ¿no? Petas de, bueno, de piernas porque claro, si tú entrenas 2.000 tienes fuerza para 2.000 corriendo, 2.000 positivos y luego quieres hacer 5.000 corriendo, es imposible, no lo vas a hacer, entonces tienes que hacerlo andando, entonces las subidas andando, de no ser que tú vayas, por ejemplo, imagínate que tú estás acostumbrado a hacer maratón de montaña y un día tienes una carrera de 35Ks, ¿vale? O 30Ks, entonces sí, dale caña, entonces es al revés, o sea, tienes que ir un poco más rápido que como entrenas, porque tú eres capaz de entrenar al 42 a un tal ritmo y cuando tengas que correr 30Ks o medio maratón, pues podrás darle más, porque se te acaba antes la carrera, entonces sí, a lo mejor una zona que normalmente tú corrías y tal, pues córrela igual para arriba, porque va a ser más corta, ¿vale? Un poco la idea es esa y yo digo, no hay, estrategia, al final, las estrategias no valen de mucho, vale el entreno y el fondo de piernas que tengas. La alimentación sí que es muy importante, la alimentación sí que es muy importante. Alimentación es 20 minutos, 30 minutos, por ahí, meterle algo al cuerpo, poquita cantidad siempre, no mucho, si ves Coca-Cola, poquito, a solvos cortos para que no se te hinche el estómago, no olvidarse en ningún habituallamiento de rellenar botellas, si por ejemplo una estrategia que la cuenta la gente es verdad que va súper bien, tú lleva, hay gente que lleva dos oflas, ¿vale? o botella y tú tienes calculado que por ejemplo tienes un habituallamiento en 8 kilómetros o en 10 kilómetros, ¿vale? Y tú sabes que tu idea es hidratarte más o menos con por ejemplo medio litro o un litro, lo que sea, de tal habituallamiento a tal habituallamiento lo que hace la gente, es que no me acuerdo si lo dijo el Julio o quién lo dijo, o era, no, era, es que no, el Julio o el Juan Maginero, alguien lo dijo, ¿vale? que es, pues procurar repartírtelo y decir, si yo sé que para yo ir bien mi cuerpo tengo que beber, vamos a poner un litro en 10 kilómetros, pues yo procuro para cuando llegue al habituallamiento haber bebido ese litro en 10 kilómetros, no sé si me entendéis, porque si a lo mejor se lo has bebió medio, ¿vale? pues no te has hidratado lo suficiente, cuando luego tú bebas, cojas y hienes de nuevo, pues a lo mejor has llenado de nuevo medio litro, pero llevas con un poco en déficit, ¿no? de como tu cuerpo tenía que haber ido, entonces, yo reconozco que ahí cometo errores con eso, porque yo como aguanto bastante bien sin beber, generalmente cuando llego al habituallamiento en el trail, claro, llevo a lo mejor la botella mediada del habituallamiento anterior y hago, comento ese error que dices. No, no, bueno, a mí también me llega a veces a medias. Si hace calor, lo que suelo hacer es eso, vacío la botella y la relleno de nuevo entera. Sí, sí, sí. No, no, a mí también me llega a veces a medias, ¿eh? No, no, no tiene por qué acabársele, no tiene por qué acabársele, pero que si tú tienes calculado que lo que te va bien, ¿no? es tanto, pues la gasta. Ahora, si no es necesario, tampoco vamos a beber ahí por beber. Eso es lo que dicen Juanma, si uno quiere hacer las cosas realmente bien, eso también lo tienes que entrenar y yo, por ejemplo, no lo hago. O sea, yo salgo con mi litro de agua y una tirada larga un domingo, ¿sabes? Y ya está. ¿Sabes? Quiero decir, no calculo, hostia, tengo que beberme este litro, no, trato de buscar después si... no, 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 a ver, se entrena al final, mira, todo lo que nos podamos complicar, ahora pensando, hay que comer tal cosa, hay que tal cada tanto, eso, si tú haces tirada larga, la tirada larga te enseña todo, entonces tirada larga, métete seis horas, si quieres, a ritmo tranquilo, seis horas, y en seis horas has probado todo lo que, todo lo que puedas, todo lo que te pueda explicar a alguien en un libro, o en un tal, tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer tal, tú te coges una tirada larga de seis horas, tranquilo, te paras lo que haga falta, que estoy cansado, me paro, me siento en la piedra, veo los pajariscos, y tal, vuelvo a seguir otro rato, ¿me entiendes? ¿qué tal? Vuelvo, que tengo una subida, bueno, pues me paro media subida, tengo que subir, hostia, dura, me paro media subida, tengo que ir al lavabo, voy al lavabo, vuelvo a continuar, tú hazte una tirada larga, métele horas, y ahí has probado todo, has probado, ya digo, si te va bien un bocadillo, si dices, veo que tanta cantidad, tengo que comer menos, ¿sabes? O sea, lo pruebas todo, pero yo diría, yo le aconsejaría a todo el mundo que se haga una tirada larga, llevadera, como si va un día a la montaña, ¿me entiendes? Como si va un día a la montaña. Sí, 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 sí. El rato que tú puedas, corre, el rato que puedas, andas, que me siento, me siento en una piedra, como si tienes que sentarte media hora en una piedra tranquilamente, tal y cual, y luego sigo, pero tú estate esas horas, y hasta esas horas, probarás todo, ahí es donde verás lo que te va bien. Que si el membrillo, que si los orejones, lo que sea. A mí, por ejemplo, los orejones me van de coña. A mí me van de coña. Es una cosa que no me rechaza en nada. Mira que el otro día hizo un calor de cojones cuando corrí, y los orejones me bajaron perfecto. Y se me hagan un momento que me tomé medio gel de los de Power Gel, que nunca, no, no, me tomé medio gel. El gel en caliente, no, no. Lo bajé con agua, lo bajé con agua y me sentó mal, ¿sabes? Y llevábamos, mira, fui corriendo con un compañero fuimos todo el trail prácticamente juntos. Bueno, llegó dos minutos antes que yo al final. Pero casi toda la carrera juntos, ¿no? Y cuando íbamos siete kilómetros le dije, joder, Oscar, tío, me sentó fatal el medio gel, tío. Empecé a tener una sensación de náusea, ¿sabes? Y dije, vete, tira tú un poco para adelante. Llevarías mucho calor, llevarías mucho calor. No, hacía calor. No hacía un súper calor, a lo mejor hacía 27 grados, así. Pero me sentó mal, tío. ¿Y qué pasa? Después me recuperé, por suerte. Claro, quedaba casi toda la carrera. Yo pensaba, yo, yo, si me va más, no acabo este trail, ¿sabes? No lo puedo acabar porque voy a echar aquí la pota, tío. Pero, sin embargo, bueno, pasaron dos kilómetros que estoy así un poquillo rentable. Agua limpia, sola, agua sola, poco a poco. no, fui bebiendo, exacto. Fui bebiendo agua y ya y tal y después se me pasó. Y después muy bien. Y lo siguiente que comí ya solo me piqué el cuerpo orejones, tío. Bueno, y miento, llevaba una barrita de Power Bar también, de estas. Y esa me entró bien, ¿sabes? El cacahuete, eso me entró bien. Pero es como que el gel, joder, me reaccionó fatal. Y eso que había entrenado un montón de tomarlos y todo, ¿eh? Seguramente por exceso de calor, yo creo. Sí, me sentó mal. Pero bueno, me sentó mal que pude continuar, vaya. No fue de esto que... No quería morir allí ni nada. Ya, Pues nada, voy a seguir comiendo un poco. Sí. Sí. Yo creo que voy a ir plegando, Ángel. Voy a esperar que acabes de comer para que comas tranquilo y después me iré. No, no, tranquilo, tranquilo, por no dejarte ahí comiendo solo. Aquí, po, 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 comiendo. Escupiendo ahí a la cama. Pues bueno. Bueno. Hostia, tienes a 29 personas en el directo todavía, No, todavía aguanta, mira, ha sido uno. Se va a ir a aguantar a la una y media. No es entrar el Julio. El Julio tiene mucho de contar del Montblanc y tal, pero no podrá entrar. No tendrá tiempo. El Julio tiene un montón de... Oye, estoy viendo los entrenos en el Strava que se está cascando el Iván. Cuidadito, eh. La caña que se está metiendo el Iván. Cuidadito. No es trano. Está a modo on fire total el tío. Muy a saco. Yo lo que... Hombre, yo veo que es una persona que está muy bien asesorada, ¿no? De todos modos, a ver si no... No sé si me estará escuchando, eh. A ver si no se pasa de rosca, ¿sabes? Para... Para la TDS que va a hacer. Que es que está en un punto que se nota muy dulce. ¿Sabes? Pero todos sabemos que del punto dulce a pasarte de rosca no hay nada. Sí, que luego no acabes de estar bien porque tienes una molestia, ¿no? llamándolo en lenguaje vulgar sobreentrenar, sobreentrenarse. Ya. Porque esto, mira, la verdad... Bueno, usar buena amortiguación. Mi entrenador me lo decía el otro día, bueno, ya hace un mes o así me comentaba una vez que vino de Santander y tal, me decía tengo que parar. De hecho, no he vuelto desde Santander, los 100 kilómetros de Santander. No he vuelto a entrenar. Me he dicho estoy sobreentrenado, tengo que parar un mes y medio o dos porque mucha de la que se metió, ¿sabes? Y llega un punto en que, claro, por ejemplo, esto es más del asfalto lo que voy a comentar, ¿eh? por estrés, no fracturas, fracturas. Pues son muy comunes cuando, aparece mucho cuando hay sobreentrenamiento, es muy del asfalto, en el momento repetitivo, ¿sabes? Y son fracturillas como si fueran, tengo entendido como, como diría yo, pequeñas gretillas, ¿sabes? que pueden salir y que son muy latosas de curar. Yo creo que el trail no es tan común. Pero bueno, su entrenamiento está ahí. Si no te caes, si no es por lesión de cosas así, el trail es mejor de cara a articulaciones porque varía mucho Yo me lo veo, si te endureces las articulaciones de los pies, tibial, todo. y no te machaca tanto, no te machaca tanto. El impacto es menor, hay más... Está más equilibrado. Vas equilibrando en el fondo, equilibras mejor el cuerpo. Es como que si tienes, por ejemplo, un defecto que te lleva a llevar plantillas en asfalto o cosas así, en el trail se nota menos. Se nota menos porque hay menos momentos donde tú estás, digamos, recto, absolutamente perpendicular al suelo. Entonces, las miserias así anatómicas salen menos. Estoy viendo que Droid ha comentado eso, que dice, yo para quitar las agujetas, bueno, que se ducha con agua caliente un minuto y agua fría un minuto por un minuto, un minuto por 20 minutos totales. por dar algún consejo. Sí, no, de hecho, echarme fría, pero en la parte de las piernas noto el cuerpo, ¿me entiendes? Tú estás con la caliente normal, dices, bueno, vamos a recuperar y dices, bueno, he hecho pero la parte de las piernas noto el cuerpo porque arriba no hay que recuperar. No es tanta sensación, ¿me entiendes? Bueno, he hecho fría, pero... Sí. Yo siempre he oído los contrastes, agua fría, caliente y acabar siempre con agua fría. Sí, 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 lo dices. Bueno, oye, que he visto que has terminado, creo que me voy, Ángel, ¿vale? No he acabado, pero no te preocupes. Ah, no he terminado. No he acabado, no, tengo, mira, tengo esto. Pero ¿sabes lo que puedes hacer, tío? Quita un ratito la cama y vas comiendo tranquilo. Sí. Claro. Yo sabes que hoy no la he puesto porque tengo la cara un poco quemada del sol y tengo una cara que parezco como el payaso de la tele, ¿sabes? Entonces me da un poco, me da un poco de apurillo. Me he puesto muy moreno también, pero tengo, me ha tocado un día tomar el sol sin untarme bien la crema y estoy así un poco a cuadros. Yo tenía cuando he empezado el directo, no sé si había que tenía la malla aquí marcada, de la cinta tenía todas las rayitas de la tela. Eso sí, en Menorca un tiempo bastante calor, una humedad del 70%, 30 grados, pero 30 grados con 70% de humedad. A mí me gusta, Canarias creo que está mejor en cuanto a, es un poco más... Sí, no es tan sopocante. Quizá aquí... Está un aire más... Sí, no está. No está una vez, venga, no está tan... No está un par de veces y siempre me ha tocado estar a 27 grados, época de Semana Santa, sí, no sé. Ahora aquí, mira, te digo, ahora aquí en Galicia hemos vuelto, ha sido un cambio, uf, ahora estamos... Mira, mañana tenemos máxima 27, mínima 14, por ejemplo. Está razonable. Está genial, está genial. Pero pasado baja a 24 la máxima. Después, bueno, el fin de semana sí viene un poco más cañero, 31 y tal, pero bueno, comparado a otras zonas de España, aquí se puede respirar, ¿sabes? Estamos siempre en una horquilla entre 24 y 30, ¿vale? Para entenderlo. Eso sí, un poco hacia la zona de Urense, eso ya es otro cuento, ¿eh? En Urense ahora mismo... No hay demás. Joder, Urense a veces es la máxima de España, incluido Sevilla, ¿eh? Parece mentira. Sí, llegan a 40 con facilidad. En verano. Es un mundo aparte, es una especie de hoyo que hay y después en invierno les nieva, no te lo pierdas, ¿eh? Bueno, sí, claro. A veces, a veces les nieva, no sé por qué está el río, el niño y tal, pero no muy lejos les nieva. Me ha puesto aquí el enlace por si alguno o alguna se atreve ahí a entrar. Sí, sí, seguro que sí. Yo voy a escuchar un poquito más y ya está. Bueno, y si no, pues si se acaba el tema o lo que sea, pues mira, pues cerramos. Hemos hablado de cosas interesantes y ya está, sí. Y el chat ha estado muy movido y bien, bien. Sí, my soul, yo ando bien asoleada también, corriendo a 100 Fahrenheit, que no sé lo que son, pero es cerca de 40 o algo así. No sé cuánto son. Estos eran más 73, ¿no? ¿Cuánto era? No lo sé. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 73, no sé si era un más o es un porcentaje, no sé la diferencia. 100 Fahrenheit, o sea, no me acuerdo, para la activar, a ver si nos lo aclara. No sé si eran 27 grados, o no. No lo sé, pero yo creo que será más, pero bueno, no lo sé. Sí, 37 quizás. Ah, mira, ¿sabes el que está el día domingo, 18 mil, el lunes, 10 millas? Mira, el Leonardo está aquí. Espera, espera, voy a ver si ha arrancado. No, no te entretengo, eh, ya ahora te vas, pero era por curiosidad. Sí, claro. Yo he dado por aquí, pero bueno, no voy a estar aquí pendiente porque que se meta en el... correo en vivo, directo 5, 54 espectadores tiene ahora. Y a ver, voy a compartir un momento pantalla, que hoy no hemos compartido pantalla. Hoy no. Bueno, aquí está, para la gente que sepa quién es. Ahí está. Bueno, está hablando de los, de los paces, de los, de las, ¿cómo se llama? De las liebres. Bueno. Si a alguno le interesa el tema más de cara, sobre todo a asfalto, pues aquí que tiene un buen, un buen directo. ¿Vale? ¿Vale? Vale, que tengo pantalla. Bueno, Leonardo le da todo, ¿no? un poco. Vale, voy a pausar. Sabe bastante de trail también, tío. Bueno, trail quizás que no he visto suficientes vídeos de él así, porque, claro, yo creo que hace más asfalto, hace más asfalto, pero es muy versátil. Hace triatlón también, ha hecho, un poco de todo. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues, bueno, Ángel, que me voy, ¿vale? Vale, vale, perfecto, venga. Oye, un abrazo. Es ya la 1.40. Venga, queda muy bien, Carlos. Un abrazo, chao. Hasta luego. Venga, pues nada, vamos a ver si, bueno, si queréis preguntar cualquier cosita, pues, bueno, mira, aprovecho, igual que, eras droid, de verdad, tú el que habías preguntado, bueno, si cualquier persona, de los que está ahora oyendo el directo, que lo pilla de rebote ya más avanzado, ¿quiere saber un poquito, bueno, la explicación que yo he dado? Que ya sabéis que no es entrenador, pero bueno, la explicación de un poquito cómo preparar un maratón de montaña, ¿vale? Pues que se mire un poquito en la primera parte del directo, yo creo que a los 10, 15 minutos del directo ya estábamos con eso más o menos. Y eso, primero 10, 15 minutos del directo, por ahí, empiezo a hablar de un poquito, no, tampoco mucho, pero 5 minutillos o algo así, o 8, 10, hablando de cómo preparar un poquito el tipo de entreno, ¿vale? Para maratón, que por dar ahora, ahora que no hay nadie, o sea, que no hay nadie, que nadie pregunta a nadie, tenemos un poco más de tiempo, básicamente yo me baso en una regla sencilla, que es el entreno de tirada larga, más o menos, que sea aproximadamente, de no ser que sean investigadores, claro, si tú vas a preparar UTMB, que son 170 kilómetros, no vas a hacer dos tercios de carrera en tirada larga, ¿eh? Ya me entendéis, cuando sube más la carrera, la tirada larga tiene que aflojar, porque si no, si subimos tanto, nos moremos, pero, bueno, más o menos dos tercios, entre la mitad, dos tercios de carrera sería un poco, la mitad sería el mínimo, ¿eh? para cumplir, tienes carrera 50, lo mínimo, mínimo, lo mínimo, pero mínimo, mínimo, ¿eh? O sea, que nadie se le ocurra ir con menos 25 kilómetros en tirada larga, ¿vale? Ya sé que ahora dirá algún entrenador, oye, pues no, no es así, yo lo veo así, 50 días de carrera, no vayáis con menos de 25 entrenados en tirada larga, una vez a la semana, más o menos, ¿vale? Alguna semana no puede, pues no pasa nada, pero, que manejéis al menos mínimo eso, ¿eh? Para ir bien, en realidad, si tú vas a abrir una carrera y quieres ganarla, en realidad deberían manejar 50, es así de sencillo, que claro que puede ir con 40, sí, pero un crack, a lo mejor va en tirada larga con 40, y va a enfrentarse a una carrera de 60, 80, pero, ¿cuántas carreras lleva detrás? Hechas, porque eso no se dice, tú puedes decir, no, no, mi tirada larga, 40 kilómetros de tirada larga máxima, vale, o 30, muy bien, ya, pero, ¿cuántas carreras lleva ese crack, haciendo cada dos por tres, una carrera de 80, otra carrera de 60, otra carrera de 120, otra carrera de tal, eso cuenta como tirada larga también, las carreras que haces, entonces claro, tú puedes decir, no, no, si en tirada larga solo hago 30, ya, ya, 30, pero las carreras que haces, cuentan también como entreno, vale, pues un poquito de norma eso, y luego, un par de tiradas cortas, por lo menos, pero, por lo menos, pero que es suficiente, no, que sea con, que es suficiente con dos tiradas de entrenar, para un popular, yo soy un popular, vale, con dos tiradas entre semana, bien hechas, correctamente, es suficiente, y una tirada larga a fin de semana, es suficiente, son tres entrenos, no hace falta irse a seis entrenos diarios, ni nada, tú puedes hacer actividad, yo hago actividad seis días, vale, si alguien dijera, ¿cuándo entrena? Yo entreno seis veces a la semana, sí, claro, pero, de correr, corro tres veces a la semana, vale, vale, entonces, correr tres veces, es suficiente, y va bien, no te sobre entrenas, las articulaciones, las pidas bien, psicológicamente va bien, no vas quemado, decir cuánto corro, va bien, o sea, va bien, de verdad, no, no hay que complicarse tanto, o sea, yo lo veo así, ¿para qué quieres? No somos profesionales, si tú eres profesional, te dedicas, pues, vale, no te discuto, corre, pues, más sesiones, porque tienes más nivel, recuperas mejor, te dedicas a eso, tienes todo el tiempo, no tienes trabajo, no tienes que trabajar en otra cosa, ¿me entiendes? O no tienes niños, qué tal, o qué cual, o lo que sea, ¿no? Entonces, puedes dedicarte más, pero para una persona normal, te digo que nivel de sobra, con dos entrenos de entre semana, y uno de tirada larga, hacerlo un poco bien, lógicamente, no vas a hacerte los entrenos de entre semana, como si lo haces de recuperación, Ojo, que nadie se confunda, o sea, no hablo de entrenar entre semana, en plan, he corrido el domingo, y el martes de entreno, como si estoy recuperando, no, el martes de entrenar, es como un señor, ¿me entiendes? El martes de entrenar, es como un señor o una señora, ¿me entiendes? No, una cosa en condiciones, no, me refiero a, en cuanto a, ¿cómo tiene el nombre? En cuanto a, ostras, actividad, ¿cómo se dice? A intensidad, ¿vale? En cuanto a intensidad, intensidad, buena, ¿vale? O sea, martes y jueves, se entrena corto, pero con intensidad, ¿vale? Y sábado, domingo, la tira larga, se entrena, con un poquito menos de intensidad, porque es más larga, y entonces, ¿dónde entrenas? Todo ahí, entrenar la alimentación, entrenas, si llueve, chaqueta, si hace sol, gorra, si hace frío, el bug, si estoy a mucha altura, y hay frío en invierno, guantes, que si tengo que llevar, camiseta térmica, porque hace frío, y luego una cosa muy buena, ahora estoy hablando, ahora lo miro, y una cosa muy interesante, muy, muy, muy interesante, y muy importante, yo creo que es, haga lo que haga, se va a correr, no sé si me entendéis, otra cosa es que a 40 grados, y no es aconsejable, salir a correr, pues te puede dar algo, ahí no te discuto, pero si por ejemplo, llueve, me refiero, tú tienes que correr, te toca tirar a la larga el domingo, o el sábado, ¿vale? Y tengo que ir a tal, coño, es que está lloviendo, pues vas, en una carrera, ¿qué harías? ¿Qué harías en una carrera, si te toca que llueve? No voy, eso lo hace mucha gente, se apunta a la carrera, ese día está ahí cayendo truenos, y se aparece mucha menos gente, porque la gente dice, yo he pagado, pero yo no voy a correr, todo el día lloviendo, que cada uno es libre, ¿no? Pero que quiero decir, si tú quieres cumplir un poco bien, y tenerlo todo entrenado, y psicológicamente, no hay ningún problema, tú el domingo lo que te toque, yo lo que hago es que, cuando va más o menos, sí, jueves, viernes, ya voy mirando un poquito qué va a hacer el fin de semana, ¿vale? Y entonces, pues si ya, bueno, pues parece que va a haber calor, o que va a llover o tal, bueno, entonces ahí, puedes afinar un poco, decir, hostia, pues mira, el domingo va a llover la de Dios, y el sábado no, pues coño, vete el sábado, ¿vale? No vamos a ser tontos tampoco, pero, que tú coincides que cuando vas a entrenar el domingo, y llueve, pues te va lloviendo, porque luego pasa, en tira larga, que pasa muchísimas veces, que te vas normal, y te llueve, o que te vas lloviendo, y luego se seca, y cambia, y sale el sol, entonces, es lo bueno, tienes todo entrenado, tú tienes que ir, y va fabuloso, ¿verdad? O sea, tú dices, hostia, aprendes a mirar el tiempo, aprende a mirar el tiempo, porque tú sales, mira nubes, y luego, en realidad, yo voy luego a 60 kilómetros de donde estoy, o sea, que en realidad, las nubes por ahí son diferentes, ¿no? A como estén aquí, pero, aprendes a mirar como un pastor en el tiempo, de verdad, aprendes a prever, y yo, no sé si os acordáis que os dije un día, iba a una tirada, y que me cayó un montón de lluvia, y dije, luego nos mojaremos, porque yo es que lo veía claro, digo, es que nos vamos a mojar, yo ya lo veía, y digo, eso llueve, eso llueve seguro, ¿sabes? ahí en la cima, y llovió seguro, pero que, me puedo equivocar, claro, pero me refiero que cojas mucha experiencia en cuanto a mirar el tiempo, como un pastor, tío, como un pastor, y, y luego, otra cosa importante, yo me enrollo aquí, otra cosa importante es cuando vas a subir o hacer un, una cima o algo, mírate, de qué lado la vas a subir, tú te miras si estás en el lado oeste, o en el lado oeste, ¿vale? porque si estás en el lado oeste, por la mañana, te va a dar el sol, pero, o sea, te va a dar el sol, y en el lado oeste no te va a dar el sol, entonces, es muy importante, según, dónde vayas a subir, dónde vas a entrenar, calcular, para saber lo que te vas a enfrentar, decir, sé que voy por la mañana al lado oeste, sabes que en principio no te va a dar el sol, porque es un pico alto me refiero, un pico alto, no me refiero a un pico normalito, porque ahí te va el sol igual, pero que una cosa de cima bastante que hace sombra, pues, vale, pues sabes que si te vas al lado oeste, por la mañana no te va a dar el sol, y a partir de mi vida te va a dar el sol, o un poco antes, ¿no? ¿vale? Entonces tú ahí prevés, si estás en invierno, pues, ¿qué haces? Pues, busca el lado del sol, ¿no? Si estás en verano, pues, buscas el lado de la sombra, ¿vale? Pero que es importante, es importante. Y luego, miras el tiempo, eso a ojo, y tú ya prevés, y está muy bien, porque tú, dices, hostia, va a hacer, a ver, ¿qué va a hacer? Dice, hostia, estamos en tal época, estamos en verano, por ejemplo, y dices, bueno, va a llover, pero vale, pero en verano sabes que la temperatura con mucho va a bajar a tanto. Entonces dices, bueno, pues, más riesgo, si me llueve, me mojo y ya está. O dices, dos, pero sé que si cambia el tiempo ahí en lo alto, nos ponemos a siete, ocho. Entonces dices, nene, no, tengo que llevarme el chubasquero oficial, ¿sabes? Porque si no, me hielo, si estoy mojado. En cambio, si estás a menor altura, te puedes mojar que no te va a helar, te va a refrescar como mucho, ¿vale? Eso es importante. Luego, por ejemplo, la gorra para lluvia, gorra va muy bien, para el sol va de coña, es obligatoria, pero para lluvia también va de coña la gorra, muy bien, muy bien para la lluvia, porque te quita todo lo que te cae en los ojos, ¿vale? ¿Qué más? Por ir diciendo más cosas, bueno, eso sí que, creo que es muy importante el salir a entrenar, haga lo que haga. Una vez que tú has decidido, sé que tengo que salir a tal hora, haga lo que haga, lo que tienes que hacer es, tener tu material aquí, yo tengo como en bolsas de esas de la neto o tal, tengo ahí pues el chubasquero, tengo el cortaviento, ¿no? Tengo lo que sea, y ahí lo tienes todo y decir, vale, tengo que llevar tal. Y otra cosa que se puede hacer, si por ejemplo vas lejos, es que tú te llevas todo, todo, me refiero, el cortaviento y el chubasquero, ¿vale? Te lo llevas al coche, ¿vale? Incluso, te puedes llevar hasta dos tipos de bambas, y en el último momento, cuando tú estás en el sitio, a lo mejor has tardado dos horas en llegar, o una hora, mira el tiempo de nuevo, ahí en el sitio ya, y dices, a ver cómo lo veo. Entonces, dices, bueno, si son dos horas, no hay mucho riesgo, porque poco te varía en dos horas, pero claro, si tú vas a estar cinco horas, te puede variar mucho el tiempo en cinco horas. Entonces, ahí valoras, pero tú te lo has llevado allí, al coche, lo tienes en el maletero, y ahí en el último momento eliges, y dices, veo qué tal, me voy a poner esto, me voy a poner lo otro, y ahí eliges, o incluso puedes llevar pantalón corto, o malla corsario, ¿sabes? Malla pirata, ¿no? Más baja, si es invierno, para prever, entonces va muy bien, la tirada larga enseña muchísimo, muchísimo, ya no es cuestión de kilómetro, es cuestión de que te enseña, te enseña totalmente a todo, a decir, este se va a hacer noche, de noche, me llevo, ¿qué me llevo? El chiquitito este, un decir, depende de dónde estés, y aprendes a correr el riesgo, digamos, adecuado, ¿no? Pues tú dices, hostia, se me puede hacer de noche, pero es un sitio que conozco, estoy cerca de casa, lo que sea, pues a lo mejor me llevo esto y ya está, el cacharrillo este, que, que bueno, yo lo llevo ahora para el asfalto, que te da un poquito de luz, para ver algo, poca cosa, muy poco, pero bueno, o dices, no, que voy a estar en un sitio delicado, me tengo que llevar el frontal bueno, me tengo que llevar el frontal de emergencia tal, o ahí aprende muchísimo a plantearte todo como si fuera una carrera, más o menos, tienes que llevarte lo necesario, aprende a optimizar, decir, hostia, en tal fuente tengo, vale, pues me llevo el agua a medias, para que no pese mucho, porque sé que en la fuente me llevo, sabes, sé que con temperatura, ¿qué va a hacer? y el agua que llevo, la isotónica que llevo, llego a la fuente aquella, llego, ¿no? tal, pues aprendes ahí a bajar, al consumo mínimo, ¿no? de material, como si fuera una carrera, para optimizar, sé que tengo un aviatoramiento en 6 kilómetros, pues no te va a llenar un litro de agua, ¿no? porque sabes que es un 6 kilómetros, ¿no? pues lo mismo, bueno, ya me enrollo, venga, vamos a ver por aquí, eh, él soy de Argentina y lo escuchaba a Leo y él habla, y él habla más sobre carrera de calle, sí, no, él es más de, es más de eso, no sé, ha hecho, creo que ha hecho algún trail, me suena que ha hecho algún trail, pero bueno, su especialidad, que él es muy bueno, sabe muchísimo, tiene mucha experiencia, material, de bambas, es lo suyo, cada uno a su zapatero, tus zapatos, cada uno, yo no me meteré, no me veréis explicando, cómo hacer serie, de tanto minuto el kilómetro y tantos farles, de tanta, 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 para coger tal ritmo, para luego una media maratón, de tal, no me veréis diciendo eso, porque no entiendo, no lo sé, entonces, cada uno a lo suyo, Carlos Suárez, para una carrera de 70k, 2700 de nivel acumulado, eso es muy corredora, muy corredora, eso será 1300, puede variar un poco, 1300 positivos, si no tienes muchas cuestas, ¿cómo para entrenar en casa? ¿Lo reemplazas con tiras largas de más tiempo, como para igualar? No, 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 porque tampoco te sirve, o sea, tú tienes que hacer la distancia correcta, la que te toque, la que tú, por tu estilo, por lo que sea, la que tú tengas prevista, luego, si tiene menos de nivel, el entreno, ¿vale?, de lo que te toca, no lo vas a compensar con más kilómetros, que los kilómetros te irán bien, para estar preparado, pero no lo vas a compensar, yo lo que haría es, buscar sitio, cerca de casa, es muy difícil, tienes que vivir en un sitio muy plano, muy difícil, que no tengas algún sitio donde entrenas a cuestas, yo antes pensaba, o coges asfalto o coges tierra, siempre hay un repechón en algún lado, tú buscas un repechón de 200, 300, 400, 500, los que te dé la gana, pero un repechóncito siempre hay en algún lado, y tú coges ese repechón y se hace tu amigo, el repechón es tu amigo, ¿me entiendes?, y te conoces cada piedra, y para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y ahí entrenarse del nivel y ya está, con más tirada larga, no vas a solucionar la falta del nivel, porque es diferente, o sea, diferente ejercicio, diferente movimiento, no lo vas a compensar, te irá bien, porque, hombre, siempre compensará, pero no es lo suyo, como para igual a la falta, no, entonces, eh, pero bueno, tú para entrenar, para 70K, 1300, para que te hagas una idea, no conozco ninguna carrera, ninguna, eh, aquí, por España, no sé si estás de dentro de España, o fuera, carrera que no sea lo mejor de ir, es verdad que quizás lo que tengas sea una carrera de pueblo a pueblo, ¿no?, de ciudad a ciudad, entonces, sí que son más planetas, ¿vale?, son más planetas, posiblemente sea una carrera eso, ¿no?, de como se dice la Madrid-Segovia, cosas de estas, ¿no?, me refiero, que vas, entonces, que no van por montaña directa, posiblemente en Chile, vale, vale, entonces, sí que es encontrable eso, de que haya poco de nivel, pero una carrera por aquí, por Cataluña, vamos, es, yo creo que no existe, que tenga 70 kilómetros de distancia, 1300 positivos, o 1400 positivos, ni 1500 positivos, ni 2000 positivos, carreras así, que vayan por la montaña, no, que vayan, ya digo, de pueblo a pueblo, que cojan un poco de asfalto, y unas carreteras, y cursen por la tal, y cual, sí, ¿no?, pero, de montaña no, y entonces, bueno, a ver, no tienes que entrenar mucho, porque esto, si son 1400, vale, aunque sea 2000 positivos, si tú haces una tirada de, vamos a poner que la carrera tiene 2000 positivos, ¿vale?, positivos, ¿vale?, de 2700, o sea, que normalmente tendría menos, pero vamos a poner que tuviera 2000 positivos, en los 70 kilómetros, el coeficiente, ¿vale?, de 70 kilómetros, y 2700, son, 38,57, no voy a equivocarme, si se saldría esto porque, a ver, mira, partido de, 80, pues, estoy mirando pruebas de otras, sí, estoy mirando de otras carreras, para ver que estoy haciendo bien, que a veces se me olvidan las fórmulas, y, bueno, 2007, coge 2000, lo divides, por ejemplo, entre 70, tal cual, tal como lo has escrito, tú viste algo que has escrito, has escrito, 2700, has escrito 70K, pues tal cual, lo divides, no pongas 70.000, sino 70, ¿vale?, y, te sale, 30 y algo, eran, coge 2000, por ejemplo, ¿vale?, y lo divides entre 70, 28, es un desnivel, un coeficiente muy bajito, muy bajito, entonces, es muy corredora, es una carrera, que la puede hacer cualquier persona, que haga asfalto, en principio, de no sé qué sea muy técnica, la gente de asfalto, la puede hacer muy bien, porque no tiene desnivel, ¿vale?, tiene poquito, y, entonces, bueno, para que te hagas una idea, como es un coeficiente de 28, no lo veis, pero me ha dado 28 y pico, lo que tienes que hacer, es que cuando tú entrenes, tienes que buscar, entrenar ese coeficiente, 28, ¿vale?, ¿cuánto vas a entrenar, de tirada larga, Carlos?, si quieres, dime cuánto entrenarías, de tirada larga, y yo te digo el desnivel, que tienes que entrenar, tú que ahora me oyes, tú di, por ejemplo, pues mira, yo en tirada larga, pienso hacer tanto, dime un poco la más alta, no, ahora hace menos, pero luego más adelante sube, la que tú veas más alta, que fueras a hacer más o menos, a ver si, la idea es hacerlo tranquilo, corremos con mi señora, vale, vale, Marisol dice, he estado entrenando con los geles, Spring Energy, no es si los vende donde véis, bueno, a lo mejor los venden, pero yo no los he conocido, pero a lo mejor los venden, no lo sé, Spring Energy, no sé, estos no son como los geles regulares, es más nutrición, me han sentado muy bien menos explosivo más de alimentar vale, vale, pues ahí queda no sé, ya digo, por si alguno les tiene por aquí Spring Spring Energy, pues que los pruebe, dice Menchon que va muy bien vale, Carlos, empecé con tiradas de 25, pero terminé tirada de 36 vale, pues la tirada de 36 lo que haces es que coges bueno, hay que hacerlo diferente 28, a ver si hacemos 36 por 28 36 por 28 de coeficiente 1008 positivos vale, como mucho pues nada lo único que tienes que buscar es entrenar cuando hagan los 36 vale, pues buscar que hayas gastado 1000 positivos aproximadamente vale, o un poco menos porque ya he dicho que lo he tirado para arriba he tirado como 2000 positivos pero podría tener 1000 y pico positivos 1400, 1500 pues ya digo busca eso entrenar 1000 positivos en las tiradas más largas que hagas y ahora la de 25 pues un poquito menos de 20.000 vale con eso con eso estarás entrenando la misma inclinación que te vas a encontrar más o menos en la carrera luego si tú ya sabes que es de barro pues entrena barro que es de piedra seca pues entrena en seco eso ya entrenará un poco lo que tú conoces de la carrera pero eso luego lo que hay que leer para que la gente se se entienda un poquito es coges la carrera que tienes que hacer divides desnivel con todos los metros que por ejemplo son 5000 positivos pues coges el 5000 te lo escribes vale 5000 y lo divides entre los entre la distancia pero en K 80 K vale pues coges 5000 dividido entre 80 no entre 80.000 entre 80 vale y eso te da un coeficiente vale vale 5.000 positivos lo divides entre 80 vale 62,5 vale entonces cuando tú vayas a hacer una tirada larga para tener una cosa parecida que te estés entrenando en una cosa parecida a lo que te vas a encontrar vale con menos menos largo lógicamente porque más corto el entreno pero bueno ya se sabe que siempre los entrenos son más cortos no pues lo que tienes que hacer es por ejemplo gente va a hacer tirada larga de 40 porque la carrera es de 80 vale por ejemplo tirada larga de 40 vale pues lo que tienes que hacer es 62,5 que es lo que te da de coeficiente lo multiplicas por lo que vas a entrenar 40 vale 2500 el resultado pues tienes que entrenar que cuando tú hagas esos 40 hayas hecho de desnivel 2500 positivos de esa manera tienes un entreno de una inclinación similar digamos proporcionalmente igual de corredor o de andador que la carrera vale no se va a la misma distancia al final no será el mismo de nivel pero sí que se parecerá lo que te vas a encontrar un poco de la idea ¿no? ya está vale Carlos dice que se entiende vale pues fabuloso ya está intento intento explicar las cosas porque yo que sé yo creo que mucha gente cuando uno empieza dices a mí yo quiero las cosas claras ¿no? entonces intento darlo claro mira yo me puedo equivocar perfectamente me puedo equivocar y que te diga algo que realmente no es así o tal que normalmente si me equivoco es pensando lo que está bien ¿vale? no lo puedo equivocar ¿vale? pero pero bueno lo que iba a decir pero yo creo que intento que simplificar ¿no? si me deco yo digo pues más o menos entrenas esto o más o menos tal intento simplificar no complicarte la vida ¿me entiendes? con valores ahí súper complicados que tal ¿no? o sea intento un poco a lo simple ¿no? creo que es mejor luego cuando uno ya es bueno la gente que sea buena entonces ya pasará absolutamente de mí y dirán me busco un entrenador bueno profesional o me leo libros o yo mismo me autoentreno ahí sabiendo que ¿sabes? que eso va así que es lo que va bien cuando avanza ya la gente pero yo creo que para empezar ideas así sencillas tío yo cuando empecé no había directos no había directos iba mucho más perdido porque no había nadie que dijera yo me puedo equivocar como digo pero mejor tener un directo donde alguien se equivoca y te da alguna idea que no tener nada ¿no? que dices bueno no se me tendréis totalmente perdido ¿no? solo a acierto y error ¿no? bueno pues ya está y tengo sigo teniendo hambre he comido un poco no sé si tenía un cafelito pero bueno ahora cuando acabe no sé coge un café para dormir café con leche para dormir tampoco es lo más adecuado pero yo creo que sí que dormir a lo mismo me lo cojo gracias Claudia he bebido un montón de agua no sé si os habéis fijado al principio del vídeo yo creo que estaba por aquí el agua pero claro como he ido a correr y tal y no tenía nada que comer pues le he ido metiendo el agua pero me he llevado no es acuarios es agua no es acuarios es agua una idea vieja de acuarios pero es agua y fresquita de la nevera y me la he pulido me la he pulido esas no son pastillas de amino ah que está viendo alguna pastilla ah se ven no se ven no ah sí tengo unas aminoácidos aquí pero yo creo que no las ves no no las tengo aminoácidos generales pero mira aquí están todas para que veáis que gasto todavía quedan bastantes estas son aminoácidos esenciales y no esenciales normales y tenía también la de a lo mejor no sé tenía tenía de ramificados me feas pero esas tampoco las veías tenía aquí me feas estas sí quedan menos estas he gastado más bueno pues pues nada no sé dónde has visto las pastillas no el otro día tenías hambre y te comías ah vale ahora sí no tenía nada no tenía nada que comía el pastillante de dos gramos de bueno menos de una piedra no hostia si yo ahora digo dónde no llega a la cámara a ver si bueno al final los directos le pierde uno el respeto le pierde uno el respeto y ya está uno aquí como yo cuando empecé a hacer los directos nunca pensé que yo estaría aquí ahora que he puesto esto de tirante ahí porque es verdad que la otra estaba chorreando absolutamente eso lo digo no puedo ni sentar aquí con eso y no se me hubiera ocurrido eso estar comiendo ¿entiendes? o de afirado estoy sin afirado tengo que afirarme pero hostia es que me tenía que ir ya a correr porque no llegaba ya lo he visto he llegado ya tarde va uno como puede ya está pero al final intentar cumplir el entreno creo que es importante cumplir y ya está porque mira esto es como las pesas si tú si tú te saltas un día de entreno no va a pasar nada pero no lo puedes tienes que ir con la cabeza fría de decir ojo no me anime a saltarme entrenos eso me entiendes tú te puedes saltar un entreno vale pero ya sabiendo que eso no se puede repetir en más seis meses más reemplazo del agua por la cerveza no te extraño aquí estoy con el cubata la cerveza no porque coincide que no me gusta mucho no me la bebo si me apetece así de calor y tal pero no soy cervecero y ya se me ha perdido lo que estaba diciendo pero bueno que al final pues eso yo cuando empecé con los directos pues dices a ver tío que te está viendo España entera te está viendo antes no me iba a ver Argentina ni nada de eso pero ahora ya veo que sí que por todos lados y al final dices bueno pues que maldad a ver lo que no puedes hacer es ser un guarro lo que no puedes hacer es por irte a eructar aquí lo puedes hacer a ver no entendéis intento comer aquí al lado que no se vea mucho ahí quiero un poquito fino pero pero bueno creo que al final pues no somos de 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 una cadena de televisión que tiene que ser ahí todos con el traje ¿me entendéis? no con el traje guay no somos somos cuatro minutos y ya está bueno a ver si entra el julio hoy pero ya veo que hoy tampoco porque decía hostia a ver si podía si era cerveza era cerveza Carlos la pan que trae era cerveza con alcohol porque yo la sin alcohol no entonces siempre pregunto ¿es con alcohol? sí vale porque a veces como son marcas y dices ¿es con alcohol? ¿es sin alcohol? no lo ves claro dices ¿es con alcohol? sí vale y ya está no hace al día no hace mucho no claro que no hace daño no que va las cosas con moderación no pasa nada no pasa nada vale y bueno pues ya está no hay mucho más que decir he grabado por sacar tema pero mira que la gente a veces no sabe con qué grabo yo supongo que muchos ya lo sabéis ¿no? pero alguien no lo sabe grabo con un palo de estos que es mi mayor amigo y enemigo porque lo tengo que llevar en la mano todo el rato hoy por ejemplo está haciendo medio maratón de asfalto dándole cañeta ¿vale? esto y la cámara enganchada los 21 kilómetros ¿vale? braceando con esto que no es que pese mucho pero hombre se nota que no es el mismo braceo cuando me cansaba mucho digo voy a cambiar de mano y sí que se notaba que iba un poco más ligero parecía que he braceado un poquito mejor me lo cambié a la izquierda pero si no casi siempre lo llevo a la derecha ¿vale? que es donde suelo grabar pero todo el rato con esto en la mano entonces por eso muchas veces por ejemplo la Punky Trail me llevo la mochila que la gente dice ¿y dónde vas para 18 kilómetros que había en la Punky Trail última? ¿dónde vas con la mochila? digo ya pero esto me permite si tengo que o echar las manos o algo me permite poner esto ahí en la mochila que veis ahí la última idea donde van los palos ahí meto el palo y la cámara la puedes si vas andando la puedes llevar todo enganchado pero si vas corriendo hace demasiada inercia entonces la cámara la desmonto y la meto en un bolsillo de la mochila y esto colgado como si fueran los palos de de bastones va bastante bien entonces es incómodo y en cuesta deberías debe ser lo más si tienes que echar las manos si no no si es técnico que te puedes caer pues sí que vas con el riesgo siempre cuando salto a algún río que paso a algún río a veces me veis grabar con el río pero digo tengo suerte voy pasando ahí en equilibrio y no me caigo pero claro si tú tienes que echar las manos como la echas con esto te cargas la cámara si esto a veces se cae contra una piedra entonces en los ríos cuando ha estado muy lleno no sé si os acordáis algún riachuelo de esos que he tenido que pasar a veces alguna algún treno tirada larga lo que he hecho es que me lo he puesto así enganchado y lo he dejado esto mirando así parece que lo tenía así vale más o menos y entonces grababa para el suelo entonces por lo menos llevaba las manos libres y ahí se veía más o menos pasar bueno al final esto es como todo si haces vídeos pues lo llevas por ejemplo mira no os lo he enseñado no es que no lo tengo tengo en un bolsillo arriba por ejemplo ya se han acostumbrado en el gimnasio a verme ya con el cacharro este y el trípode vale me llevo un trípode flexible de hierrecito flexible así que es como un tubito flexible vale pequeñito le planto esto allí y voy cambiando voy a hacer un ejercicio plas mirando para mí ¿no? tal y la gente ya me conocen ya me van conociendo ¿no? ya me conocen desde hace muchos años ¿no? pero que me van conociendo que grabo ¿no? y y ya está lo puedo que grabe y ahí bueno intento que no salga la gente intento más o menos por ejemplo era martes lunes ayer les comentaba digo oye da igual salir en youtube pues vale pues ya estaba y si salía alguno ¿me entiendes? pues sale ¿vale? se intenta no hay un enfoque ¿me entiendes? la persona en particular ¿no? hay muy de cerca pero si sale alguno pues sale ¿no? pregunto si puedo pues pregunto comento hombre respeto ¿no? tampoco es cuestión de que tú estés ahí de salir ¿no? pero bueno si la gente me dice que no tiene problema pues ya está y voy cambiando eso lo pongo en un banco en un banco de al lado estoy en un banco haciendo tal en el banco de al lado lo pongo tal debajo de la mancuerna donde vea que en principio no le va a caer una mancuerna encima lo voy variando de sitio y bueno al final es eso si sales a correr con el palo que sale a gimnasio con esto y bueno es un poquito una vez lo comenté en tu vídeo que tu brazo era muy fuerte como para correr con la cámara me canso no te pienses ¿sabes cuando me canso Claudia? cuando no corro o sea si yo voy corriendo no sé por qué pero aguanto bastante ¿vale? entonces es la inercia que el brazo no se cansa tanto y llevo el palo ahí extendido son 90 lo que hace de extendido es un montón ¿eh? mira es la hostia ¿eh? esto lo extiendes esto cada vez que veis una toma yo hago todo el proceso de según como de sacarlo del bolsillo roscarlo extender el palo que se extiende así el pedazo de palo girarlo grabar ¿vale? grabo ¿vale? y corriendo normalmente corriendo o sea a ver si no me paro depende o aflojo por lo menos otra vez vuelve a recogerlo vuelve a desenroscar la cámara todo corriendo tengo ya una práctica enorme ¿no? y yo ya corriendo desenrosco la cámara abro el bolsillo bueno está abierta la quemadera entonces meto otra vez la cámara con cuidado vuelvo a cerrar el bolsillo y el palo lo coloco aquí o sea que lo vuelvo a colocar en las gomas del S y otra vez pues corro a lo mejor cinco kilómetros hasta la próxima toma ¿vale? o sea que bueno le cogí ya mucha práctica ¿ya? pero que que tiene hoy por ejemplo las tomas que he hecho todo el rato es verdad que iba enganchado pero todo el rato era desenroscar bloquear afinar no la posición venga graba ocho o diez segundos vuelve otra vez a otra vez plegarlo otra vez y venga y otra vez a correr al final si quieres que grabe bien tiene que ser con palo sin palo te queda muy movido te queda se te ve muy cerca solo se te ve la cabeza se ve muy poquito cuerpo ¿no has probado alguna correa para llevar en el pecho o la cabeza? sí tengo un arnés por ahí anda por algún lado un arnés pero no es lo mismo porque os lo explico o sea si tú lo llevas aquí y tengo un arnés que lo puedes hacer primero porque bota primero porque bota porque una cosa es llevar el arnés por ejemplo para ir en caminata que entonces no te va a botar pero si tú le metes esto bota se mueve entonces con el arnés tú lo llevas así o lo llevas para arriba bueno está pensado para ir para arriba pero bueno podría llevarlo a la red pero está pensado para ir así ¿vale? en este caso iría aquí otras lo llevan aquí porque es cuadrada la GoPro yo lo llevo aquí la Sony van en lateral ¿vale? porque aquí no iría bien ¿vale? aquí que es bastante buena posición lo que pasa es que bueno como pesa un poquito se te queda un poquito para acá pero tú cuando botas que vas corriendo esto hace así entonces o le aplicas el estabilizador que lo tiene la opción de este este adi ¿vale? pero entonces te cierra un poquito más el ángulo no es tan buena calidad de imagen ¿vale? y lo que hace es que va él va centrando la imagen ¿no? conforme va grabando la va grabando ya centrada ¿sabes? lo hace todo automático graba y ya la va equilibrando y ya te queda grabada equilibrada ¿vale? ya estabilizada pero sí se mueve mucho y ya digo de aquí no he probado de aquí sí que no tengo no he probado no sé qué vaya pero supongo que se mueve entonces al final el más estable y que mejor va para ver las tomas es el palo palo realmente es la solución ya sabemos que es más malo pero es la solución luego por ejemplo aquí luego tiene por ejemplo otro inconveniente que tú le das a que grabe que es aquí tú le das a que y graba ¿no? si vas con música por ejemplo con cascos o algo no oyes pipi porque él hace como un sonido ¿no? cuando lo pones y otra vez cuando lo quitas pues dice hostia ¿le he dado? no le he dado ¿sabes? cuando la gente te pilla que vas trotando tal dices ¿le he dado? ¿ha parado de grabar? ¿no ha parado de grabar? y entonces tú tampoco te están viendo o sea tú aquí no ves el deck que él se enciende aquí detrás pero tú cuando estás aquí no ves nada entonces a veces te obliga a sacártelo y mirar y decir ¿le he parado? porque claro en un entreno mira da igual si se te ha quedado pues mira habrás perdido ese vídeo de que se te ha quedado grabando o se te ha quedado en parado y tú pensabas que bueno se te ha quedado en grabando te ha gastado la tarjeta o te ha rellenado un montón de gigas ahí y te ha apurado o se te ha gastado la batería porque yo que sé imagínate que de una toma a la otra tarda media hora ¿vale? pues claro media hora grabando pues se te va gastando batería y tal y esto aguanta mucho aguanta mucho no es un demasiado problema media hora no pero bueno el caso es que no eres consciente de si está grabando o no entonces tienes que estar sacándotelo mirando vale está bien otra vez lo he parado ¿no? que miras miras aquí que el display se apague pues se apaga los 10 segundos de parar de grabar se apaga ya sola y no gasta eso está bien luego le das pum entiende tarda pocos segundos en arrancar y bueno va bien ¿no? pero la final solución del pano tú hablas se te ve hablar enfocas los pies las bambas enfocas la zona técnica las piedras que estás pasando y aquí sí que enfocarías es verdad pero por ejemplo no se te ven los pies tienes que hacer así mucho no se te vea la persona y yo me he dado cuenta con los vídeos ya con ya años ¿no? que realmente gusta ver a la persona que está muy bien enfocar de vez en cuando para adelante que está bien yo con el palo lo hago pues con el palo ¿no? está muy bien también muy correcto pero sí que de vez en cuando es bueno que aparezca la persona para darle un cambio ¿no? un poco de vida ¿no? al vídeo que no solo se vea un camino para adelante y ya está ¿no? creo yo para que sea más completo el vídeo que también hay muchísimos vídeos chulos que solo se graba hacia adelante y ya está ponen una música subtítulos y ya está y son chulos pero bueno yo creo que para hacerlo más completo tiene que haber la imagen también de la persona que habla ¿no? por lo menos de vez en cuando también se ve pues mira lo que lleva el vestido tú imagínate que llevas llevas pues la ropa que llevas ¿no? que se te vea si llevas la chaqueta puesta si no la llevas puesta ¿no? si vas con guantes si lleva yo que sé el bus si lleva no sé se vea motivante voy al correo yo creo que sí que al menos de vez en cuando como interactuar por ejemplo mira los vídeos si buscáis mira buscarlos si queréis bueno hacéis lo que queráis tengo vídeos con la bici y sí que los de bici muchos pues son grabados con el casco o como le habla a uno con el casco que está ahí arriba mira ¿lo veis? ahí está el casco ¿vale? espera vaya así ahí es el casco y esa cosita amarilla es el soporte ¿vale? pues ahí le engancho esto y con el casco pues bueno en vez de ponerlo aquí arriba lo puse en la teat me gustaba más porque se puede cambiar el ángulo y entonces yo puedo ir con la cámara así hacia abajo y grabo el manillar y cambia mucho hostia Leonardo ah porque ha acabado el directo eso es que ha acabado el directo espera espera Leonardo sí estamos aquí hola ya se ha acabado el tuyo ¿no? me imagino son pocos pero bueno sí Leonardo ¿qué tal? bueno ¿cómo ha ido? hemos pasado en algún segundito ah mira estás aquí ostras ¿se escucha? ¿qué el ojo? ¿qué tal? sí sí se escucha se escucha sí sí un poquito acá el audio porque me está coplando vale ah vale vale voy a ver si en el 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 aquí son aquí son las 2 y 20 de la madrugada lo que estoy viendo Leonardo que que igualmente gracias lo que estoy viendo que a ver si como es para que salga ahora ahora sales ahora te veo en pantalla a ver como lo tengo que hacer para que a ver fuera como lo tengo que hacer así a ver habla ahora Leonardo a ver un poco ¿me oyes? sí ¿me oyes Leonardo? ¿me oyes? no uy no me oye hola sí ¿qué tal? yo te recién me veo en el hangout en la ventana pero no me veo en la ventana de en el vídeo de youtube vale pues entonces voy a pulsar tu ahora seguramente sí ahora he pulsado míralo habrá un pequeño retardo pero ahora he pulsado para marcar tu directamente tu imagen para que salga en el directo ahora sí que estás sí ahora sí que estás en el vídeo pero solamente la pantalla completa sí estás sí la pantalla se te ve en pantalla grande en el vídeo de youtube ahora sí porque te lo he comprobado sí ahora sí 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 a ver ahí ah bueno tú estás tú ahora que me oyes por el por el retrasado o por el directo porque o sea tú tendrías que tener el vídeo parado el vídeo pausado y oírme a través de lo que es la pantalla digamos la negra del hangout ahí me di cuenta porque escuchaba las dos y hay un pequeño delay y bueno entonces pausé el vídeo de renalo pausé le saqué el sonido al vídeo de youtube pantalla de hangout ahora en el hangout me veo me veo yo abajo chiquito vale pero tú ahora estás en pantalla grande en youtube si tú ahora estás en pantalla grande en youtube voy a volver a comprobarlo porque sí 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 porque si no no sé por qué sólo se me veía a mí no sé depende no sé cómo le vea esto pues bueno no sé lo que quieras contar ya se acabó el directo sí sí yo trato de hacerlo de una hora y se me va como siempre arranqué hoy como ocho menos quince minutos aquí en Argentina termina las nueve pero siempre se me va media hora más quince minutos más y lo que tengo que hacer con un par de chicos es meter más gente como hacen ustedes por ejemplo como hacen muchos canales de meter tres o cuatro uno más mínimo porque eso permite otra del hangout que además de conversar de temas puntuales y llevar un hilo de no sé o de un tema puntual como puede ser una competencia que viene dentro de una semana o algo que ya pasó pero por otro lado también te permite ir actuando de otra forma con la gente que está viendo y que está dejando mensajes cosas que yo no puedo hacer porque me encuentro hablando y una persona que está viviendo el mismo tiempo y cuando veo lo que me pasó el martes pasado con tu mensaje que no lo leí hasta que terminó todo claro bueno había esas personas al mismo tiempo escribiendo no me di cuenta después lo leo todo pero ahora me estaba pasando recién entonces hubo mensajes que estaban buenos que eran preguntas interesantes para tocar claro pero no las puede ni siquiera ver claro pero por ahí entonces tengo dos personas el otro habla y uno se toma tomarse un trago de cerveza puede ir leyendo y viendo qué está pasando que de otra forma no puedo porque me concentro en la respuesta que estoy hablando escribiendo entonces creo que ahí está la vuelta está bueno tener más gente y hacerlo hacerlo más dinámico lo que pasa que también acá los canales de youtube en el mundo del running no está tan difundido como por ahí ustedes allá tienen muchos canales de running y entonces colegas míos por ahí periodistas y todo no saben ni no les gusta tengo que convencerlos para que se peguen a meter por lo menos algunos para que los martes me den una mano y se pongan acá un poco porque eso estaría bueno la dinámica y todo me parece que puede estar bueno así es bueno bueno sí bueno lo que has dicho el hangout tiene bueno quizás digamos a veces nos ponemos por ejemplo que he estado yo con el Carlos García Amigo no sé si te acuerdas y he estado por ejemplo un ratito bueno con él y es verdad que dejamos un poco el chat un poquito de lado y estamos ahí hablando pero bueno también sí es verdad que varía bueno también el otro puede estar atento y decir oye mira ahora te dicen tal cosa te han comentado tal cosa es verdad claro sí claro claro sí sí bueno me parece que está interesante yo veo también está mucho que es un amigo brasilero que te lo recomiendo acá en Argentina en general somos bastante portugués o sea nadie es portugués pero lo entendemos estamos en un país vecino y muchos en algún momento hemos ido de vacaciones a Brasil es la típica escapada sobre todo en momentos en el cual el valor cambiario nos favorece es más barato ir de vacaciones a Brasil que ir acá y tiene unas playas hermosas con lo cual hasta estamos cerca yo voy en auto Brasil he ido en auto vale avión lo que sea y bueno solemos ir y lo que voy es que él no entiende más o menos el portugués y y hay un canal que me gusta corrida no ar se llama corrida no ar corrida en el aire sería en el aire no aire corrida no aire no ar 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 vale bueno pues no ar en la traducción literal queda perfecto para el portugués porque sería como sería como running en el aire pero a su vez significa como correr en el aire cuando uno está corriendo alto que va al aire sí como corrida sin apoyar o algo así un poco la idea sería correr recorrer sin pisar el suelo o algo así un poquito de ir exacto y a su vez también significa un programa un programa estar en el aire ¿no es cierto? vale ¿es en youtube? sí es muy bueno tiene como ya casi cerca de 100.000 100.000 madre mía muy bueno súper voy a ponerlo se llama Sergio Rocha y si haces el esfuerzo un poquito de entender el portugués es muy bueno muy gracioso él como conductor allí y bueno lo conocí también en algunas carreras que hemos coincidido en varias y aquel hace también un vivo los días jueves y tiene también un staff de tres o cuatro invitados que siempre coinciden y hacen esa dinámica pero hablan de un tema puntual por eso en particular a lo mejor posiblemente sea más corto que estos directos no los tuyos son muy largos pero tampoco son cortos porque son directos que duran más de uno de y media dos y muchas presentan y ya se sabe de antemano de qué se va a hablar pero lo que dijimos jueves hablamos con un nutricionista acerca de eso de entrenar cómo se y qué sesionar y esas cosas entonces la gente ya sabe a lo que va a ir a hablar y ya tienen una no eso está bien yo creo que hace falta sí tener un poquito pues bueno prepararse un poco tener la idea ¿no? decir bueno ¿de qué vamos a tratar? yo lo que pienso es que al final pues voy muy desorganizado ¿no? hoy me ves con esto porque he llegado con una camiseta de correr y llegaba sudado totalmente he bajado directamente a hacer el directo sin comer sin ducharme sin nada y tenía esta de aquí de pesas y digo bueno pues esta al menos no está sudada al menos y digo estaba fresco y por eso estoy hoy con el traje un poquito bueno voy a compartir la pantalla del canal este que me comentas ¿vale? que lo tengo aquí ya preparado después te recomiendo pegarle una mirada porque o sea está muy muy buena las cosas que hace son muy buenas las ideas le da un perfil bueno él en persona es una persona muy muy graciosa y simpático muy y le mete mucho humor a las cosas ¿no? siempre con mucho humor es la verdad que me gusta mucho voy a a ver voy a pulsar para para que salga mi pantalla vale ahora ¿vale? ahora supongo que lo estarás viendo en un segundo vale es este canal lo veo en el hack out pero no lo veo todavía bueno porque tarda unos segunditos ahora saldrá ya en el vídeo corrida no ar como comentaba y bueno en algunos vídeos se disfraza viste aparece con peluca con bigote falso haciendo personajes el mismo vale vale ya lo veo que es un poco tiene un toque de humor ¿no? bueno no has visto los vídeos pero sí 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 mucho humor y hace es muy bueno vale ya lo miraré intentaré entender el portugués que ya veremos pero pero bueno bueno pues vale pues aquí queda para el que quiera investigar el canal que verlo suscribirse y bueno que lo pueda entender ¿no? se supone que muchos lo entenderán pues aquí en Argentina en general estamos habituados al idioma pues sin hablarlo lo entendemos y más o menos se puede entender hay una cosa siempre digo que el argentino tiene la habilidad o cree tener la habilidad para hablar todos los idiomas del mundo ¿lo sabías eso? algo habías comentado un día hablamos hablamos todos los idiomas del mundo en realidad lo único que hacemos es poner el tono ¿no? ¿es? es poner el tono ajá bueno bueno sí sí esto es como el como el como el bus ¿no? y de Italia y de Italia no como el otro como el de aquí del bigote y de Italia y gritar un poco y decir ¡eh! yo hablo italiano sí sí el acento claro tomar el acento y bueno y esto es muy de vacaciones de argentino que va de vacaciones a Brasil y vuelve convencido de que sabe hablar en portugués convencido de que ya sabe el idioma que lo maneja bueno así que así somos los argentinos un poco Sergio que le mandé el link para que vea que estamos hablando de él lo estoy en en WhatsApp así que por ahí está está mirando ¿qué se llama? ¿Sergio? ¿te refieres a la persona Sergio Rocha? ah Sergio ¿cómo se llama él? ah vale es el el canal ah mira aquí está loco no habla portugués Colo ¿eh? Colo no habla portugués ¿qué es el que dice? aquí abajo ahí está ahí entró vale vale yo que como no sé ¿qué pasa Rocha? sí 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 bueno pues nada un placer Sergio conocerte que me lo acaba de decir él que yo no no sabía de tu canal no sabía ni la existencia ni nada un segundo vale hola a ver si te está llamando no sé chicos pues aquí perdón ahí estaba justo que estaba con la llamada de la mujer que viene Sergio nada acá estamos con con Ángel que es un amigo de España que tiene un canal que habla de trail de trail running hace charlas en vivo así que yo hice la charla en vivo hace un rato y me di una vuelta por su canal para salvar un rato así que y justo estamos hablando de los diferentes formatos de por youtube y le mencionaba a Ángel con Nish y con toda la gente estaba muy bien hecho muy bien armado porque tienen una una un tema del cual hablan en cada a vivo nosotros estamos haciendo diferente por y más es como que no hay un tema y se habla de cualquier cosa y ustedes tienen como uno o dos temas ya que se sabe que van a hablar y eso está está muy bueno así que ahí le recomendé a Ángel que pase a ver Corrida Noar para que vea tu canal que vea un poquito de la idea ¿no? de como a ver voy a dejar un enlace por si por casualidad Sergio quisiera entrar o puede o no sé si coincide que tenga ahora algo pero bueno por si quisiera entrar él o cualquiera para que puedan entrar al directo dejo el enlace al directo que es este bien pulsando ahí pues nada se pulsa y me parece que te pide aceptar algún bueno algún javascript o algo de Hangout que ya no lo recuerdo porque como una vez que lo instalas ya no te lo pide más no es bueno pero Sergio hace vivos así que tiene la computadora configurada Rocha seguramente ¿quiere pasar ahí a saludar? tendrá ahí ya WECAN todo montado seguramente sí bueno como él quiera simplemente va a presionar sin compromiso sin compromiso me voy a tener un tema combinado para vos Sergio no es el mundo pero yo sé que vos te va a gustar de esto pensaba que era Budweiser no no es Budweiser no esta sí es Budweiser pero es la que encontré hoy no me gusta no es mi favorita pero es la que había la que encontré hoy que va a ser bueno a ver que decía Bocha estás en todos lados Colo dice Bocha vale porque Bocha es de por allí ¿no? también de Argentina de tu canal o algo vale porque si acá pasa es un par de directo que está por aquí si de hecho a mí me hablaron de tu canal una chica de aquí de Argentina que me ha dicho en un momento en un viaje que estaba recuerdo que me dijo que estaban hablando de un video mío que vaya a ver el canal y ahí lo conocí así que muchos argentinos siguen Ángel sí sí no es verdad hay mucha gente de Argentina estábamos poniéndote verde en el vídeo o qué ahí está ahí está Sergio estábamos hablando mal de vídeo activa el micrófono está el micrófono desligado sí 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 está sin micro ok ok ahora sí ok qué pasa carica no no ahora está bien todo bien todo ok carecón es pelar es pelado en español sí exacto careca careca es pelado ok un brinde la cerveza ahí va beza Ángel para sacar algo hay un que sea un gatorade un power y algo ok mucho gusto mucho gusto Ángel no 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 conocía mi portuñol no es muy bueno pero el asiento es muy porteño perdón no 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 yo yo no sí que no sé nada de de portugués o de brasileño no no sé si es portugués pero no sí que no sé nada entonces no no puedo yo entenderos lo que pueda ya está pero no puedo no me sé palabras no tengo que hablar en español no no hay problema no hay problema pero puedo comprender puedo comprender con esos pasos pero hablas muy rápido es un rápido bueno una vez me dijo me dijo una vez que yo era muy rápido y que él no logra entender mi español y yo le dije mucha gente aquí en Argentina poco entiende mi español si lo dijiste una vez ya me acuerdo sí sí que lo comentaste hablo muy rápido sí sí demasiado rápido así que bueno así es hablas muy rápido en las carreras hablando muy rápido con las personas no el fútbol no es fútbol muy apurado muy apurado la idea es llegar más rápido si puedo hablar más rápido puedo hablar más rápido ok pero Ángel ¿a cuánto tiempo hace ese programa ese canal YouTube? pues creo que llevo unos pero voy a ponerme que se vea así la pantalla es que tengo un problema de que no sé qué ha pasado que no me cambia automáticamente la pantalla cuando habla la persona usted debe te clicando usted puede cambiar usted debe te clicar en una de las pantallas las pequeñinas y si tú clicas una otra vez comienza automático nuevamente está aún seleccionado ningún está seleccionado ya lo he probado eso ya lo he probado pero no me funciona no sé por qué ya sé que debería ser sí marcar de nuevo para que quede flojo no quede marcado el cuadro ¿no? sí pero no sé por qué a ver voy a probar ahora ahora he probado contigo con Sergio que ahora te verás en pantalla pero ahora por ejemplo te quito digamos ¿vale? ahora salgo yo pero posiblemente si ahora habláis vosotros creo que no cambia para mí está cambiando para mí cambia siempre ahí va no está cambiando para ustedes para mí para mí a mí cambia sí, sí, sí va a cambiar no puedo está cambiando no, no hay problema a lo mejor pero en el vídeo no ok ¿me escuchas? sí, sí, escucho sí ¿qué tiempo pensás hacer en Berlín? ah, no, no hay no hay meta no, no, no tengo no tengo dale, dale sí, sí entrenar muy bien estoy entrenando estoy entrenando muy bien espero hacer 5 para 1 3 de 30 ¿cómo? 5, ¿cómo? 5 horas 5 minutos 5, no, no 5 minutos por kilómetro 5 minutos por kilómetro pero la veo difícil sí, 5 minutos por kilómetro 3 horas 3 30 sí, sí 3 horas 30 vamos a ver bien escucha mi Nishi va también Nishi vaya también hay otra persona que tiene un canal en Brasil tiene Eduardo Suzuki es japonés también vaya a correr también los tres qué bueno así nos vamos a ver todos ahí claro 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 por su peso yo no voy a tener que escuchar porque ya es hora de llenar ya son las 42 así que solamente era para saludar ahí los presento los presenté ya Sergio sí encantado mucho gusto los dejo en contacto ojalá que bueno vean vean un poco los canales que están haciendo las ideas y por ahí con tiempo otro día si quieren volvemos a un rato más yo justo ahora estaba ahí cerrando lo mío y me voy a a cenar que se nos hace un poco tarde acá sí sí perfecto pues hasta la próxima gracias por entrar ya sabéis que lo estamos hablando hace no te entiendo al estamos un rato hablando hace bueno al principio del directo decían oye qué vas a hacer para los 100 directos que estamos en el 94 ahora como salen dos por semana pues en poco tiempo ya y decimos ah pues podemos invitar a alguien así famoso decíamos íbamos a invitar bueno de broma pero decimos a Luis Alberto Hernando ¿no? a Kilian Jornet a gente a ver si alguno quería entrar pero claro ya sabemos que no y luego no sé cómo decimos hemos dicho digo oye pues podíamos invitar a Leonardo Murguia también lo dijimos y al bueno y a Juan María Jiménez y decimos ah bueno el Leonardo hombre es factible más fácil quizá ¿no? que el Kilian y tal y bueno pues nada has entrado antes del directo 100 pero bueno ya está bueno así cuando quieras ya armamos algo bueno y disculpen que no me puedo dar más ya he hecho la hora de cenar y si no se me va a sentar de acá amigos hasta luego bueno les mando un abrazo Rocha hablamos pronto y nos vamos en y medio para Berlín sí 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 a punto final mucho a la media maratona de Buenos Aires no 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 yo voy yo voy a a ver apenas la maratón los 42 maratona los 42 para cubrir solo para cubrir para como jornalista como periodista solamente ah bueno dale dale bueno dale ahí después hablamos bueno nos vamos a ver antes en Berlín y después a Crosaire así que una cerveza una cerveza en Berlín dale dale creo que no hay cerveza no hay buena cerveza no hay buena cerveza bueno ya hay mucha bueno gente vale ok chicos un gusto dale un abrazo muy bien un abrazo venga queda muy bien adiós adiós ok bueno nos hemos quedado no sé si tú quieres no sé comentar algo no sé no he visto tu canal realmente no bueno lo que me ha comentado él que no lo conocía y bueno no sé si quieres pues bueno he compartido en pantalla el canal ¿no? corrida noar y tal y bueno no sé si si quieres comentar no sé cualquier cosa o preguntar o yo que sé o alguien que quiera a lo mejor preguntar algo ok si si yo tengo este canal a cuatro años a cuatro años ya yo yo trabajo trabajo con con carreras a más de 10 años trabajaba en una como se dice una revista una revista una revista una revista de running en Brasil trabajé en una revista por seis años comencé el canal luego en mi último año en la revista estaba trabajando comencé a hacer el canal en YouTube después de seis meses decidí quitar la revista para me dedicar solamente al YouTube tal vez ese sea mi mejor handicap que podemos mi mejor vantagem que tengo es porque tengo un bagaje mucha información de corrida de running antes de comenzar el canal entonces eso fue muy bueno para mí en el principio en los proseguimientos del canal obviamente pues bueno yo como no no me conoces pues ya me presento un poco la idea del canal yo el canal tiene unos cuatro años o cuatro y algo como ves no he subido igual que tú como puedes tres mil no llegamos vamos a hacer ahora tres mil suscriptores como ves no ha tenido va bien el canal va bien pero también es verdad que que los primeros tres años aproximadamente el canal vamos a decir que yo simplemente pues de vez en cuando una vez cada yo que sé cada dos semanas pues subía un vídeo era como una cosa perdida no se editaban los vídeos bien no tenía buena cámara tampoco es que tenga ahora una fabulosa bueno mira no sé si la ves es una sonida aquellas pequeñita porque claro a ver es para correr claro entonces tiene que ser algo bueno ligero ¿no? sí sí claro y claro porque bueno como no conoces el canal yo me dedico básicamente a lo que es correr con con el palo y la cámara y grabar entrenos entrenos y carreras y luego bueno pues adicionalmente hemos hecho esto de los directos ¿no? que también hay más compañeros que también hacen directos y bueno y algún vídeo algún material es verdad que a veces pues enseñamos algún pequeño material alguna bamba o algún bueno zapatillas ¿no? no sé como ahí le llamáis tenis tenis sí sí tenis 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 y bueno en fin que el canal es un poquito eso entonces bueno desde el último año más o menos es cuando ya le digamos me he esforzado en pues en grabar bien en editar un poquito mejor entonces bueno también es como si el canal llevara un año prácticamente porque antes era un poquito estaba apagado ¿no? ok una una dica es dica es tip ¿cómo se habla de eso en en español? una dica dica cuando quiero dar una ensinar algo para usted ¿cómo se llama? muestra no no muestra en inglés en inglés es tip una tip ah un truco un truco sí 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 en castellano o al mejor consejo quizás sí sí consejo perfecto perfecto yo puedo dar unos consejos para ustedes para ser bien sucedido ustedes tienen que hacer al menos un vídeo por semana un vídeo por toda semana es lo mínimo yo hoy yo faço algo entre 6 y 7 por semana casi todos los días ustedes tienen que hacer vídeos de consejos para las personas consejos de como 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 correr más rápido o como amarrar la zapatilla cada cada pequeñas cosas que son que es para nos que corremos a mucho tiempo es algo superfluo algo que esquecemos es muy importante para las personas que están comenzando a entrenar y conociendo el esporte es verdad es verdad yo los los vídeos que que a veces porque a veces me preguntan en algún comentario en algún vídeo me dicen oye ¿por qué no explicas para correr tanta distancia no tal entonces sí que he hecho ya algunos vídeos aprovecho muchas veces pues que estoy grabando un vídeo de un entreno y bueno pues digo vamos a grabar el vídeo aquí que estoy en medio de la montaña explicando pues cómo se hace tal cosa y son los vídeos que más visualizaciones tienen si se explica un consejo de algo perfecto por ser poner montaña es muy bueno explicar técnicas de subida sobre de ascenso técnicas de correr muy rápido descenso también eso es muy importante para las personas que no saben muchas de las personas no tienen esa instrucción es muy bueno usted para hacer eso él tiene para mí el canal de Leonardo Murga es muy bueno y él tiene mucho contenido muy muy jornalístico pero claro porque Leonardo es periodista pero pienso que tiene mucho potencial en lengua española porque tiene mucho más personas o público mucho mayor que Brasil Brasil es portugués portugués en Portugal Brasil Portugal solamente te entiendo te entiendo está más limitado el ámbito de a dónde puede llegar si por eso yo por ejemplo no te conocía si hubiera sido posiblemente bueno no lo sé porque bueno también es verdad que yo claro lo que me admiro es vídeos sobre claro sobre montaña entonces quizás me parece que es sobre running por lo que he visto es más running de asfalto me imagino prácticamente solo running asfalto en la calle entonces por eso quizás no ha coincidido sí pero usted debe asistir Valente Valente está loco con ese Valentí está loco sí bueno no lo conozco pero bueno sí que sí sí gustó mucho gustó mucho el contenido es muy bueno una figura mucho loca me gusta mucho sí sí y tiene acompañado mucho Leonardo Murga tiene crecido mucho el canal de Leonardo es muy bueno sí yo desde que tenía bueno no sé ya era más de más de un año quizás que bueno lo conozco de hace el canal a lo mejor de hace dos años y pico o algo así pero bueno digamos así de coincidir de hablar con él yo creo que un año o algo así ya más o menos y sí ha subido muchísimo ha subido muchísimo ya sabemos que cada uno está en su nivel pero que claro si lo comparamos él mismo conmigo él ha subido mucho está mucho más más grande el canal y ya contigo pues ya no digamos sí yo conozco Leonardo mucho tiempo conozco Colo Colo es como se dice apelido no apelido es sobrenombre apodo sobrenombre apodo sí sí apodo pero pero que cuando se llama yo conozco Leonardo Muglia como Colo ¡Hey Colo! que es un apelido que dan las personas como con él que es muy ruido la cor del cabelo y de la barba con eso conozco él como Colo por eso que Colo no habla portugués porque eso sí sí conozco conocí Colo unos tres años atrás yo estaba comenzando el canal tiene un año un año solamente el canal y con eso por eso por eso Leonardo me conoce porque nos conocemos en una carrera que fuimos como periodistas nos conocemos en la carrera y me vio con la cámara filmando y ya no voy a comenzar a hacer un canal también y está muy bueno o sea él él te vio a ti y cogió la idea de ti de haberte visto en el canal ¿puede ser? sí 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 es muy bueno vale 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 ok Ángel pero ¿dónde es? ¿de dónde es? ¿de qué país? yo no comprendí ¿es de Bolivia? no ¿dónde hablas? yo yo estoy en Barcelona Barcelona no sé en español ok ok es Barcelona Madrid ¿para qué tienes? ¿qué equipo? ¿qué equipo torce? Barcelona Madrid Barcelona Atlético de Madrid Real Madrid yo el fútbol no lo sigo demasiado no es que sea de ninguno hombre en todo caso no tiene un equipo de corazón no tiene un equipo de corazón no no de verdad que no de verdad que no a ver si fuera sería si fuera sería más del del Barça que del Madrid sí que es verdad si fuera pero no pero no porque me guste más una cosa o la otra sino digamos porque aquí lo vivo más porque claro aquí todo el mundo es del Barça ok del Barcelona aquí claro en Cataluña estamos aquí en el sitio entonces la mayoría de la gente es del Barça pero bueno yo digo que sería más por por estar aquí no porque tampoco tenga afinidad no sigo mucho el fútbol y bueno no bueno ya lo sabe la gente que por aquí me conoce no ya saben que no no lo sigo demasiado ok entonces tú tú gustas mucho de carreras de montaña este es tu preferido sí yo empecé a entrenar pues hará cuatro años y algo cuatro años y pico y antes había hecho deporte siempre de otras cosas ¿no? y bueno no sé la verdad es que siempre no podría hacer el vídeo con mucha gente que dice ¿por qué empecé a correr? ¿no? mucha gente que dice ¿cómo empecé a correr? ¿no? o qué razón y yo ya lo he dicho muchas veces es que no tuve una razón en particular yo tenía la opción de iba a empezar a correr en mountain bike con algunos amigos y tal y no recuerdo la verdad es que no tengo claro creo que fue que dije ah pues mira para prepararme un poquito también digo ah pues voy a correr también un poco me dio esa impresión ¿no? para estar más bueno aeróbico ¿no? y tal y yo creo que por ahí empecé un poquito y no sé es que realmente no tengo en mente una razón de decir mira empecé porque mucha gente empieza porque no sé está mal de salud le dicen pues tienes que hacer deporte ¿no? o quiere bajar de peso la razón que sea yo en este caso no tenía una razón de esas y bueno fue un poco casualidad y me fui enganchando luego enseguida empecé a grabar vídeos tengo vídeos de hace pues sí cuatro años o algo así y entonces empecé a grabar vídeos que eran muy malos pero claro el reto de decir ah pues voy a hacer 30 kilómetros o 30 y pico ¿no? que te pierdes de noche por ahí te pierdes luego vuelves por la carretera para atajar porque claro te has perdido por la montaña pero luego la primera carretera que coges es por donde vuelves ¿no? a casa y todo eso pues al final me gustó ¿no? y el reto ¿no? de ir cada vez más lejos sobre todo y bueno la gente que me conoce de bueno del canal y tal sabe que lo que me gusta es la distancia más que más que a lo mejor el entrenar muchas series ¿no? de velocidad y todo esto me gusta más la distancia seré más lento pero me gusta entrenos largos ¿no? entonces de maratón me refiero entonces entrenos largos de montaña ¿no? muchas horas y bueno al final es lo que me gusta y bueno en eso estoy no sé los seguidores pues bueno supongo que un poco les gusta un poco la idea y la gente ¿no? que está ¿no? que ve los directos que está en el canal y bueno hay un poquito no sé supongo que algo lo encuentran al canal ¿no? para que lo vean ¿no? tampoco hay muchos mucha gente que se dedique a grabar los entrenos ¿no? porque es verdad que los corredores buenos sí que se les ve en las carreras que claro pero lo graban otros ¿no? pero gente que ellos mismos se dediquen a grabarse ¿no? durante un entrenamiento largo ¿no? todo ¿no? y a lo mejor explique pues mira yo como tal cosa ¿no? o bebo tal o voy cansado o voy subiendo pues un poquito digamos en primera persona hay muy poca gente que lo haga ¿no? sí lo que es irte 5 o 6 horas llevarte el aparato y llevarlo enganchado a la mochila y tal y ir grabando ¿no? y salen unos vídeos de 30 o 40 minutos ¿eh? o sea a veces tengo que intentar reducirlos porque los intento reducir pero cuesta y bueno no me enrollo más pero bueno ese es un poquito ¿no? la idea del canal es un poquito bueno y ahora voy pues explico los entrenos que hago y bueno por si a alguien le interesa pues hago tirada corta de asfalto ¿no? hoy por ejemplo he corrido medio maratón de asfalto era el entreno de esta noche pues lo he grabado poquito porque tenía que también ir rápido entonces he grabado poquito y no he hablado mucho y bueno el vídeo pues ya saldrá ¿no? lo tengo que editar está todavía en la cámara pero bueno pues ese es un poquito lo que entrena lo grabas un poquito la idea es esa ¿vale? tengo una persona que 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 un amigo que gosta de grabar también los vídeos que coopera que colaborador de Corriera Noir que que gosta que corre muy mucho en montaña ya corrió la CCC de Montblanc corrió otras pruebas grandes de montaña pero yo mía yo yo gusto de entrenar en la montaña me gusta me gusta mucho pero que las carreras de montaña no me gusta porque Sí, porque yo perco la paixión por la montaña. Gosto de correr sin compromiso, sin olhar para el reloj, y poder ver todo, poder ver la montaña, curtir, gustar del contacto, me gusta el contacto con la naturaleza. Pero yo estoy entrenando. Si coloco un dorsal, ¿cómo dices? Un dorsal, sí. Si coloco un dorsal, yo perco la paixión por la montaña. Porque tiene que correr, focar en correr. No por causa del relojo. Pero no consigo olhar para los lados y ver realmente la carrera. Porque en el asfalto, eso porque mi formación de corredor es corredor de calle, corredor de asfalto. Entonces, me gusta de colocar, no olho nada, solo olho para el reloj. Tanto que hoy, sí, sí, porque hoy, como volví a entrenar correctamente, estoy indo para las carreras, estoy indo sin la cámara. No estoy más elevando la cámara, porque ahora puedo correr, correr rápido. Yo te entiendo, porque vas a conseguir el máximo, entonces, si fueras con la cámara, pues ya no va uno. Sobre todo, el peso no es tan importante, sino es más, el cambio de mentalidad, de que cuando uno va a grabar, yo lo sé, yo lo sé porque grabo casi todas, casi todas, alguna no tengo grabada, la más antigua. Y es verdad que cambia totalmente, de ir con esto, lo llevas ahí guardado y ya no apretas, no llevas el mismo, el chip de corredor, no lo llevas. Si yo tengo que hacer, mi compromiso es hacer alguna carrera sin esto, sin la cámara. Entonces, además, disfrutaré más porque, claro, ya voy en plan competición, ya voy pensando al máximo. Sí, 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 comencé a hacer eso ese año, ahora, ahora, porque yo comprendí que yo no voy conseguir ningún personal record, un personal record usando la cámara. No voy a usar, tiene que tirar, para no tener esa preocupación de pegar y voy a filmar ahora, o filmar, mesmo que sea por cinco segundos, es mucho tiempo que tiene que desviar el foco, pegar la cámara, no, no voy a más hacer. Yo puedo hacer eso con el teléfono móvil, puedo pegar, pronto, ok. Sofoto o un pequeño trecho de la competencia, ok. nada más no voy a correr más recuerdo sí 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 para ver lo que tengo notado acá en mi canal es que no preciso que no necesito tener muchas imágenes de la carrera las personas gustó un gusto gusto más de antes y después de la carrera cuando encontró las personas en comercio como fuego gustó la carrera sí sólo eso que tiene un paso a producir mucho contenido de corrida sense sense solamente la carrera tengo mucho contenido para producir era un asunto carrera running es un asunto que no no hay fin hay mucha cosa para hacer el reno y revivir revivir de equipos zapatillas otras cosas en en tu caso que carrera de montaña ustedes tienen mucho más equipos para hacer para hablar al respecto sí sí digamos como varía la carrera varía por distancia varía el tipo de terreno el tipo vamos a llevar tal tipo de taco no para barro para piedra para seguir las cosas que si cambio de drogas y drogas bajo no porque aquí en el asfalto es verdad que el drop suele ser 10 no más o menos verdad más o menos alrededor de 10 están ahora no y ahí parece que no se mueve mucho y a por aquí hay un compañero que se llama juan pablo teiseire que dice hola sergio debe conocerte te habla y no está en el chat juan pablo teiseire yo tengo que pegar el link está en el vídeo no sé si está ahora estás en el hangout pero no estás viendo el vídeo quizás del directo voy voy a colocar el enlace no 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 con eso juan pablo no yo lo sigo en el canal no me conoce ok ok la persona que con ese corriente con pablo teise ok hola pablo muchas gracias esto que hablaba en portugués no y digo bueno pues mejor es de aunque igual ángel ángel lo preciso preciso eso son 10 horas de la noche aquí en brasil ahora que ahora es las nueve desde la noche desde esa noche ahora acá y brasil a las 10 no no las las 12 no no 10 10 las 10 en brasil así pues aquí para que veáis aquí los directos se desmadran porque son las tres de la madrugada triste la madrugada pero hemos llegado a tener el récord de a las cuatro y pico de la madrugada y directo de seis horas seis horas en eso es un poco el récord es seis horas nuevamente últimamente un poquito menos porque hay un hay un un chico que es corredor que entraba siempre alrededor de la una y media a las dos pero ahora últimamente no tiene tiempo de entrar y entonces no entra porque si entrara nos ponemos a hablar pero últimamente duramos un poco estamos cortamos un poco antes por eso porque él no entra ya y bueno a veces pues se te acaba el tema no pues uno pregunta algo pero al final de momento que lo hemos charlado ya todo ya hemos hablado de todo y bueno pues cerramos no y ya está pero bueno se se alargan y se alargan los directos porque yo bueno pues mucho mucho gusto mucho gusto voy voy a comenzar a asistir tus vídeos en esto a disposición cuando quisiera mandar una invitación para para esto los vídeos entonces charlas en directo esto aquí esto a disposición a vale bueno si exacto si bueno te digo el horario por si en algún momento pues quieres pasarte sin compromiso ella lo sabes los hacemos los martes y los viernes bueno de realmente en el horario de leonardo murglia los martes lo que pasa es que bueno nosotros los empezamos a ver los empezamos a las 10 y media últimamente antes era a las 10 de la noche pero claro ahí serían las 5 de la tarde ok ok bueno no sé si es horario de argentina ahí es horario de argentina igual lo mismo lo mismo lo mismo entonces serían las 5 de la tarde de ahí o sea es un poco pronto ahí seguramente pero bueno aquí son las 10 10 10 y media de la noche cuando los empezamos y tardamos pues eso como ahora pues tienes unas 4 horas unas 4 horas lo mínimo 3 lo más perfecto perfecto esto lo que iba haciendo los martes y viernes en cualquier momento ya digo pues si quieres pasarte pues un placer encantado y como veo que además te sientes bien en el español pues te entiendo porque si no algo diría no te puedo entender no puedo sabes pero yo que te defiendes bien te entiendo perfectamente sí sí yo yo entiendo no inglés o lo español de los españoles es mejor para para mí yo consigo comprender mejor que los dos argentinos dos uruguayes viene de venezuela no consigo comprender nada nada parece ser un muerto un otro español no consigo un consejo vale ok muy bien más hasta la próxima encantado de conocerte y yo iré igual viendo tu canal aprendiendo portugués sí porque ahí sí que está en portugués realmente verdad no es no es importunol como esto hablando ahora ya 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 entiendo muy bien vale pues nada pues encantado un placer y ya sabes que cuando quieras pues por aquí estamos vale nada hasta hasta la próxima que va muy bien venga adiós vale cortas tú cortas tú sí 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 ok vale pues ya está y bueno pues nada por aquí que habían comentado volte y sergio aquí hay gente que habla en portugués ya no los entiendo mucho sergio o mayor youtuber de corrida todo mundo con oliveira es claudia sí que aguanta que aguanta que voy a echar lo mismo estoy volviendo del trabajo y nunca llego a esa hora va y corintián que no lo entiendo el tono al iberia pero bueno va y debe ser como hasta la próxima me imagino pues igual encantado hasta la próxima el ton imagino que que es eso y a vale y juan palo texer que decía que no que no pero al verte que hablas en como en portugués no o brasileño de igual digo pues a lo mejor lo conoce vale muy bien pues de momento hemos llegado hasta aquí en directo un placer fíjate hemos tenido ahí una persona ahí de alto nivel ya vale el leonardo también que no de menos precisamente el leonardo un placer leonardo murguia y bueno para el que quiera bueno el el sergio lo hemos mostrado el sergio que era el canal corrida do ar vale que viene a ser un poquito como correr en el aire o correr sin pisar el suelo un poquito la descripción en español sería un poco parecido y os voy a poner enlace del canal de leonardo murguia que aunque mucho lo conocéis pero bueno por si alguien no lo conoce pues ya que ha entrado ya sabéis que tengo la costumbre además de que toda la gente que entra pues siempre pongo su canal intento acordarme carlo garcía amigo no lo he puesto hoy él tampoco es muy de trail pero igual en youtube carlos garcía amigo buscarlo vale que también tiene alguna cosita de de trail o algún directo también que estaba yo también en algún directo y también está muy interesante vale entonces el canal de leonardo murguia voy a ponerlo para que la gente pues también lo conozca la media lo conocerán pero él está en argentina vale para los que traen el directo así un poco ya retrasado vale que vengan tarde pues aquí lo vamos a compartir la pantalla uy la verdad es que no tenía yo el traje digo hostia y yo con estas ropas aquí entra gente bueno pues a ver este compartir vale pues aquí está vale leonardo murguia aquí lo veis escrito porque es un poco complicado eh de entenderlo así el de oídas la primera el apellido vale leonardo murguia yo ya me he acostumbrado mucho ya lo conozco perfectamente vale pues aquí está sus vídeos vale tiene muchísimo de material de material de zapatilla entiende muchísimo y tiene información vale super información sobre todo eso y luego también su canal también eh habla mucho del tema triatlón que mucha gente que aquí de españa seguro que le interesa pues exacto tema triatlones eh desde los ironman estos grandes no hasta los triatlones creo que se llama 70.3 no que hay unos más reducidos no que son como a la mitad o un tercio o un cuarto de los marazones de los air o más no me parece que es bueno en fin eso ya los que entendéis del tema ya ya sabéis a lo que me refiero tienes traje ronis es no este de pesas claudia este es de este es del world jean con el mono me gusta mucho este porque tiene el mono veis el mono que guapo pero no sé si veis el mono que guapo eh con con las la pesa doblada eh me gustaba sé que esto tiene ya un montón de años este pero a ver para entrenar aquí en casa fabuloso tengo varias tengo rojo tengo gris tengo verde tengo un montón de y un montón bueno pues vale claudia me voy que descanse en feliz el mejor chac en el que estado por ser internacional hoy hemos estado internacionales totalmente no importa quién está jesús vale vale pues ya está pues pues encantado claudia mira si te ha gustado un poquito el directo y también un poco más entretenido no que ha entrado gente nueva pues también no y ya está no no hay mucho más que decir yo casi si tenéis alguna pregunta de última hora pues me lo comentáis y si no pues lo vamos cerrando porque yo creo que que mejor así terminar que haber charlado pues eso con dos crats ahí con leonardo y con sergio yo creo que ha sido un poquito lo mejor entonces no quiero estropearlo ahora haciendo un ratito aquí que a lo mejor no tengamos tema me entiendes creo que cerramos y queda ahí perfecto vale entonces si tenéis cualquier pregunta comentarlo ahora o que haya para siempre ya si no pues para el próximo para el próximo directo o mira lo que podéis hacer si queréis mira una cosa que no había dicho si queréis en este mismo directo que los directos no suelen muchos comentarios si tenéis preguntas para el próximo ponérmelas vale me la ponéis en este directo en el 94 vale me escribís oye para la próxima habla de tal tema comenta tal o cual lo que quieras vale y entonces yo me las apunto y al próximo directo pues contestamos vale yo creo que va bien como es dos veces a la semana vais a estar lo pregunto mira lo comentáis hoy que es martes ya madrugada ya miércoles el viernes lo estamos contestando vais a tratar poquito en tener la respuesta vale vale carlos buenas noches gracias por los consejos que descanses muy bien muchas gracias y mira me ha quedado un poquito el brócolito no me lo ha acabado el todo aunque se me ha ido la hambre ya vale bueno pues nada encantado con todos de haberlos tenido aquí en el directo super chulo hoy y nada hasta la próxima lo dejamos aquí y ya está las tres y cuarto de la mañana últimamente el viernes probablemente sea a las diez y media vale porque ya sabéis que tengo entrenos y tengo cosas y probablemente sea a las diez y media el viernes vale el directo empieza a las diez y media vale pues venga chao un saludo a todos venga hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.